Hola a todos maestros y maestras, bienvenidos a Fórmula Educativa número 76. A todos los que están en el chat, recuerden darle su like, compartir el video, mandar su superchat y hacerse formulador, porque nos ayudan a crecer este programa, este proyecto. Y bueno, a todos los que están en el chat, salúdenos, cuéntenos si nos vemos o nos oímos bien. Y bueno, ¿cómo estás, Santos? Muy bien, Edgar, como cada sábado aquí acompañándolos, maestros, gracias por estar aquí, a los que ya dejaron su like, a los que ya compartieron. Recuerden, es sabadito de Fórmula Educativa, pónganse cómodos, pongan el podcast en su televisor, relájense, vayan por su botanita, por su bebidita y a disfrutar un rato con su celular, ponen el Fórmula Educativa en la pantalla, con su celular en la mano para estar escribiendo en el chat, cómodos ahí, disfrutando de este podcast. Jaime, ¿cómo estás? Oye, con trabajos, o tienen celular o tienen computadora, estoy diciéndoles a los maestros que... La Ucicam tiene otros datos, Ucicam tiene otros datos, amigo. Pónganlo en la tele y después en el celular y... En la de sus cuartos, cocina, todos lados donde tengan tele y pónganlo. En su refri con tableta y también pónganlo, ¿no? Aquí esperando pasen los anuncios, dice, bueno, ¿cómo están maestros? Pues estamos aquí para compartir varias cosillas, varios datos de la semana, varios cambios y varias recomendaciones también, ¿por qué no? Entonces, pues aquí, listo para darle con todo. Ya saben, y aquí yo sí voy a meter parte de la queja, ¿no? ¿Qué es queja? Es queja generalizada. Que hay cierto personaje que es de Michoacán y cree que esto también es Michoacán, ¿no? Entonces, este, no quiere llegar, ya no quiere trabajar, a cada rato quiere pedir días. O sea, le digo, esto no es la SEP de Michoacán, este, Alex, por favor, conéctate, haz tu trabajo, busca los TikToks. Dice, ay, no sé, no sé, porque me quiero ir de paro. Y yo, ¿cómo que de paro, Alex? Pues es un programa que transmitimos en línea. Le digo, o sea, no, ¿cómo te vas a ir de paro? Pero bueno, a ver si se conecta ahorita la majestad. Yo digo que le vayan a poner a Instagram, oye, ¿tienes trabajo? Oye, te estamos esperando ahí, llénelo de mensajitos para que se acuerde que tenía. Pero ni leen los mensajes, eso es lo feo. O sea, a lo mejor tomen ahorita una captura de pantalla y, este, lo suben a Instagram, lo etiquetan a él y dicen, ni modo, sin Alex Dubé porque no quiere trabajar. Sin Alex Dubé porque es de Michoacán. Ah, Daniel Herrera dice, el profe Alex tiene vida social, no como nosotros. Llegamos al programa 100 y cerramos esto, ya. Programa 100 y nos vamos, para que empecemos a disfrutar el sábado. Aquí Sofía tiene una estrellita y también Lucy. ¿Por qué? ¿Qué significa la estrellita? Cambiaron los íconos. Que son miembros del canal y que ya llevan ciertos meses. Ah, mira, ya ves, Lucy. Profe, Eduardo, fíjese que, pues, hubo muchos memes muy interesantes, muy divertidos, de que mi Gober bombardeaba las nubes aquí en Nuevo León y se iban a Puebla, se iban a Tamaulipas, se iban a otros estados, donde llueve, 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 y aquí en Nuevo León nada. Entonces, apenas hace algunos, que fue ayer, antier, una lloviznita ya en forma, pero sí, ha estado muy botán aquí en Nuevo León. Nos hemos estado riendo mucho de que está bombardeando las nubes y no, nada más, ténganme paciencia, no soy Tlaloc, pero vamos a tener agua y se va para otra parte. No, amigo, ¿qué pasa en Monterrey? No, no, no. Pero, ¿de qué nos reiríamos si no son de esas cosas de la vida, la verdad? Si un hombre necesita a alguien así. Se fue Peña Nieto, se quedó tu gobernador. Oye, es cierto, me voy a traer el sombrero porque ayer me estuvieron diciendo que me parezco a Franco Escamilla, ¿sí vieron? Vi tus historias con sombrero y dije, ahora me lo digo con una doctora ahí. Antes de iniciar, a mí me gustaría, a ver, déjame acomodar aquí un poquito, pues que nos presentes el setup, Edgar. Ay, claro que sí, pues ya necesitaba yo que fluyera la energía. Esta es una partecita del set. Ayer en Facebook, por ahí les compartí como más partes de la escenografía y en los videos de la semana van a ver como donde se graban estos videos para mi canal, ¿no? Este es para Fórmula Educativa y cuando estemos todos juntos, fluye. Ya pinté la pared de azul, a ver si con eso me llega la placa, ¿no? Ya nada más YouTube, mándame la placa, Pórfis. Y además... Pues llega a los 100.000 suscriptores, Pórfis. Oye, esta semana subí cuántos videos, creo que nada más me faltó un video para cumplir uno diario. Entonces he estado, he estado. Y lo que está de fondo son cosas que me han regalado los maestros. Una maestra de Nayarit me lo regaló. Libros que me han regalado algunos maestros arriba de los mandalas. Entonces siempre pongo cosas aquí que ustedes me dan y pues feliz y con buena energía para darle de aquí hasta los 100.000. Eso, bien, bien, bien. Qué bueno. Yo me hubiera esperado, ¿no? O sea, yo hubiera dicho, a ver, llegamos a los 100.000, hubiera puesto como ese reto, ¿no? Maestros, apóyeme, llegamos a los 100.000 y renovamos el espacio, ¿no? Así. Pero es que ya no fluía, Jaime. Yo ya no fluía, yo ya sentía que estaba estancado. Como que hacer todo esto, además de que me cansé, bueno, no tanto, pero como que me llenó de energía. Y sí, y sí, sin duda. Mira, Jaime, dice la maestra, Antenia, dice, le falta a Jaime la pared azul. Oye, ¿te animas o no? Maestra, Antenia, primero que te digan si realmente él quería un azul. A ver, o sea, que platiquen bien su historia, porque si no van a creer que ya todo el mundo se tiene que pintar la pared azul y no. Diles, a ver, explícales por qué está azul. Les cuento, yo vi una imagen en donde me inspiré para mi escenografía y había un tono aqua, ¿no? Entre verde, entre azulito de fondo. Literal, saqué la captura y fui a comprar la pintura. Y le dije, quiero este tono. Me dijeron, ah, sí, sin problema. Me dieron el número, me dieron los botes de pintura. Llego acá, pintan y tras, que me queda este color. Pero aquí Santos ya me había echado la mala vibra. Me dijo, no te va a quedar así. La mala vibra, la mala vibra, dice. No es cierto, maestros, no es cierto. Le advertí, le dije, no compres el galón de pintura. Cómprate un botecito chiquito, haz pruebas para que veas el tono del color de la pintura. Porque a mí me pasó, yo quería un tono distinto. Y después de que pinté, me quedó uno más oscuro. Entonces dije, que no te pase como a mí. Primero haz la prueba y luego ya ahora sí lo puedes, que te quede el tono que quieres. No fue mala vibra, fue sugerencia. Que no la tomaste, bueno. Pero es que te lo juro que, o sea, me enseñaron y era igualito. Y yo dije, pues claro, va a quedar así. Y pintan y creen realidad, expectativa y realidad. Les voy a subir un meme así para que vean cómo era el color que quería de fondo. Pero se ve bonito, o sea, a mí me gusta cómo se ve. A mí... Humillado quedé. A ver, maestro. Este era el tono que quería Edgar. Expectativa. En el chat escriban en qué porcentaje está la idea contra la realidad, la ejecución ya, el setup de Edgar. Esta fue la inspiración. Esta fue la imagen de inspiración. Y tenemos por aquí la realidad. Qué bobo. Me encanta porque es como cuando Edgar compró el libro para dibujar. ¿No? O sea, igual, no sé. A ver, tengo este para pintar mi cuarto. Vamos. Un 50%. Menos 100% arriba. Ay, pero qué bonito, pero qué bonito. No, eso sí. Un lugar ordenado, bonito, limpio. Queda bonito. Pero para que no crean que era colocarlo azul. Porque entonces me van a decir, maestro, le falta el azul a usted. No era azul. Él no quería un azul. Él quería un verde aqua. Así es esa tonalidad. Se ve que se ve muy bonito esta tonalidad. Seamos sinceros. Sí, sí, sí. Para los 100 mil. No, a ver si ahora sí lo encuentro. Como cuando compras en internet. El chain o como son los memes, ¿no? La ropa. Ay, no, no, no. Ahí está. Se intentó. No me exijan a mí que lo pinte de azul. Porque no era azul lo que quería Edgar. No va a quedar. Nunca queda el tono. A ustedes les ha pasado. No, o sea, que dicen voy a pintar mi casa de tal color y no queda. O sea, nunca queda. Es lo mismo, pero más barato. Ay, José Héctor, qué feo. Qué feo. Así pasa cuando compras en chain. Pero se intentó. Se intentó. Mira, dice. Ah, qué ve maestra de color que quería con el que tiene, pero se ve padre. Eso. Eso, eso. Se ve padre. El detalle es que van a decir, profe, miren ya todos de azul. Entonces le toca a usted de azul. No, no, no. Por eso usted a Goku, mire. Yo lo pongo azul. Para que se vea. Ahí está. Ahí está. Gracias por levantar las manos, por dejar sus likes y le está llegando aquí la energía. Eso. Y se va a poner rojo cuando lleguemos a muchas superchats, dices. Por favor, me traigo la genquidama. Espérame. Dice, a mí sí me quedó como quería. Ay, Gisela. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra Reinis. Muchísimas gracias por el apoyo. Dice, saludos a mis queridos maestros desde el Estado de México. Aquí apoyando un poquito. Tengo COVID. Ya estoy. Ya soy estadística de la quinta ola. Maestra Reinis, pronta recuperación. Y que esperemos no sean muy fuertes los síntomas. Ánimo. Tengo que apagar la luz, ¿verdad? Para que se va a mejorar el estado. Pero, ¿por qué apaga la cámara? Acá son otros pantalones. Algo así. Un operado. Fuertes declaraciones, ¿verdad? Hace como calor. Está lloviendo, pero hace calor. Bochorno, bochorno. Sí. Me muere. Así en grande. ¿Se ve morado? ¿Y cambia de color? Sí. Eso, ahí está. Me cubro el agua para que se vea más el color. Yo no. No sabemos. Mira, ese sí se ve más. Ese sí se ve más. Ahí está el naranja. El azul. Y trae su controlito, ¿no? Para que quiera. Con lo que quiera. La ponemos del color que quiera. Kamehameha. A ver, el azul. Kamehameha, dice. A ver, déjalo con un amarillo. Ahorita se le cae, ¿no? Ah, mira qué chido, sí. Es más, así que sea tu imagen todo el día. El día de hoy. Es gallegófiloso. Vengo con energía, vengo con energía. Mira, ahí está el color que querías, Edgar. Sí. Yo sí lo logré. Oigan, maestros, díganme qué color es de pintura. Es ese, es ese. Y mándenmelo por Instagram. Y ahí rasengan. Ay. Ay, no, miren, es la luna. Estamos viendo la luna porque ya tenemos telescopio. Y ya pueden ver la luna. Miren, nadie, ni la NASA puede ver la luna así. ¿Qué cuánto te costó, Jaime? No, fue el regalo del día del padre. Ah, ok. Entonces, por eso. Sí se vende por separado, es la luna. Entonces, la agarras y cambia de color. O puede cambiar de colores. Es una lámpara. Pero, este, si la, si la pusieron a Goku, entonces, como lo está agarrando un cuervo, parece la genquida. Mira, Alex, tú, Edgar, aquí ya te están diciendo el color. Verde, reyes, turquesa, luna azul, otro que es luz orfanato. Ok. Ese no lo conocía. Está bueno ese color, eh. Me voy a grabar, van a ver, me voy a ir a grabar yendo a cómics, a donde sea. ¿Me da, por favor, azul orfanato? Yendo a cómics. Es azulcente, dicen. Con las elecciones, ya ves. Es azul, azul, ¿cómo se llama? Nueva Alianza. Ay, no, 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 pero. Miren, sí lo tienen muchos. Dave, en Instagram, escríbeme, dime así tal cual, donde lo compraste, porfa, para los cien mil. Porque ahorita, miren. Qué clave y todo. Es más, mándamelo, mándamelo por FedEx. Madame Sassou. Sí, es. Madame Sassou. Para la próxima, para el próximo, este, llévenos a Damos, que salga también la luna. Bien, pues arranquemos, a ver, pues esperamos a Alex para la intro, no quiso llegar, típico de Alex. Bueno, vamos a arrancar con las rapiditas, a ver. Entra. 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 A ver, empiezas tú, Edgar, ¿qué traes de rapidita? Yo traigo algo que a mí me dio vida. O sea, a mí algo que me ayudó a que tuviera energía esta semana fue la UCCAM en Querétaro. O sea, la UCCAM en Querétaro a mí me dio una vibra de una energía ver a la maestra de la piña bien enojada. O sea, ya saben que tiene su tono de voz ronco. Porque estaba enojada, estaba realmente enojada ver al licenciado Miguel Ángel también que escuchó los abucheos de los maestros de Querétaro. Pues yo creo que les da otro pulso para darse cuenta que los maestros no están felices a través de sus procesos. Entonces, bueno, sabemos que el 28 de junio en Querétaro se llevó una reunión sobre el reconocimiento a la práctica docente. Y en esta reunión, varias de las cosas que me llamaron la atención son, primero, que la maestra de la piña dice, los maestros no solo tienen que leer la convocatoria, tienen que leer los acuerdos, ¿no? O sea, ya dijo que no leemos más que la convocatoria. Punto número uno. Así lo dijo. Así lo dijo. Yo también cuando lo vi, por eso me dio mucha vida. Yo sentí que estaba enventaneando en la oreja así cuando se pelean, así de ese calibre. Dos. Ella menciona que las definiciones que toma la UCCAM no son al vapor. O sea, que están muy bien pensadas. Entonces, si están muy bien pensadas, ¿por qué se tendrían que modificar los acuerdos año tras año, no? Tres. Y esto es lo que yo digo. Si ustedes son amigos de la maestra de la piña, ya no le hablen. Ya ahí quemó una supervisora que era su amiga y que ganaba más de 90 mil pesos al mes. Pues con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, no? O sea, la verdad. Yo sí que quedé como que qué feo. Y menciona que carrera magisterial era un método que agrandaba las desigualdades. Que no es lo mismo esta supervisora que ganaba 90 mil pesos y aquel maestro que está en una comunidad lejana que ganaba 4 mil. Yo solo quiero preguntar algo aquí. A lo mejor en mi estado las cosas se viven diferentes. Cuando eres nuevo ingreso, ¿a dónde te mandan? Lejos. Lejos. Lejos a las comunidades más alejadas. Entonces, esa persona que gana 4 mil pesos, que ella estaba mencionando, pues seguramente es un maestro, en su mayoría, no todos, de nuevo ingreso. Y si tú tomas en cuenta la antigüedad, pues sigues acrecentando la desigualdad, porque ahí se empiezan a disparar los grupos. Otra cosa que me llamó la atención dice, yo no tengo carrera magisterial y vivo dignamente. Y si vives dignamente, entonces, ¿para qué te haces político? No, porque yo digo, si tú vives dignamente con tu sueldo de maestro, pues sigues siendo maestro, te jubilas y llevas ese sueldo para vivir bien. Pero entonces, ¿por qué aspirar a ser político? Porque no creo que gane lo de su sueldo base siendo política, ¿verdad? Otra cosa, yo vengo a soltarme veneno, ya no me van a aceptar nunca los de la hostia. Otra cosa que mencionaba la maestra de la niña, que me dice, no, 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 se me trajo la lengua, y que me dio mucha risa es, a mí me gustaba cuando me daban un diploma. Y yo concuerdo, ¿no? Cuando trabajas en una zona escolar y ganas un concurso o algo, tus estudiantes te dan un diploma, pero es algo micro, algo en tu zona, algo en tu sector. Doctor, ¿cómo utilizas esto para argumentar que el reconocimiento de la práctica docente es una medalla y un diploma? Yo creo que los maestros esperarían otra cosa, y aquí yo quiero pedir una encuesta, Jaim, Santos. Yo quiero preguntarles, maestros, ¿ustedes creen que realmente un diploma nos hace felices o que el día de hoy necesitamos incremento en nuestro sueldo? Yo quiero preguntar, porque a lo mejor, pues la maestra Adela, como siempre vivió dignamente, pues dice, el diploma está chido y con eso me conformo. Pero a lo mejor habrá maestros que digan, no, pues yo no quiero el diploma, ese me lo da mi supervisora, ¿no? O mi jefa de sector. Entonces, yo quiero preguntar para que esos datos también los vean ellos y digan, ah, caray, quizás esto no debió ser así. Y si no tienes presupuesto para algo, pues mejor no lo haces, ¿no? No haces, no te inventas una convocatoria así para un diploma y una medalla. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que dice, la educación no es un derecho. La educación es un derecho, no es un negocio. Y entonces, ¿por qué tomaste escuelas particulares para el proceso de admisión si no es un negocio? Porque nada está hecho a la vapor, como ella mencionó. ¿Verdad? O sea, digo, a ella también ahí reconoce, ella también ahí reconoce que muchas escuelas particulares con Reboi, pues les daban las constancias para participar sin que hicieran nada. Entonces, ¿no que todo estaba muy bien pensado? A mí, la verdad, esa parte a mí me dio vida. Yo dije, qué bueno que los maestros de Querétaro no sean agachones, como en otros estados donde ha ido, y aplausito y todo padre, y que le hagan ver que hay cosas que se pueden mejorar. La neta, a mí me dio vida. Pero sí, ¿a poco o no? Te pregunto, Jaime, ¿tú viste que en Veracruz la buchara? No. Bueno, yo no vi el labucheo, no escuché el labucheo. O sea, yo se me aventé todo la... Cuando lo subieron por primera vez que fue antes del en vivo que iban a tener, donde iban a hablar de promoción horizontal, escucho las palabras que estaba diciendo de la piña, y me empiezo a encender porque escuché una sarta de tonterías y dije, la madre, o sea, de aquí va a salir un video súper especial, ¿no? Porque empecé a anotar, y tengo varios datos que tú ya soltaste, así, ¿no? De, no, hombre, y tenemos esta evidencia. Híjoles, ¿no? O sea, tanta tontería que empezaron a decir. Y ya después dije, bueno, esto lo voy a guardar y me lo voy a llevar en la charla, en la conferencia que tuve en Nayarit. De ahí yo saqué varias cositas. Y además les diste un formulario. O sea, yo vi que les pusiste un formulario y son datos que ellos no ven. Sí. Sí, sí, sí. Hay otro dato que me llamó la atención y quiero preguntarles, ¿qué opinan? Bueno, son dos. Dice, UCCAM asume los errores y da la cara. Cuando hay algún error, te mandan con la UCCAM del Estado y la UCCAM del Estado te manda a la Nacional. Entonces, eso no es dar la cara. Eso es la verdad que no dar la cara. Así que no se hagan. Les cuento aquí un caso. Una compañera que participó para Supervisora de Educación Especial, acá el Estado le puso en antigüedad los últimos años que lleva como directora. No le tomó toda su antigüedad. Va, ¿no? Manda su recurso de reconsideración y la UCCAM federal le contesta. Es cuestión del Estado. Y la UCCAM estatal, a cargo de la maestra María Cruz Nochebuena, le contesta. Es la UCCAM nacional. Y la maestra tiene los dos oficios de las dos respuestas. Entonces... Que me los mande, por favor, porque los quiero agregar al video que le quiero hacer a piña. Pero dime, ¿a poco no es una incongruencia? ¿Puedes dar la cara mandándolos de un lado a otro o no es dar la cara? Y lo último que esta parte de la intervención de la maestra Adela, porque más al rato yo quiero pasarme a refinar a lo que dijo el maestro Miguel Ángel, el licenciado. Dijo, las escuelas tienen necesidades y yo sé dónde se quedó el dinero. Entonces, ¿por qué no denuncias? Si tú sabes de un acto de corrupción, porque eso es lo que da a entender, pues si te callas, eres igual de cómplice que todos. Denuncia. Y ya sabemos que a Lucicam le gusta últimamente sacar oficios y denunciar. Denuncia, maestra Adela Piña, si tú sabes dónde se quedó el dinero de los otros años anteriores. Ahí está. Sí, no, ahorita vamos con el otro. Debiste haber hecho un video tú completo de lo que tú considerabas que estaba mal. O sea, yo me lo guardé. Me quedé así como pensando. Yo me lo guardé. Para decir, esto me lo llevo parte, lo pongo en Nayarit y después lo saco en mi canal. Porque sí, es muy incongruente todo lo que dice Adela Piña. Muy incongruente. Y empezó, no, espérate, y empieza con lo que dice el licenciado, ¿no? O sea, no, es que todo el dinero va a las escuelas. Los niños se voltean a ver si no, ¡cuál es la escuela! O sea, ¡cuál es el dinero! Bueno, o sea, así como la riega completamente. A lo mejor ese dinero también se fue el programa de la Escuela Es Nuestra porque ya ves que ese programa tiene todo el dinero del mundo. O sea, todo se soluciona con eso. Es muy incongruente y es muy incongruente decirte que ahorita todos pueden participar y es abierto y te das cuenta que en Veracruz, limitado, los maestros estatales no pueden participar porque no hay presupuesto. A los maestros que ganaron la promoción horizontal no les han pagado, solamente les pagaron ciertos meses. Claro. A mí, la verdad es que te digo, vivimos en la irrealidad y cuando vas y escuchas a algunos maestros que se atreven a decirte, ¿no? Esto está mal, esto está mal. Tú, desde tu privilegio, para que se enoje de Adela Piña, no te das cuenta que te lo están diciendo porque lo viven, o sea, te lo está diciendo la maestra que trabaja en esa localidad de Querétaro. No tenemos computadoras, que los procesos sean presenciales y dan la cara diciendo hay irresponsabilidad de la autoridad estatal. En ese momento, si yo fuese secretario de educación, por eso nunca lo voy a hacer. Yo le diría, ¿sabe qué, maestra Adela? No le falte el respeto a mis maestros y retírese de mi estado. Así de sencillo, no se le puede dar apertura a una persona que va a faltarle el respeto a los maestros porque les habla feo, o sea, realmente les habla feo, déjalo ronco, no, no, no. Y sale ronco y dice, no, es que lo ronco podría confundirse, ¿no? Cuando escuchamos su voz ronca, nosotros podríamos pensar que nos está gritando, que es, no, no, no. La forma en cómo ella se dirige, insisto, hablamos mucho de una horizontalidad, de un gobierno para servir, pero seguimos teniendo estructuras donde yo soy el jefe y yo mando y ustedes se friegan a lo que yo diga. Así pasa. Pero bueno, ya saqué un poquito el foie. Lo tenía guardado, ¿verdad? Tenía el veneno guardado. Te dejaste. Maestra Vero, muchísimas gracias por el apoyo. Feliz de compartir una noche más con ustedes. Bendiciones con cariño. Muchísimas gracias, maestra. Dios lo multiplique. Ese video lo subes a tu canal, así con esa forma de ataque, nada más, llegas a los 100 mil. Conste. Llegas a los 100 mil porque entonces... Y me corren de step, dices. ¿Por qué te van a correr de step? Bueno, a mí, si me mandaron a hablar, a ver, ok, en algún momento me mandaron a hablar en el sentido de que me pidieron que le bajara, pero al final es mi libertad de expresión. Entonces, y nada tiene que ver lo que yo hago en mi trabajo con lo que yo opino y genero. Aunque yo esté en contra de lo que la autoridad me dice, cuando es una instrucción que viene de arriba, yo la tengo que acatar y me podré quejar en mi canal, pero yo de todas maneras llego al trabajo y lo comparto. Y los docentes ya saben que mi trabajo es hacerlo, bajarte la información. Estoy en contra, pero tampoco puedo hacer nada porque no soy nadie. ¿No? Tampoco voy a decirte tú desobedécelo, ¿no? Miren, maestro, hay que echarle ganas. Buscamos la manera de hacérselo más sencillo para ustedes, hicimos estas adecuaciones para ustedes. Ahí está. ¿No? Y está bien sacar esa situación. Si te mandan a hablar o si te quieren correr, no, hombre, hacemos más que un paro, o sea, no se puede. Entonces, por eso está molesto conmigo, ya me dijeron, está molesto contigo el sindicato, está molesto contigo la SED, está molesto contigo la USICAM, está, o sea, yo dije, mucha madre, o sea, ¿a quién le caigo bien? Pues hagan bien su trabajo y ya no están molestos conmigo, porque cuando hacen bien el trabajo se les aplaude y se les ha mencionado, ah, qué buena opción tuvieron, ah, miren, en esta ocasión el examen fluyó bien, no es lo correcto, pero fluyó bien, ¿no? Se les ha aplaudido, no vengan a decirme ahorita que, por favor, si ahorita su plataforma no sirve que tuvieron que dar más días de promoción horizontal. Y fíjate, por ejemplo, en los estados que salió la convocatoria, qué padre, ¿no? Pero Puebla salió una semana después, menos días todavía, ¿y a poco pasó algo ahí? No, ahí sí nos tenemos que quedar callados y aguantar todos, porque son las indicaciones verticales. Entonces no mentamos con un discurso que en la práctica las autoridades no llevan. Eso es a mí lo que me queda como muy triste de que nos damos cuenta que seguimos teniendo a personas en puestos que no son empáticos con nadie. Pero a ver, nada más aclaro que todas las autoridades están molestos conmigo y ahí hay uno que otro que me odian, pero ustedes ya se lo porque quieren, ¿no? Yo estoy bien buena onda. Sí eres. A ver, Santos, diles algo. Yo pensé cuando estaba viendo el video que no los iban a dejar hablar. Yo dije, es demasiado el enojo que hay hacia la UCCAM, los tienen en vivo, los tienen de manera presencial ahí, no los van a dejar hablar. Y fluyó la reunión. Hubo el reclamo, hubo esta situación, al final del día se comportaron los maestros de un, fueron respetuosos de la institución, pero yo esperaba, dije, los maestros están muy molestos y quizá ni van a permitir la realización del evento con las protestas, con el enojo hacia ellos. Sí considero que no creo que les vayan a quedar ganas de hacer otro evento en vivo donde tengan maestros y estén hablando de un proceso porque los errores siguen y siguen y siguen y las situaciones que de sus procesos se siguen presentando que vienen a representar un problema para los maestros que quieren participar. Por ejemplo, en la promoción horizontal en Veracruz, ahorita lo mencionaban muy bien, no van a poder participar los maestros estatales porque supuestamente no hay presupuesto. Hay adeudos de, en este caso, la promoción para los que ya la ganaron y también en el caso de la plataforma de Venus, la ventanilla única de servicios, tuvo errores el último día, el día primero, no entrabas y no te aparecía el enlace para generar la cita, entonces ampliaron el periodo y se vence el día de mañana el periodo para la generación de la cita y todo eso pues viene a sumar la lista de errores de inconvenientes y obviamente ya los maestros se desaniman aún más de lo que ya están por los elementos multifactoriales que están considerando, que les pongan trabas al momento de poder generar su cita para el registro, que no puedan, que no les aparezca la opción, entonces menos participar en este proceso y lamentablemente menos presupuesto se va a destinar. Sí, y sobre todo que cuando yo veía la entrevista que le hicieron al secretario de Veracruz me decía bueno, pues es que los federales porque viene de la federación el dinero y bla, se justifican, o sea, realmente me doy cuenta y es lo triste que nuestras autoridades no les importamos, o sea, que no nos importamos realmente, no les importa nuestra profesionalización, nuestro desarrollo, no, es una mentira, es una mentira y por eso es importante que personas como ustedes cuando tengan la oportunidad de aspirar a uno de estos puestos sí hagan el cambio y se acuerden de cómo hemos sido vulnerados y cómo nos han pues sí pisoteado y faltado al respeto en todos estos años. Nada más agregar otro detalle, que efectivamente es, ¿cómo podremos llamarlo? Además de incongruente. Es triste, decepcionante. Yo te digo, yo te digo palabras, tú latinas. Yo te traduzco, groserías, yo las digo, no te preocupes. No íbamos directamente hacia que la nómina se federalizara para evitar esos problemas y el presidente dijo que ya se había federalizado. Si el Michoacán es el estado de punta de lanza y no han podido. Espérate, te voy a decir por qué. El presidente dijo que ya estaba federalizada la nómina porque según él, según él, el dinero que le da a los estados es federal. Entonces, yo que soy federal le doy dinero a los estados y ya les digo, mira, esto es para el pago de los maestros, esto es para tales. Ya federalicé la nómina. O sea, ve la tontería que dice el presidente. O sea, dice una cosa que no es cierto y nada tiene que ver con lo que se supone él en un inicio había proyectado. Por eso he dicho, en el tema educativo el presidente nos ha dado pero con todo. O sea, no sé por qué los maestros seguimos así como, ah, sí, sí, ala, ala, este, el presidente Andrés Manuel. Y agregar el, el comentario que dice don maestro porque sí quisiera ahí agregar varias cositas. Dice, la maestra Piña no tiene moral para dirigir la UCI-CAM. Está dirigiendo algo que no le gusta y no está de acuerdo. Por lo tanto, es evidente que no le da interés necesario para dirigir la unidad. Y es una persona tan dolida de la piña, tan dolida, que por eso adecuó las reglas a lo que ella quería y a lo que ella le molestaba. Por ejemplo, ¿cómo le doy prioridad a los normalistas? Porque yo soy normalista. Ah, vamos a darle 15 puntitos más, vamos a darle en primer lugar si hay empate. Entonces, ahí está el primer elemento de como yo soy normalista voy a apoyar solo a los normalistas y los demás ahí les voy a dar algo. ¿Cómo esta parte de carrera magisterial de mi compañera que ganó 90 mil pesos, ¿cómo hago para yo ganar más? Ah, me voy de diputada y ya estoy con 120 mil pesos mensuales. Pero ella vivía dignamente con 4 mil pesos, entonces que regrese todo lo demás que le pagan. pero bueno, a ver, ya llegó Alex que parece de la piña. No le gusta su trabajo de fórmula educativa ni quiere llegar. Ya llevo una muy mala racha siendo honesta. No, sinceramente estaba jugando turista mundial, pensé que se iba a acabar rápido. el turista que se acaba en 30 minutos, ¿no? Duró más o menos como dos horas y media, pero gané. Es lo importante, que es lo importante. Le puse una tunda a mis hijos, él los eliminera y aquí no me la perdonaban, pero pues sí, traía un paconón de billetes, pero no se rendían. Este, perdón. Yo, chardeando de mis hijos con mis hijos. Este, ¿están peleando contra Adela? Un poquito, sacamos el FUA. Bueno, saca el FUA. ¿O de Veracruz? De Querétaro, de Querétaro. Es que todo está bien, según ella. ¿No lo viste el de Querétaro? Me dijo Edgar que lo vieras donde se enojó. Sí, es que yo le dije, o sea, yo lo vi, le dije a Alex, yo quería reaccionar a ese video, pero por una otra cosa se me fue la onda, ¿no? O sea, como que no lo hice porque eso hubiera sido mi quinto video en la semana y ya cumplo mi semana. A lo mejor fue porque no te tocó el azul que querías. Estaba triste por el azul. No, no, no. Pero bueno. Bien, a ver qué traes de rapidita tú, Alex. Ay, rapidita. Ay, sí la traía, espérame. Sí la traía, buena. ¿Cuál era? ¿Cuál era? A ver, maestros, que Edgar no lo quería pintar de azul, entiendan. Era verde agua, entonces me van a obligar a que yo lo pinte de azul. No lo voy a pintar de azul, eh, desde ahorita les digo, no lo voy a pintar de azul. Porque aquí no se trabaja en equipo. Eres toda de la piña. Para que se note. A ver, líder. A ver, la piña ingresó al chat. Bueno, pues la rapidita supongo que ya hablaron de que se alargó lo de horizontal, ¿no? No, dale, a ver. Lo que tú quieras hacer es tu programa. Llegas a la hora que quieres, no ves los videos que te decimos, ve, tu programa. A ver, ¿cuál es tu nota? No, pues no sé si ya vieron. Lo que tú quieras, jefe, a ver, sáquela. Acá es un periodo para generar la cita de registro a través de plataformas menos será hasta el domingo 3 de julio. A que no estén molestando, no estén chingando ya. Así casi. Me acabo de desmonetizar en el canal de Edgar. No estamos retransmitiendo. Le vamos a quitar, le vamos a quitar por llegar tarde. Y todavía dices, y desmonetizas el video que con trabajos nos da como 50 pesos y ya empezaste a desmonetizarlo. Maestras, les puedo, si me apoyan en el chat, les prometo que les traigo hombres dos fines de semana. Con. Pues ya saben, si alguien no ha sacado su cita, pues todavía tiene para sacarla, ¿no? Sí, porque, yo digo que, ya hablaron de los chismos, de rápido, pero bueno. Nada, nada, te estamos esperando, Chihuahua. Saca lo que quieras, estamos apenas en el, las rapiditas, jefe, las rapiditas. Tengo una rapidita que hoy sí me sentí como pollito y me defendió a Cajay. A ver, cuéntanos. Ah, cuéntanos. En la semana. Pero, ¿la vas a meter en la rapidita o en el chismógrafo? Ah, es el chismógrafo, sí. ¡Gatos, tú rapidita, por favor, ya! Miren, maestros, he estado viendo en algunos grupos de Facebook, en algunas, este, principalmente grupos de Facebook, los que participaron en el proceso de admisión. Están organizándose y está bien, pero se están organizando, maestros, para sacar una especie de lista de ordenamiento. Eso es imposible. Ah, ya voy, maestro, eso es a lo que voy. maestros que participaron en el proceso de admisión. En un solo estado hay maestros para un tipo de nivel, un tipo de servicio, una asignatura, sobre todo las asignaturas de secundaria, entonces, será muy complejo que puedan darse una idea de la posición en la que quedan a partir del puntaje que tienen de este reporte individual de resultados. Tenemos que esperar hasta que sea la lista ordenada de resultados para ahora sí darnos una idea de qué tantas posibilidades hay a partir de cómo ha sido históricamente la asignación de plazas en nuestro estado. Pero querer hacer esto en el proceso de admisión, maestros, no es lo mismo que la horizontal. Cuando nosotros hicimos la horizontal y que lo estuvimos haciendo aquí promoviendo, era distinto el proceso. En admisión es muy complejo, es muy difícil querer hacer esa lista ordenada de resultados. A ver, espérame, es que aquí me sorprendió esto. Solamente si llega a mil pesos, le vamos a dar así como la buena, porque no manches, ya nos desmonetizaron. Tal cual, como lo dice Omar, llega tarde, falta, y todavía desmonetiza el canal, o sea, no. Pues se ve el apoyo de la maestra Salomé. Falta 900. Vamos. Ya hablaron, es que mi rapidita, es que ya luego no sé si es chismo rapidito. A ver, espérate, deja que saques a tus notas, ya vas a interrumpir ahora, ¿por qué es así? No voy a sacarlo a Santos, Santos interrumpió su propia nota para apoyarte con los mil pesos que te depositan y tú ahora ya no quieres que hable, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo puede ser? Hagan algo, o sea, que cálmelo, ¿qué? Apágalo el micro, Santos. No, no, es de Michoacán. Entonces, maestros, he visto que muchos de ustedes están desanimados por, en la posición en la que están quedando en esa lista, no se, las que he visto no se están haciendo de acuerdo a como, al proceso, a cómo serán acomodadas, cómo serán estas listas ordenadas de resultados y he visto que están un poco decepcionados, un poco aguitados del puntaje y demás, tienen que esperar, maestros, no se desanimen, porque muchos están, como son nuevos en el proceso de admisión, piensan que si no les asignan la plaza en el mes de agosto, ya no tienen plaza y es distinto, para el proceso de admisión van a convocarse a eventos públicos de asignación de plaza agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, dependiendo de la vacancia disponible, obviamente, pero tienen todo el ciclo escolar prácticamente hasta el mes de mayo para que los convoquen a un evento público de asignación de plazas, es decir, si no me hablan en agosto, el primer evento público de asignación de plazas no quiere decir que ya no me van a dar plaza, tienen todavía más posibilidades porque si los veo ahí en los comentarios en algunos grupos de Facebook muy desanimados de que mi puntaje y que me fue hasta abajo en esa lista que se anda haciendo y demás, tienen que ser pacientes y esperar a la publicación de la lista ordenada de resultados por, sobre todo, no es, ah, yo soy de Jalisco y tengo 60 puntos, ah, yo también participé en Jalisco y tengo 72, no, hay que ver en qué nivel, en qué tipo de servicio, qué modalidad, qué asignatura para poder competir contra los compañeros que participaron en, que van, que buscan la misma plaza que ustedes, no es por estado de manera general. y aquí yo agregaría maestras, maestras de admisión, no se estresen, en el año va a haber jubilaciones, va a ser, van a haber ceses, van a haber defunciones, entonces, con calma, con calma, suerte para que te toque, o sea, ojalá y no, pero suerte para que te toque algo. A ver, lo que yo agregaría es, primero, no sean incongruentes, déjense de tonterías y de hacer listitas imposibles, hace poco me mandaron, oiga, profe, estamos tratando de armar una lista del estado tal, para el subsistema tal, era de media superior, le digo, eso es imposible, eso es imposible, querían que yo subiera como un video para que jalaran más, no, no hagan eso en verdad, este, te afecta más en tu salud emocional y salud mental, relájense, no es que queremos ver si la lista aparece como va a aparecer en la lista oficial, relájense, de hecho, lo que tendríamos que profundizar, y este sí es un punto importante y nosotros debemos de ponernos locos, es ver, si realmente que aquellos, que no cumplieron con los dos cursos, que eran obligatorios, aparecen, porque ahí les va, si les dieron puntaje, de eso se debe de hablar, de que según la USICAM, había dos cursos que tenías que hacer, y que si no lo hiciste, dabas por terminada tu conclusión del proceso, pues no, les dieron puntaje, hay evidencia de eso, ese es uno, y dos, qué va a pasar con los que copiaron, porque mandamos muchísimos folios, podemos rastrear esos folios, y podemos ver si aparecen o no, si aparecen, entonces ahora sí, estos procesos no sirven, o la autoridad no sirve quien maneja estos procesos, que fue básicamente lo que dije en Nayarit, la autoridad que está en este momento no sirve, lo que tendríamos que hacer es quitar a los responsables que están ahí, que la mayoría son licenciados en derecho, aeronáutica, aeronáutica hermano, solamente hay una persona ahí, ya está bien esa carrera, ¿sabes por qué? porque nos dan el avión bien fácil, solamente hay una persona ahí, que merece la pena, si la han visto en los en vivos, es la encargada de promoción horizontal, ella sí tiene para que vean, licenciatura en educación primaria, si mal no recuerdo, maestra en educación, no recuerdo el nombre, pero sí creo que es la segunda, sí, 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 ella es la única que podría más o menos, y que cuando habla se nota que sabe de lo que está hablando, no como los otros que inventan, entonces, en eso tendríamos que enfocarnos, en ustedes investigar, si aparecen los folios que se denunciaron, esa es una, y si aparecen las personas que no hicieron los cursos, eso sería lo más interesante, pero bueno, si van a intentar hacer una lista, esto es completamente incongruente, es hasta de risa, porque yo puedo entrar, y me puedo hacer pasar por cualquier persona, y puedo poner que tengo 89 puntos, y colocarme en los primeros lugares. Sí, no, y, chisme, yo tengo un diploma de ella, ella me firmó una constancia de participación hace años. ¿Ah, sí? Sí, 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 luego vemos que dice sus brazos. Yo te lo he dicho. No, 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 fue cuando nos invitaba. Oígase. ¡El palanca, Edgar! No, no, no. Me encanta jalarla. ¿No? ¿No creen que se trae a los de la Conapred, a todo mundo? Yo mando, uno manda correo si no lo quieran, pero a Edgar sí. Sí, ahí vienen ya, pero no, pero no, ella, yo estuve en una reunión con ella, cuando se hizo lo de los perfiles de los ATPs, ahí me llamaron, ahí la conocí, pero hasta este momento que empecé a acomodar como mis papeles para promoción horizontal, salió ese documento y dije, esperen, este nombre yo lo conozco. Y sí es ella. ¿Saben qué es lo bueno? Que Edgar, bueno, ahorita ya, si tienes razón, ya no te van a hablar, porque yo empecé a estar siendo como hasta lindo para dentro de tu estado de que tráiganselo a los programas de Puebla en casa, ¿no? Ahí que grabe algo. Vamos a hablarle a UZICAM, si tú sacas un video hablando mal de la autoridad, te vas a convertir en alguien como yo que se queja de todo, ¿no? Que genera hate, que metieron hate contra la autoridad y entonces ya no te van a hablar. Pero a mí no me importa hablar de, por ejemplo, de Maricruz Nochebuena, yo se los dije, me bloqueó, me bloqueó de WhatsApp, de Facebook, de todos lados, simplemente por decir que no se cumplían con los aforos hace un año y me bloqueó. Y ya después digo, pues qué más puede pasar, ¿no? Todavía no te levanta el castigo. No, ni me lo va a levantar, pero el martes que me toca revisión de promoción horizontal, yo le quiero preguntar por qué me bloqueó. A ver si está. Ahí les grabo historia, ¿no? Ya tenemos que tener los documentos, ¿verdad? Ya, yo ya, ya. Acá yo estaba preguntando por la constancia antigüedad y nadie me contesta en Michoacán, así que yo no sé cómo le voy a hacer. Y no soy el único, les llueve allí en su Facebook que qué onda y nadie contesta. Uy, no. Pues un paro. Pues ahí están acostumbrados. Más fácil. No es que no se la sepan. Pero veamos. Bueno, para mí rapidita fue la, este Jaime nos la mandó, pero yo ya la había visto e inclusive me quemé toda la conferencia de tu gobernador, que ya es Lalo, tu gobernador. No sé si vieron, si tiene ese video donde dice aquí quiero el agua, aquí quiero el agua. Una rapidita es que el gobernador de acá de Monterrey controla el agua. No encuentro el video, pero creo que me lo mandó Jaime en Telegram. No sé si lo vieron maestras donde el gobernador dice, ya chingamos, se llueve dos, tres días, ya le hicimos, se llena quién sabe qué, se llena quién sabe qué. Y ya le hicimos, imagínate, les gusta tener puras estrellas ahí en ese estado. Yo quiero, yo ahí quiero agregar algo, o sea, señor gobernador, si el día de mañana usted no tiene trabajo, Multimedios lo va a contratar como el chico del clima, porque eso es lo que parecía en ese momento. Entonces, pues hay que abrirse el campo laboral siempre. El chico del clima. Vamos a ponerlo para que se entienda de qué estamos hablando, si es que no lo vieron, porque hay que buscar las tendencias y creo que yo soy el único que luego me meto a ver las tendencias. Esa sí la vi antes que tú, nomás que yo no la compartí, pero sí la que me entera. A mí sí me gusta porque me gusta burlarme de los de Monterrey, en especial de aquí de Santa Fe. Son recodos. Si vieran el grupo que tenemos de Telegrama estos TikToks de si no hay agua que esto, que todo de Monterrey. No tiene agua. Muchas nubes. Ahí, ahí, ya. Ahí, ahí. De cuatro en la tarde, del martes hasta mediodía del miércoles. Mucha nube. Ya ahorita estamos empezando a bombardear para que la nube se quede aquí y llueva aquí seis o siete horas. No quiero que se vaya a Galeana, no me interesa que se me vaya al norte. Aquí ocupo la nube lloviendo siete horas. Para que todo ese escurrimiento en la sierra en Santiago me ayude a recuperar la boca que está seca. Por eso no puedo mandar agua, miren, cero. A toda mi gente del sur, yo ahí viví toda mi vida en del paseo. Me hablan todos los días tíos, vecinos, primos. Eh, qué pedo, ¿por qué no llega el agua? Pues porque la boca alimenta este sector y está en cero. si hoy logramos, bueno, primero no soy la loca, si hoy llega la humedad como se ve y le atinamos al bombardeo aquí y me escurren todos estos ríos a la boca y esta la recuperamos, ya fregamos al menos unas semanas porque voy a tener cuchillo al 100%, cerro prieto a la mitad y boca ya dándole agua desde, a ver, desde Santiago hasta el Granito. Así me imagino a todos los de Monterrey. De aquí la boca. De multimedios, yo creo sacan a los gobernadores, ¿no? Sí, o sea, ¿a poco no parece de multimedios? Saludos a nuestros amigos de multimedios, ¿no? Pero, o sea. Históricamente se menciona que es el periódico El Norte, bueno, es un grupo quien ha lo apoyado. Ha apoyado distintos gobernadores. Es lo que se dice, ¿verdad? A mí me gustó el comentario de Azalia, niño rico, pero le hacen la lucha. Ay, no, yo estoy de acuerdo con la maestra Xochit por aquí que dice qué vergüenza donde nos escondemos. Esa era una y la otra es que la Cona Edu publicó, no, la mejor Edu publicó recomendaciones de mejora al plan y programa de estudios de educación básica 2002, propuestas de colaboración. Pero, pues, yo no le doy muchas recomendaciones, sinceramente. Yo le vi como un todo bien, todo bien, vamos bien. como que entre ellos se echan la mano. Ahí les va. Primero del tema de las nubes. Es una completa tontería, ¿no? Este, mencionar así como, y la vamos a capturar, es como dice, amarra la nube, la vamos a amarrar para que llueva aquí y vamos a poner unas maderas para que el agua escurra y no salga por los lados. O sea, es incongruente lo que está diciendo Samuel. Pero, conste, ustedes votaron por él. O sea, ahí sí, no sé qué pasó en Monterrey. Me queda claro que no había mucho de dónde escoger, porque, porque era esto que nos causa mucha gracia o la de la secta, ¿no? Este, que también ahí los pudo haber llevado a otro lado. No me sé ese chisme. Ay, por favor. De verdad, pues, es que mira, yo me quedé con el bronco, entonces, de esa forma, digo, pues, ya sé qué tipo de gobernantes van a seguir eligiendo, o sea, no. Pero si quieres, prende tu micro, Alex, para que te escuchemos. Les gusta esa línea de gobernadores. Sí, ya, ya hay callo ahí. Eso es cierto, eso es muy cierto, entonces, con razón, el profe Chido se había lanzado para algo del pan. ahora entiendo, pues, cualquiera ahí puede ser, o sea, ya Santos, quiero verte en política, yo, por favor. ¿No? Entonces, bueno, es muy incongruente lo que acabamos de escuchar, pero, ojalá que llueva. Es como André Alegarreta hablando del dólar, ¿no? O sea, yo lo sentía así, pero en versión clima, y en el caso de la segunda rapidita que trae Alex, que ya se me está escapando, ¿cuál era? De las recomendaciones de la mejoría de... Yo estuve en Nayarit con la doctora que no se me escribe el nombre. Patricia Frola. Patricia Frola. Este, cuando, cuando en su momento Patricia Frola, no sé si recuerdan, ella participó para ser la presidenta de la mejor edu. Sí, recuerdan. Sí. De hecho, no me acuerdo si lo platicamos fuera del aire o fue en algún momento, pero mencionamos que era como buena opción y otras cositas adicionales, ¿no? Pero, creo que hubiera hecho más que ella estuviera a la actual dirigente de mejor educativo. O sea, porque están haciendo cosas que nadie, ninguno de los maestros se ha enterado de lo que ha hecho mejor edu. O sea, de pronto te llega que el examen diagnóstico que nos obligan a aplicar, ¿ya hay cositas que suben a su página? Sus publicaciones de Facebook, sus libritos. O de YouTube, o sea, ¿cuántos videos? ¿Has subido videos de YouTube? ¿Y cuántas vistas tiene? ¿Tú has visto? No sabía ni que tenía un canal de YouTube. Para que veas. Ni lo busquen, luego se lo subimos nosotros. Si encontramos algo interesante, les voy a ser sincero, me ha aventado una que otra de publicación y da muchísima flojera, la verdad. Pero sí hay que profundizar en que no está haciendo bien su trabajo. Entonces, yo le dije ahí directamente a Patricia Flora, le digo, ¿sabes que yo también me moleste cuando tú no quedaste como presidente? Había mucho apoyo de la gente, o sea, la gente que supo la apoyaba mucho. Sí, claro, porque los maestros la conocen y se da cuenta de que cuando participa en algún lugar, pues sí, saca cosas muy interesantes que varios maestros utilizan. Pero sí, llegamos a este punto donde aquí entran a los que yo quiero, a los que les debo un favor, no a los que se lo merecen. Tras. Pues sí, la verdad es cierto. Y los manda a saludar Patricia Flora. Saludos, Pati. En especial a Alex, porque hablé de, es que, yo, miren, cuando a mí me invitan a un lugar, este, de pronto fluyo y, y digo hasta lo que no tendría que decir, aquí lo he hecho. Se sabe, se sabe. Aquí lo he hecho, o sea. Me dejo llevar, no tengo frente, mejor dilo. Yo no saco, o sea, porque. Tiene mala memoria, se le olvida lo que no tiene que decir. Es una diarrea de, de boca. No, 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 más que quiera aguantarse, va a terminar sacándolo. No, miren, ya estoy mal liberado, por eso yo opino de, de todo, y lo digo, y lo saco, y entonces, cuando empiezo a soltar, de pronto mi cabeza, eh, junta como ciertos comentarios que no tenía que haber dicho, y pues ya se dijo, entonces ya, ya bueno, sigo avanzando, ¿no? Ojalá que nadie se haya dado cuenta. Por eso duerman, por eso duerman maestros. Y entonces Nayarit, ¿qué hiciste? Me solté. Yo hubo un momento en el que me solté también, pero hablé mal de mí, o sea, no de ustedes. Ahí les va. Primero, dije, dije, algunas tonterías, ahí les van las tonterías que me aventé. La primera, es que yo llevaba mi reloj digital, ¿no? Pues vas con tu reloj, todo el detalle, eh, me llevaron de Guadalajara, Nayarit, entonces, son, como tres horas en carro. Antes de llegar, comimos unos taquitos allí en Guadalajara, porque yo tenía hambre y algo de cena. Nos echamos unos taquitos, ¿no? Ya en el camino me dormí. Y, eh, cuando llegamos al hotel, este, el señor de, eh, el botones, que me acompaña a mi habitación, me dice, no va a haber agua caliente hasta las tres de la mañana, porque estaban arreglando algo en el hotel, y hasta las tres de la mañana iban a habilitar el agua caliente. Y entonces yo vuelto a ver mi reloj y son tres y cuarto. ¿Ok? Son tres y cuarto y yo así de, pues ya son, ¿no? O sea, pues ya eran las tres de la mañana. Dice, no, no, todavía falta un ratito más. Y yo, pero son las tres. Dice, no, son las dos. Y entonces veo mi reloj y efectivamente eran las dos y cuarto. Porque Nayarit tiene una hora menos. Bueno, en la conferencia de prensa, en la conferencia de prensa, en la conferencia, dije que regresé en el tiempo. O sea, es que ustedes viven en el pasado. Y les digo a los maestros primero esto, que yo viajé en el tiempo y que me fui al pasado. Y que ahorita que me vaya, me voy a ir al futuro, porque voy a tener una hora de más, ¿no? Primera tontería que dije. No. Ese es 10 likes. Tienes razón. La siguiente, ese es un chiste que siempre me aviento en los lugares donde hace muchísimo calor. Este. Bueno, me dijeron algo que jamás me habían dicho. Dicen que me veo más güerito que de lo que me veo en cámara. Te lo juro, hubo más esos que me quedaban viendo así como diciendo a ver. O sea, que te dijeron. No, yo así. ¿Qué? ¿Qué pasó? Eres moreno, raza de bronce. Soy moreno, pero me dijeron que me veo más güero. ¿Quién sabe cómo, Pero se ve más güero. A lo mejor, quien puede confirmar eso, este es ya, ¿no? Sí, en persona, sí es diferente. O sea, yo creo que las luces están mal posicionadas. No, sí, porque no, o sea, de verdad, yo te conocí y sí te ves como más bronceadona ahorita, pero también hoy también es el calor. Más bronceado. Pues sí, me dijeron que me veo más güero y yo así de ok. Y el chiste que siempre me aviento es que como me veo gordito, o sea, estoy gordito y de pronto antes era más delgado y le digo, es que es por culpa de su estado, maestro. Porque hace mucho calor y recuerden que el calor ensancha los cuerpos, ¿no? Dilata los cuerpos, entonces por eso me estoy dilatando, por eso me veo más gordo. Es el segundo chiste que siempre me lo aviento. Y el más incongruente fue, o lo que más dije, fue el tema de la maestría. ¿Cómo ganar a la UCAM? Entonces la UCAM nos pide, por ejemplo, puntos para la maestría. Y les digo, porque les voy a ser muy sincero, yo tengo maestría, pero la mía fue por el papel. Y lo he mencionado muchísimas veces, lo he mencionado aquí, lo he mencionado en mi canal, pero decirlo en vivo, a los maestros creo que les sorprendió muchísimo, muchísimo, en el sentido de, este, que la maestría que yo tengo no es porque yo le haya dedicado el tiempo que requiere una maestría, sino que es una maestría que en ese momento, cuando yo trabajaba en el Estado de México, me dijeron, si estudias la maestría, te vamos a pagar mil doscientos pesos más al mes. Ah, pues sí, una que me dé rápido el papel y encontré la de la UVM. Entonces, a eso nos está orillando la UCAM. No lo dije, lo solté, de que efectivamente mi maestría es de papel. Entonces, ya después Patricia Frola me dice, bueno, lo que dijiste de la maestría tiene ahí como algo fuerte, ¿no? Pero pues sí, tu punto de vista. Es que la verdad no le he dedicado yo el tiempo suficiente como ustedes, que se le dedicaron, no mi compañero, el doctor Alex, que ha mencionado que fue muchísimo tiempo que le dedicó, que hasta vendió su carro y demás, para alcanzar el nivel de maestría. Y dice, bueno, que ahorita tener un papel de maestría o doctorado, dime en qué sirve. Y yo, pues sí, ya no sirve como de mucho, ¿no? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, yo, pues ahí estoy dando conferencias cuando, pues yo, ¿qué, no? O sea, regularmente los que iban eran los académicos y gente así, fifí del, que hablaba de los libros de texto, de los planes y programas. Y de pronto llega un edutuber a dar una conferencia y está con dos personas que sí son estudiadas, bueno, tres, había otro doctor. Entonces, ese fue el detalle, pero sí lo dije, lo solté, que yo, mi maestría es de papelito. Y les dije a los maestros que estudian maestrías de papel. Pues eso nos orilla Lucicam, ¿sí o no, Alex? Y lo dije, que es bien incongruente que valga más doscientas horas de curso que un doctorado, o sea, vean ese, vean los puntajes. Pues es ir rejugando al sistema, ¿no? Y cada quien decide para qué. Entonces, pues sí, 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 ahí está. Pues sí, es para los puntos y entre, pues, para que le invierten. Si no tiene una teoría académica, pues sí. Dicen, también hay doctorados de papel, escríbanme en el teléfono. Ah, espérate, hablando de eso, no sé quién llegó a mí, a una transmisión en vivo, que tenía poquitos, y me metió una publicidad. Así, la metió, pero obviamente ya la tengo bloqueada y te aparece como, si yo quiero habilitarla o no. Y decía, tenemos maestrías y doctorados en tanto tiempo, creo que en menos de un año, un año y medio. Y dice, y es gratis para soy docente. Así decía. Y yo así de, ay, qué chido. Pero no, pero no, muchachón. A ver, Eduardo Ramírez pregunta algo. Dice, profes, para media superior y la constancia de CENI, ojalá nos puedan guiar. Saludos. Pues para media superior hay que esperar el próximo proceso, ya las fechas ya concluyeron de la participación no sé, por lo de la constancia CENI, supongo que es admisión. En la constancia CENI hay una página en internet, en la página oficial de CENI, donde usted puede revisar en su estado dónde podría acreditar esa constancia, principalmente el nivel, demostrar el nivel. Y pues, de media superior, es que está bien complicado media superior, porque en media superior hay subsistemas, hay muchísimas situaciones que es, digamos, complejo cubrirlas todas. Entonces, si es para admisión, profe Eduardo, hay que esperar el próximo proceso mientras vaya investigando sobre la constancia CENI, cómo la puede obtener, porque tarda en llegarle, tarda en llegarle la constancia CENI para poder participar. Supongo que si está pidiendo constancia CENI es porque va para admisión en inglés, porque para admisión en cualquier otra disciplina en media superior, lo único que necesita es una constancia de comprensión lectora en el idioma inglés, no necesariamente la CENI. Entonces, este, eso es lo que podría decirle. No sé si alguien más quiera algo decir. Es eso, que se acerque ahorita a la página y que ahí marque para ver qué ahora son las instituciones que te pueden apoyar para tramitar. Es cierto, miren, si ustedes van conmigo, o sea, yo, no, no, yo creo que quería ser stand-up, o sea, sí, soy sincero, porque a mí me encanta que no se quede así en hablar de un tema y aburrirte del tema y que estés como muy al pendiente, sino que he tratado que la conferencia o la charla que yo llegué a tener, de pronto te agarré ir, te haga reflexionar, este, algo. Al final tengo un, un espacio donde narro una historia que nosotros rearmamos, es una adaptación. Entonces, esa sí la voy a guardar hasta que la explote lo máximo posible y después lo saco en video, pero es una muy, muy padre y llega con una reflexión que a muchos les gusta, por eso le toman foto y la subí en Instagram en Instagram que dice, los maestros cambiamos el mundo, no es que nos creamos grandes sino que somos ya grandes, casi o gigantes, pero escuchar la charla y en especial porque las imágenes que tiene y que presento en pantalla son diseñadas por la chica que me dibuja el muñequito, entonces hicimos como un cómic de todo eso y se van narrando la historia y van apareciendo las imágenes y entonces te intriga en saber y conocer un poco más pero sí, o sea, yo voy a que no sea tan no, sí te hago reír entonces así están se van a reír se los prometo tanto en esta como las que vienen viene ahorita la de Guadalajara viene la de Mazatlán y viene la de Monterrey vayan a ver a los grandes porque van a ver grandes personajes pero las personalidades ese día pero también voy a estar yo entonces ahí está de todo a ver de todo un poco y yo soy el que vende dice ay no, no, mira dice se ve más guapo en persona gracias gracias pues no sé pero sí me han dicho se ve un poquito más delgado poquito sí, sí, no porque estaba más delgado pero me dijeron en esta ocasión la parte de estar moreno o sea a ese sí me sorprendió porque siempre me decían se ve más alto se ve más delgado pero la parte del moreno ah, se ve hasta güero ¿no? ¿cómo? a lo mejor te ven con el brillo todo bajado en su celular ¿no? ¿cómo? no, 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 yo lo conocí no, 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 a ver, diles, 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 ¿tú qué? ¿qué viste de mí? ¿que eres muy alto? ¿eres alto? ¿eres alto? ¿es buena onda? o sea, no es como como mala onda como mala vibra no, no, no eres mamón y también creo que sí te ves diferente en cámara que en persona desde mi punto de vista pero es que también en cámara pues solo nos ven un pedacito yo te vi igual o sea, yo te vi igual la única diferencia que vi es la altura es así para que veas me sorprendió y que bueno también seas gordito sí, panzón y aquí no te ves tan gordito pues porque no se ve la panza porque me llegaste a la cámara a lo mejor no es la parte de la cara los cachetes no se te ven tan grandes como yo como yo cuando nos vean ya nos dice son torsos sin piernas dicen ay sí, no tenemos aquí ahora resulta que tenemos celulares chafas dicen por ahí no, no ¿quién no se dijo eso? ¿quién no se dijo eso? creo que el güero sí tiene que ser Santos sí, él es el más blanco y aparte le da la luz así directo en la cara dice ¿cuándo en Mazatlán para ahorrar? pues vean ahorita les digo ahorita les digo al final compartimos esos detalles te los prometo ay maestra transparente bueno más clarito chihuahua cínicos cachetones con respeto ok gracias otra nota otra rapidita otra rapidita ¿qué será? ¿qué será? por acá tengo anotadas varias cosas pues yo no he sacado la mía pero tú ah si no vas vas adelante no te quiero dejar sin nota no te quiero dejar sin nota yo tengo muchísimas vientos a ver ahí les va pues la maestra Delfina exhortó a las autoridades a terminar el ciclo escolar el 28 de julio en el boletín 149 sabemos que estuvieron acá ¿no? en el bello estado de Puebla yo no sé si hicieron algo de provecho pero estuvieron acá en el bello estado de Puebla platicando todos los secretarios de educación pública en la quincuagésima no sé qué reunión de la con Edu con Edu mejor Edu no me acuerdo y la maestra Delfina mencionó lo siguiente primero que llamó a todos los secretarios a actuar como interlocutores y continuar con lo que se establece a través de la Secretaría de Educación y que es contraproducente terminar el ciclo escolar y respetar esos acuerdos que ya habían llegado ¿por qué? porque si no el estudiante sigue teniendo afectaciones emocionales yo creo que les va a valer queso a muchos estados y que así como sus acuerdos de consejo técnico ¿se acuerdan? así lo que se llevaron en consejo técnico a los que se comprometieron por así se lo pasaron por el arco del triunfo muchos secretarios de educación ¿ustedes qué opinan? bueno bueno ya hay varios que desde antes que sacara su comunicado a la Secretaría de Educación ya había dicho que se iban a recortar creo que son como 15 estados pero si ya sacaron otros a decir por ejemplo Puebla no terminamos hasta el 28 Veracruz terminamos hasta el 28 Ciudad de México terminamos hasta el 28 entonces ya hay varios que ya dijeron que no que no van a ser ningún caso pero son tonterías de Adela digo de Delfina es que ¿sabes qué? que se sigue pensando eso ¿no? que a mayor tiempo mayores resultados y lo vuelvo a repetir vean a las escuelas de tiempo completo no funcionó pues es la verdad o sea chequen en Instagram vi una imagen en la que aparece este ¿cómo abatir el rezago educativo? y aparece un actor este que dice pues le agregamos más días al calendario escolar y ¡pum! abatimos el rezago educativo y estaba ¿nunca viste esa película? no no manches Santos tiene que ver Santos no ve nada del mundo normal de las personas esta película es muy buena es raro que me ponga a ver una película esa película es muy buena bien yo cuando cuando escuché eso yo andaba bien enojado bueno siempre me enojo por todo soy bien pinche enojón entonces yo armé este meme mira ponlo o sea porque en verdad ellos creen que es cierto así tal cual ¿no? ¿en qué consiste la revalorización del magisterio? de la que tanto están cacareando o ¿cómo se dice el sonido de un delfín? ¿cacareando o no? no si tiene un nombre el sonido de un delfín en el chat ahorita nos dicen en el chat ahorita nos dicen mira la película se llama nosotros los neolonenses los neolonenses de este Santos la tienes que ver por eso ya me imagino el contexto nosotros los pobres dice la película ecolocalización acá dicen en el chat ese sonido entonces pero no sé si es tal cual pero si es la ecolocalización bueno ya y yo le puse tal cual que ningún docente perderá su trabajo como lo dijeron ¿por qué quitaron y cambiaron la reforma? porque ninguno vamos a perder el trabajo como lo quisieron hacer los gobiernos neoliberales de hecho para demostrar este punto de que nadie va a perder su trabajo le daremos más trabajo a los maestros comenzaremos a quitar el receso escolar y los capacitaremos con alumnos y nos ahorraremos millones de pesos pues será por el mismo salario o con un salario escalonado le pude haber agregado ¿no? además que lo administrativo lo harán desde su casa con sus propios recursos como el examen de la UCCAM todo así va a ser entonces obviamente para que muchos no dijeran que estoy en contra del sistema y que me burlo de Adela Piña no es un meme nada que ver ahorita que mencionaste Jaime lo del dinero que se gasta yo quiero hacer una pregunta a ver ¿cuánto dinero se destinó el año pasado a carrera magisterial a promoción horizontal? 480 millones ok en Querétaro porque ya te voy a ver Querétaro me dio vida o sea a mí Querétaro me dio vida ya saben que yo no soy bueno con los números el licenciado Miguel Ángel mencionó que para las aplicaciones presenciales se gastaban 30 mil millones de pesos entonces a ver explíquenme cuánto nos queda si cuadran las cuentas 30 mil millones de pesos para la aplicación pero se dan 500 mil ¿cuánto queda? yo no sé hacer restas explíquenme pues 500 menos 30 ¿cuánto queda? 470 ahí va pregúntenme a los que están ¿creen que es válido que se invierta ese recurso para tener sedes y que nadie se quede en desventaja por no tener una buena computadora o no tener un buen internet o que se frieguen ellos y que sean los 500 para los que puedan yo quiero hacer esa pregunta porque neta o sea aquí es como a ver ¿cómo pensamos nosotros como maestros? ¿somos solidarios? ¿no? ¿qué onda? cuéntenos yo quiero preguntarle pero aquí vamos a poner primero en jaque a los que están acá Alex ¿qué opinas? ¿que se gasten esos 30 mil millones en sedes o no? ¿que ese dinero se vaya para el incentivo directamente? este un porcentaje para las comunidades alejadas y el incentivo el resto pero no se ocupa gastarlos en sedes yo creo que de todos modos un hueso de la población un 60 70 tal vez a todo un 80 puede tener las condiciones de hacerlo en casa error amigo 95% de las personas que participaron el año pasado tuvieron las condiciones según en palabras de ellos estoy diciendo que tienen las condiciones no sé no sé cómo ellos hayan hecho la estadística y eso entonces tienen entre un 5 que no puede y otros 5 pues un 10 15% que de esos 15 estamos hablando ¿dices 30 mil millones? o 30 y los que no pudieron conectarse o los que tuvieron problemas es los que dice que no tuvieron las condiciones pero no está considerando a todos los demás que no participaron porque no tenían el equipo no tenían el internet y entonces su porcentaje ya no es real no es madrazos como tal sí porque muchos maestros no tengo equipo cómo voy a participar cómo lo voy a hacer o no que supongamos cuentan con el equipo pero no las habilidades digitales también eso es otro factor él está tomando como porcentaje a partir de la cantidad de participantes y cuántos de ese 100% de los participantes que se registraron en la promoción horizontal se desconectaron o no pudieron presentar el examen por problemas de su equipo por problemas de conexión y por eso sale un porcentaje muy bonito pero faltan los demás que no pudieron ni siquiera participar por el equipo porque no pudieron trasladarse de una comunidad a un lugar donde cuenten con acceso a internet entonces si estás metido en el proceso y conoces los contextos de los maestros que viven en México te das cuenta de que ese porcentaje no es real entonces ese mismo proceso lo que hace es excluir no, o sea ustedes no tienen no pueden pues ya frígate y entonces yo doy un 95% como resultado pero ahí está lo importante de escuchar a las personas que en ese momento te están diciendo no tenemos internet no tenemos condiciones verdad que todos hablamos desde nuestro privilegio lo que conocemos aquí algo algo que gracias a Dios este por diversas situaciones esfuerzo dedicación constancia y demás yo desde mi contexto he generado las condiciones para tener para poder participar pero entiendo también que no todo es así yo estoy hablando desde mi privilegio como decimos ¿no? entonces el lugar donde vivo el estado donde vivo las condiciones pero también hay muchos lugares en el que el internet no es bueno no es de buena calidad es complejo hacerlo es complejo este trasladarte yo lo veo ahorita por ejemplo con la promoción horizontal muchos maestros están en un dilema porque en Veracruz los que si van a poder participar los federales profe tenemos que subir los documentos tenemos que cargar los documentos y después tenemos que ir a Veracruz de manera presencial me queda ocho horas profe la sede a ocho horas la sede en la que tengo que presentarme para en este caso la revisión de los documentos cuando es en línea cuando fue en línea los maestros no es por pararnos el cuello maestros los que están ahorita acompañándonos en este en vivo pero el año pasado en la promoción horizontal era la primera vez del proceso y muchísimos maestros se quedaron fuera porque ni siquiera sabían cómo participar cómo registrarse cómo subir sus documentos los estados no eran claros no atendían los teléfonos no atendían los correos y nosotros estuvimos muy pegados al proceso de promoción horizontal del año pasado donde estuvimos sacando videotutoriales sobre cómo realizar el preregistro como en algunos casos yo recuerdo que Jaime sacó un video recomendando un video para comprimir los documentos los archivos PDF para cargarlos todos estos detalles van dejando fuera los maestros por lo que yo concluyo proceso de admisión proceso de promoción horizontal proceso de promoción vertical proceso de aumento de horas están destinados o es lo que yo lo veo es de mi perspectiva claro lo veo destinado para aquellos maestros que tienen las condiciones para poder participar desde mi punto de vista un maestro que trabaja en una telesecundaria un maestro que trabaja en una escuela unitaria que está en la comunidad que está en aquellas y le interesaría él participar a él promoverse él buscar mejores opciones está en muchísima desventaja porque todo el proceso se requiere equipo se requiere internet y no todos los maestros cuentan con el equipo el internet y las habilidades digitales para poder hacerlo porque no es algo habitual el acceso al internet y el equipo que tengan en este caso a su alcance yo desde mi punto de vista si veo que en estos procesos al ser en línea se está de alguna manera favoreciendo a un grupo de la población de maestros que cuentan con las condiciones para poder participar y se está afectando a otro sector de maestros que les gustaría participar que les gustaría promoverse pero no cuentan con las condiciones con el equipo la el lugar en el que trabajan tampoco les permite poder hacerlo porque no se habilitan las sedes porque no el registro no es de manera presencial por lo tanto no pueden subir los documentos a tiempo no saben cómo hacerlo y demás situaciones esa es mi perspectiva de ese proceso en cuanto al tu comentario yo nada más quiero decir que ahora sí te los traes con una madriza lucica Edgar pero como se debe chico no se escucha ni madres no lo que dijiste pero bueno no dije mentira o sea no pero por qué tardaron un tanto en esto a sacarlo y hacerlo video chihuahua porque ahora sí me está sorprendiendo que no eres bueno para matemáticas pero le estás dando una batalla de números no a ver es que es cierto no lo había pensado yo desde esa perspectiva o sea sí el 95% de los que participaron lograron hacer su examen pero y ese porcentaje a cuánto equivale del de los maestros que estamos en el país dijo que el año pasado hubo 500 mil participantes no pero de todos los procesos no todos los procesos y que el 95% lo hizo chido tendríamos que separarlos porque están los compañeros que apenas salieron de la normal y que estaban ingresando que iban a participar en el proceso de ingreso que es una es una situación completamente distinta porque a lo mejor si tienes una computadora que tus papás te compraron para poder las tareas y todo lo que necesitabas en la escuela pero de eso a los que ya estábamos frente al grupo y que aún con tu salario de docente no te alcanza para comprar una computadora o una computadora como ellos lo quieren o sea es un detalle interesante pero sí la UCICAM aquí tendría que y el problema es eso que de pronto saca datos a lo tonto cuando tendría que decirles a detalle a ver maestros no se hace presencial por esto notamos estas irregularidades estas inconsistencias entonces si ustedes no lo hacen presencial violentan la ley porque claramente la ley dice en igualdad de condiciones ¿cómo vas a hablar de igualdad de condiciones cuando solamente abres una sede para el registro de manera presencial y yo que vivo en la orilla del estado me tengo que trasladar a esa sede eso es incoherente esas no son igualdades de condiciones en carrera magisterial tú le dabas tus documentos a la coordinadora a la dirección de la escuela y ella los mandaba iban así como subiendo por niveles para poder participar entonces aquí está algo muy incongruente que está violentando la ley que tendremos que mencionarlo y que si hay que dedicarle los minutos que se necesitan no digo si ustedes también suben su video mencionando más y más cosas les vamos a dar donde más les duele pero eso sí se van a ganar el odio de la USICAM se van a ganar el odio de la piña digo ya creo que ya nos odia ¿no? o sea pero sabes que y ese es el mensaje para los compañeros de USICAM que si nos ven y para las autoridades educativas que tú tengas todo en charola de plata no significa que toda la población viva así o sea que a ti te alcanzaban tus cuatro mil pesos como maestro para vivir dignamente no significa que ese mismo salario alcance de la misma manera para todas las personas yo creo que eso es lo que debemos de pensar y quitarnos ¿no? porque si hablamos mucho de de esta parte de que todos somos diferentes hablamos mucha mucho de la necesidad de planificar en el aula de manera diferente y diversa para todos pero seguimos encajonados en un mismo sistema de evaluación entonces pues esto es una mentira pues ahí está pues ahí está ha hablado este Edgar Valladares con su super ¿no? que nunca va a estar en Zep ya nada más como dato los delfines producen dos tipos de sonidos o fonaciones los silbidos y los chasquidos entonces en lugar de en lugar de cacareo eran los silbidos que hacía el delfín entonces los que nos pusieron esa palabra que no podíamos decir también ya aprendieron la ecolocalización va más aplicado a las ballenas y ya pude decirla para que luego no me saquen el fragmento de ni sabe hablar y se burla de Delfina Gómez nada más el profe Ricardo estaba muy insistente con esa pregunta profe no apoyo a ninguno de los dos equipos ni a Rayados ni a Tigres en un podcast anterior les mencionaba que no me llama la atención no me transmite una satisfacción ver el fútbol mexicano creo que nos falta todavía nivel entonces no veo fútbol mexicano ahorita de Tigres de Rayados yo de joven antes veía muchísimo fútbol no me perdía ningún domingo gol error y figura y el resumen deportivo pero ahorita es más publicidades más no sé a ver ustedes compañeros un jugador de fútbol que digan a mí me gusta ver es jugar este equipo por este jugador que híjole cómo juega o algún equipo Messi en México en México en México en México a nadie no a ver en su momento yo por eso le iba a la chiva o sea me gustaba Omar Bravo el Venado Medina el Bofo Bautista Cuauhtémoc Blanco era muy bueno en su momento el Bofo el Bofo era bueno y el Temo odiado pero la neta era un chingo y ahorita a mí no me gusta verlo pero si hice la rifa de pronto guiña de Tigres ¿no? o sea es que se siente muy alzadito guiña ¿no? o sea como que pero dices vive en Monterrey viene de Francia a vivir en Monterrey allá le dicen pan francés acá también o sea no no es como una situación sí diferente dice aquí Casey Cardoso con ciña la dupla que tenía ciña Cardoso era muy buena ciña era muy buena me gustaba ver a ciña jugar este a Borgetti me gustaba verlo jugar chicharito con todo lo que hacía y las cosas extrañas que se aventaba era bueno me gustaba ver jugar a Cepillo Peralta no recuerdo su nombre Oribe 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 porque dejaba la camiseta en la cancha pero ahorita no no veo a alguien que ¿no? entonces no, no veo por eso profe no ninguno de los dos no soy ni tigre ni rayado oye Jaime ahí preguntan la constancia de promoción horizontal en la Ciudad de México ¿puede llenarse a mano? de hecho se llena a mano mañana voy a sacar un video hablando de este tema porque nos llegó a todos los de la Ciudad de México que nos registramos nos llegó un correo electrónico que ya podíamos subir nuestros documentos desde ya desde ya ¿no? este ya hablé con alguien de UCCAM logré conseguir uy hombre me costó muchísimo trabajo y andar friegue y friegue pero ya logré conseguir un número de UCCAM este ya me mandaron la información a detalle entonces mañana subo el video mencionando que se coloca en motivo este que bueno el motivo es el código que uno tiene ¿no? 9510 se llena a mano te la firma tu en este caso el director te la debe de firmar y si es la que viene en la convocatoria porque hay como dos ¿no? la que está en la convocatoria y la que está en el registro que es en formulario y cambian en el en la parte de arriba ¿no? en los datos que lleva pero no es es esa la de la convocatoria y la llenan a mano ahí está y nada más agregar que para los maestros que aún no tienen sus documentos no los tienen que enviar ya les decía yo a los maestros en el curso su fecha límite es cuando generaron la cita para el registro esa es su fecha límite para subir la documentación exacto que si es están pidiendo que se suba antes del día que te corresponde o sea si están pidiendo eso para que se evite cualquier otro problema ¿no? entonces y los maestros que son de otros estados antes de que pregunten si en sus estados también lo mismo se les notifica vía correo electrónico si reciben ese correo electrónico que en admisión fue Tamaulipas fue Guanajuato fue la Ciudad de México entonces si lo hagan hasta ahorita solamente Ciudad de México ha notificado entonces los demás hay que esperar es correcto yo quería hacer un un este a ver si logro subir el meme de Sague porque aquí dice Alma Sague pero su video editado dice impresionante yo quería subir un meme que decía así tal cual el calendario escolar está como la de Sague y alguien preguntaba impresionante ¿cómo? impresionante o sea porque iba a decir así de largo no también ¿no? esas imágenes ¿quién las vio? Santos no ve ¿no viste? no lo viste claro yo sí lo vi yo sí lo vi ¿el meme de Sague? yo escuché mucho y y la y que decían pero así como que ah déjame ir a ver a ver no 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 me tocó ver luego te mandamos el enlace el tripié el tripié Sague oye sí ¿no? así está impresionante no Estado de México tienen que llevar sus papeles presenciales hasta este bien pinche lejos hasta Toluca hasta Metepec es el Metepec ¿no? creo que sí donde está la unidad del sistema bien pues mi rapidita nada más ya para cerrar este tema sí claro se inauguró dos bocas ah no se inauguró dos bocas y todavía no terminan ¿cómo creen? este dicen por ahí el meme ahorita que que la la refinería de AMLO está produciendo la misma cantidad de barriles de petróleo que o de gasolina que la barda de este de Calderón cero porque efectivamente no se inauguró pero no está terminada todavía no va no está produciendo y una persona bueno este chisme me lo contó un Uber me subieron un Uber yo le creo al Uber yo le creo al Uber recuerda que los Uber y los Didi están enojados porque les prohibieron una hora en el aeropuerto pero esto era antes y ya dijo el presidente que va a revisar eso este que por cierto si tuve que caminar hasta la avenida para agarrar un Uber y regresarme a mi casa ayer déjenme decirles resulta que llevó a una persona que iba para la la refinería creo que viene de otro país iba a están ajustando algo iban a ajustar algo y que ya se iba a inaugurar y les metieron así como y le pregunto oye y que onda si va a producir como está dice no dice nada más les van a dar ustedes al tode con el dedo porque vamos a inaugurar la parte bonita porque si vieras lo que está atrás es un desorden completo todavía falta muchísimo dice que faltan años para que realmente empiece a producir y así de ok eso me dijo el Uber pero bueno este vamos a hablar de otro tema porque no ese no era era el tema de el el salario cuando lo van a pagar nada más dame chance antes de que pases ese tema para la maestra Carmen en el en Nuevo León estuvo fallando la plataforma que tenemos para cargar los documentos comuníquense al whatsapp comuníquense al teléfono o por correo aquí en Nuevo León y les van a dar oportunidad de subir los documentos si tenían la cita para el día de hoy porque si estuvo fallando la la plataforma bien adelante en el caso del incremento salarial ya sacaron como un comunicado algunos sindicatos que la información que yo subí en vídeo no sé si lo llegaron a ver donde la la parte del del incremento va a llegar en nómina extraordinaria la siguiente quincena y ya más bien el retroactivo primero va a llegar el retroactivo y ya después va a llegar el incremento salarial entonces nada más como detalle vamos a tener que esperar hasta la quincena 14 para que llegue de manera oficial ya todo todo cómo quedó nuestro nuevo salario básicamente es eso la nota será a ver si ahora sí eso dice el sindicato ya te digo sacó comunicados que se tardó muchísimo en sacar comunicados y lo entiendo o sea vuelvo al punto lo entiendo porque el incremento salarial antes te digo tú lo metes a la máquina y a todos les vamos a incrementar el 3.5% ya ok pero ahorita decir a ver y cuánto ganas porque ni siquiera lo pueden separar en decir a los de primaria que sé que su salario va a hacer esto les vamos a incrementar el 5% no porque aunque seas de primaria puedes ganar carrera magisterial puedes tener o uno puedes tener K1 y entonces tú ya no entras en la misma lista de los que se les iba a incrementar el 3 adicional a lo mejor a ti te incrementan el 2 adicional tienen que estar separando casi casi maestro por maestro entonces es una cosa burda lo que hizo el presidente de hacer ese incremento todo este pues todo en congreso Cristina mándamelo porque lo que pasó acá en Puebla les cuento es que por ahí alguien quién sabe quién para que lo tengamos alguien dijo el 7 el 7 pagan y entonces sacaron un pseudo comunicado de Puebla que era falso entonces por eso mándanlos Cristina yo estaba viendo ahorita en la página del Cente 23 y no hay nada pero si tú lo tienes mándanos para saber el chisme bien también a mí mándamelo porfa porque eso es choro y me gustó el meme que subí cuando el que decía yo y mi incremento salarial y el Cente te la creíste no que no llegó a la Quisina 13 si llegó para todos nos llegó un un este un depósito no sé si a ustedes les llegó de 21 centavos te lo juro de hecho hicieron un meme de eso a ver voy a ver mi comprobante de pago a ver no 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 pero no fue comprobante de pago fue o sea directo a tu nómina o sea bueno a tu tarjeta a ver déjenles muestro porque aquí lo tengo para ver cuánto me llegó y no les mienta de que ay no hasta me sorprendí a mi me llegaron de 61 centavos depósito cheques monto punto 61 centavos el 30 de junio y por qué cuéntanos por qué es esto bueno esto es normal para que no no se sientan malos el detalle está en que para verificar para verificar que la nómina está bien o la tarjeta está bien y puede recibir depósitos te mandan tus centavitos ahí para que ok no sé si recuerdes Edgar cuando te volviste partner de Google te mandaron unos centavitos en qué estados va a ser lo del incremento nacional van a ver que va a ser nacional pero entonces yo les gané 61 centavos a ti cuánto te llegó este santonada ni idea no sé bien pues ahí está yo ni idea tengo no iba a cobrar cuando tienes tanto dinero que ni siquiera vas a cobrar dile la neta cómo son como la neta pues tú eres el que ganas más hermano así pero porque gané la promoción vertical por eso soy ATP soy ATP la vez pasada no pero ahí me gana 7 millones dicen en internet miren su reloj miren mi reloj miren mi Tesla que está acá estacionado se mantiene como 800 gatos y con croqueta premium está bañando ¿verdad guapa? mira yo no sabía eso voy a checar a ver el chisme si depósito de un centavo un logro más del cente eran los centavos que le faltaban para mí bien a ver dale ¿qué sigue? el chismecito ¿no? un chismecito tú eres un buen chisme vamos con el chismógrafo escolar venga para que no se duerman acá estamos despiertos oigan denle like a los que faltan nos faltan todavía muchos likes porfis ¿de qué vamos a hablar en el chismógrafo? pues ya que empiece Alex porque mira Alex está viendo videos o sea nos está ignorando completamente está viendo videos estoy contestando mensajes de acá sí o sea no te enfocas en aquí yo no te voy a pagar aquí en este día este día no te voy a pagar este día se lo descuentas en verdad se lo descuentas Alex pero estoy contestando mensajes de promoción horizontales pues sí ahí vas a ganar dinero entonces ¿para qué? estás aquí y allá vas a ganar dinero tus siete millones pues aquí entonces no te voy a pagar lo de aquí un día ay maestros manden más donación oye eso es cierto que yo ni siquiera saqué este el depósito que nos mandaste pero te voy a volver a mandar sí 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 pero bueno es otro tema pásale tu chismecito a ver no está muy fuerte ¿no? pues ¿qué es? pues a nosotros tres nos mandaron un mensaje ¿no? déjame yo checo mientras mi bandeja de entrada está muy fuerte el chisme Edgar ayúdame tú eres el de los chistes no yo te tengo uno más bonito pero vas a cambiar vamos a dejarlo vamos a dejarlo a ver si me animo a hablar manden super chats para que Alex les cuente el chisme mientras mandan sus super chats a ver Jaime tú me mandaste por Facebook un bonito enlace ok un bonito enlace maestras y maestros ustedes saben que para promoción horizontal en el factor de desarrollo profesional los cursos que has tomado a través de la dirección general de formación continua de tu estado tienen puntitos ¿no? que te dan hasta el final 20 puntos totales pues ¿qué creen? ayúdame ya se ve bien huele a gato muerto ayúdame dice ese chisme los dejó pasmados que será si nos quedamos mudos aquí nos quedamos mudos pero ustedes manden su super chat y aquí no se no se oculta nada el caso es que fíjense que varios maestros de otros estados que en primer lugar y así se cae un gato en vivo ahora no tiro nada varios maestros que en primer lugar tache para ustedes compañeros de Sonora porque si no me fallara de Sonora lean los comunicados no primero lean los comunicados una maestra maestro de Sonora metió en el link del estado de Puebla de aprendizajes clave su constancia de felicidades y uno pensaría ay pues es otro estado obviamente ellos tienen los registros ¿verdad? ellos se van a dar cuenta que pues no es de Puebla que su clave de centro de trabajo no es del estado de Puebla bueno que su CURP por ahí tampoco es del estado de Puebla no le van a generar la constancia ¿y qué creen? pues que sí que sí le generaron a todos los de otros estados que metieron en el link del formulario de Puebla para aprendizajes clave ¿son manches a todos? pues sí fueron varios ¿no? ay no yo mira yo te mandé el enlace para que tú lo revisaras yo no lo había leído al 100% pero ahorita lo compartimos porque es increíble entonces lo metí yo aquí sí pero no te la van a hacer válida porque no es de tu entidad pero la pregunta aquí es entonces si tenemos o no tenemos registros de los que hacen los cursos entonces si revisamos aunque sea la clave de centro de trabajo o no la revisamos porque si es eso me disculpe la directora de formación continua de verdad que oso yo por ahí escuché que algunos estados están pidiendo los productos del curso esto te da una idea de que no hay un registro de quienes sí lo tomaron y quienes no porque quieren los productos para poder comprobar y poderte validar la constancia a mí es una pena es una pena es que a ver a ver hay que como modificar muchas cosas ¿no? en esta estrategia de formación continua no sé en su estado ahorita me comentan pero en el mío sale curso de vida saludable cupo limitado ¿no? curso de ética del cuidado cupo limitado entonces muchos maestros no tienen la oportunidad de acceder a eso aunque según están todos los todo el año abiertos no es cierto están solo en algunas fechas y entonces en la desesperación de que no tomaron uno u otro curso en este momento hacen los de aprendizaje es clave y el primer link que alguien les compartió para ahí que es de aquí aquí te dan tu constancia y es de otro estado no se los van a tomar en cuenta primero no se los van a tomar en cuenta qué bueno que ya tienen una constancia de Puebla en Sonora pero no se los sabe no porque ahí dice en el catálogo que debe estar por la instancia formadora del estado pero es que UCCAM dijo en una transmisión en vivo que este que podría considerarse si estaba en el catálogo porque alguien le preguntó yo soy de Jalisco no yo soy de Chiapas e hice un curso de Jalisco me lo puede hacer válido la UCCAM de mi estado y dijo la UCCAM que sí ahí tengo las palabras de lo de la UCCAM yo ahorita si quieres te lo busco para burlarnos en vivo yo no creo que se los hagan válido honestamente no creo que se los hagan válido es que eso va a depender mucho de la autoridad de la entidad pero si la nacional dijo que por ello eran alrededor de 5 mil cursos de oferta para todos porque en se deberían de tomar en cuenta los cursos de otras entidades se deben de tomar en cuenta pues sabes cuál creo que yo te van a tomar cuál creo que te van a a tomar en cuenta de otra entidad en el catálogo de Puebla viene un taller de Coahuila uno de Aguascalientes que corresponden a la oferta nacional y todos los demás son estatales yo creo que a eso se referían pero pues quién sabe ya nos vamos a enterar el lunes y el martes si les pasa eso maestros no sean malos avísenos yo sí quiero aventarme o enterarme de ese chismecito no encontré el enlace que te mande lo mandé al grupo o te lo mandé en Messenger ah sí es cierto chichercito a ver que tengo tantas cosas y dijeron que si les validaría ay pero mira María Guadalupe un compañero que tenía el estímulo de promoción horizontal y dijeron que podía volver a participar acá nos burlamos nosotros o sea se dice una cosa y se hace otra sabes qué tontería si me llamó mucho la atención y lo voy a comentar ahorita porque también iba a grabar un video acerca de eso ¿qué crees que yo tengo un árbol que da esas cosas y a mí no me gustan ya están como van a estar como tres maduritas están buenas sí ya vimos qué chido que nada más vengas a comer a tu trabajo comparte la pantalla Santos dice aquí les cuento soy de Sonora y llevo el curso de aprendizajes clave del 2018 y he mirado comentarios que no se puede canjar siendo de este año y otros dicen que depende del estado que seas el caso es que por ahí vi un link de canje y llené el formulario por no dejar y al finalizar de enviar me di cuenta que el link para los de Puebla y ahorita me llegó el correo con la constancia canjeada con fecha de 2022 en dos días mi pregunta es ¿me irán a ser válida? y deja ¿qué deja aquí el formulario? sí, es el formulario para tramitar ay, si yo puedo a ver, lo voy a meter sí puedes ¿me la van a mandar? pues ya vimos ahí hay un ejemplo o sea y esa es la constancia porque yo yo también los hice déjame buscar mis constancias y ese es el link donde te la canje te canjean canjean ya no sé hablar se me fue la boca chueca del coraje cursos 2022 a ver, yo voy a mandar la mía a ver qué pasa porque yo también hice cursos te la van a dar o sea, sí te la van a dar vas a ver a menos que nos esté viendo ahorita alguien de allá pero sí te la van a dar ok, ahorita les mandamos aquí el enlace maestros y saturamos el correo pero ahí está lo que dice Edgar no manches qué qué oso está bien bueno qué oso qué oso con eso puede ser ya cerraron la página no, está abierto el formulario el formulario va a estar abierto y son de 3 a 5 días para que te llegue tu constancia ahorita te compartí aquí mi pantalla voy a bajarla voy a ir a la de aprendizaje porque tengo ahí la de pero ni la descargué gracias maestra Silvia dice en Estado de México el catálogo de UCCAM sacó todos los cursos de 2020 es una tontería lo que está haciendo UCCAM y es la misma o sea, finalmente sí es cierto es la misma constancia que se emite y que el día de hoy pues claro que la maestra no nos mintió es la misma mándame para editarla y nomás mándala de felicidades a mi Estado no en la parte de abajo viene una clave a ver es que ese es el detalle yo por eso creo que ahí sí si entran a a una revisión ya más profunda esa clave sí debe de tener variación dependiendo del Estado primer detalle y número dos sí ya están generando un registro a lo mejor no lo tenían y con eso ya lo están empezando a generar por eso es que están aceptando cualquier cualquier este cualquier constancia pues a ver a ver si sí pues ahí está pues miren voy a hacer la prueba y si sí pues les digo a ver qué pasa después hago un video quemándolos y aún así la voy a subir a mi Estado chingoso que la dieron a ver díganme algo que fuerte ale que cómo se llama lo que comes Alex fruta del dragón ay ok qué fuerte nombre fruta del dragón fruta del dragón solo han mandado un superchat creo que no quieren tu chisme Alex nada más ustedes se los pierden se llama pitaya pues también pitaya pitaya ahí está pues si quieren si son de Puebla y lo hicieron acuérdense en Puebla deben de ser de este año o sea si tú tienes tu constancia de 2018 de felicidades no te la van a tomar en cuenta debe de ser de este año a ver cómo si la mesa es de 2018 no se tiene que hacer este año de nuevo el curso y subirla ya si tú tienes pero ella mandó la del ella mandó la del 2018 pues entonces mira peor aún ni revisan sus indicaciones porque las indicaciones eran esas que si tú ya habías hecho el curso en el 2018 tenías que mandar un correo electrónico y te van a mandar qué oso no pues doblemente peor mándame la esga para yo necesitarle mandar la amistad no hay que hacer igual que ellos de ineptos sí sí tú mándame la tenemos que demostrar la ineptitud de la solo es para ver ya está tirado ya para que lo pateamos más o sea muchacho te falta aprender no yo no hice ningún curso pero hazlo ay pues es que yo estudio lo que se me antoja no lo que me pone entonces si me sirviera si para mi formación sería como algo antojable créeme que lo estudiaría pero como es para ganar puntos y realmente no me motiva yo no puedo estudiar si no estoy motivado me cuesta mucho yo motivado me puedo poner a estudiar un montón desmotivado ni media hora pero bueno lo voy a intentar tal vez ¿vas a intentar que hacerlo o qué? pues sí dicen que se hace como en dos horas ¿no? menos yo me acuerdo que en su momento a ver estoy hablando de hace un buen para que consiguieras tu constancia yo vendía los productos terminados de hecho hay un video mío que dice compra tus productos del curso de proyectar la enseñanza los dien 150 pesos ¿quién eres tú Ciencias Fausto? estoy hablando de hace un buen rato ¿no? porque luego se quejan no yo sí he hecho cosas malas y el objetivo era ustedes aligerar la descarga administrativa porque estábamos peleando con el gobierno por este curso de aprendizajes clave todo chafa que nos mandaron a hacer en línea que ni acompañamiento había yo recuerdo perfectamente y les dije maestro si te están obligando a que lo hagas y te solicitan la constancia ahí está ahí están los productos súbelos y baja tu constancia si la plataforma te permite hacer eso y nadie te revisa pues mira había compañeros que subían nada más una imagen por ejemplo te pedían la tarea un Word cualquiera y bajaban o copiaban la información o ponían una imagen y era lo que subían de tarea y ya listo no ya mira si los tengo pero quién sabe cuál era la contraseña porque me han pedido profe es que descargué su PDF y yo no me acuerdo cuál era la contraseña la net ni me acuerdo si hicieran una recopilación de las trampas del maestro Jaime ahí está eso podría ser para que baje mi crecimiento no, yo me acuerdo de irse para ayudarlos me acuerdo muy bien ahí está el comentario de Rosemar y aquí Eva esto es lo que se envió para los que quieren canjearlo de aprendizajes clave en Puebla estimado maestro maestra recibo un cordial saludo si ya realizó el trámito de esta constancia alguna vez no es necesario volver a llenar el formulario solo deberá enviar un correo indicando que ya había realizado este trámite ok y se la van a buscar y no las van a reenviar ok segundo en caso contrario se anexa la liga del formulario que deberá llenar en línea para realizar el trámite de su constancia oficial del curso de aprendizajes clave recuerde que deberá adjuntar de igual manera el reconocimiento de felicidades del curso emitido la liga para solicitar la constancia oficial es esta le recomendamos seguir las instrucciones de llenado y un correo de gmail esto es para que te cambien si eres de Puebla las constancias o de cualquier estado pues si ya vimos que cualquier estado yo en este preciso momento voy a subir la mía además oye si es cierto es cierto es cierto se puede hacer tanta trampa con este documento dice a mi me gusta más el de proyectar la enseñanza está bonito proyectar la enseñanza lo hicieron para participar en la promoción este de Peña Nieto recuerdas en el proceso de Peña Nieto yo ese no lo había hecho nunca en la vida yo tampoco porque yo no iba a participar vamos a ir a subir esto dice el archivo de reconocimiento finalización debe enfrentar el formato pdf proporciona los datos con altas bajas y acentos a ver vamos a subir pero va a subir nada más por molestar yo también ya hice el de proyectar la enseñanza yo dije por si no me dan mi diploma de vida saludable yo junto todas mis horas yo quiero mis 20 puntos pues mira que goloso porque tú ya tienes 5 puntos de de lastima corte que yo no lo terminé los del norte humillando a los del centro sur no 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 bueno mientras yo lo lleno ustedes saquen su nota ahí está mi chismecito ya va santos jaime alex yo al final que está más bueno el mío chisme chisme pues que chisme no tengo chisme ese a ver no que nos cuenten en el chat también es que yo no me entero de nada no te enteras porque no quieres bueno a ver qué chisme les podría dar ah ya se me antojó su pizza el día de ayer pues fui a no el día jueves me fui a a Nayarit me trataron de maravilla los maestros se portaron súper buena onda yo también estoy en contra de la ley Navarro por cierto aunque no digo no profundizado al 100% porque esto sí puede afectar a los maestros estatales sí tiene que haber adecuaciones el chismecito que aquí lo voy a mencionar es que les quisieron tumbar el evento a las maestras que lo empezaron a armar o a los que trataron de armar el evento les quisieron tumbar el evento y entonces muy muy pocos asistieron por esa misma razón ni siquiera querían dejarles o hacer o dar permiso en las escuelas que incongruente que el mismo gobierno no quiera que un maestro se quiera capacitar o que se capacite de la mejor manera increíble yo me la pasé muy bien yo sé que nada más fui y me eché de regreso o sea corrí nada más pero ustedes se pusieron o estuvieron en verdad al 100% yo feliz de que los maestros sean tan lindos con uno en especial porque yo soy un compañero más yo siempre me he sentido así ¿no? voy a decirles algo que me sorprendió ya después me despidieron me empezaron a dar aplausos y regularmente cuando te aplauden pues ves como digo no lo cuentas pero como 5 segundos ¿no? aplaudes y ya 5 segundos y ya no manches te lo juro que me aplaudieron como 30 segundos o sea no dejaban de aplaudir los maestros y yo así de wey gracias gracias en verdad hay uno que otro se quiso parar y ya después como vio que nadie se paró ya mejor se sentó yo me sentí fenomenal y el chismecito es que me convertí en Franco Escamilla si eres Franco Escamilla del Magisterio ahí está ¿qué tal me veo maestras? todo un pachuco de Chilangolandia eh ah viste pachuco na bien ¿cómo es la de pachuco? cumbia kings y va a ser parte de mi queja ¿cómo vieron? parte de mi queja es que al final a mi me encantó este sombrero pero si me voy a quejar tantito resulta que cuando llego al lugar me dicen profe tenemos estos sombreros para darles a los ponentes me dice ¿cuál quiere? desde que yo vi este verde porque es como un verdecito a mi me encantó y dije mira me gusta mucho el verde pero dame el café porque no tengo nada que combine con el sombrero pues si llegara a usarlo pues estaría súper padre que de pronto con este de manera o de café ¿no? entonces les pedí el café y me dicen perfecto entonces el café va a ser suyo ok ya cuando termine el evento y demás van y me dan mi diploma y me dan el sombrero y me llevan el sombrero verde entonces me cambiaron el sombrero que yo había decidido entonces pues ¿qué decimos? ahí está sí les digo que me empezaron a decir ahí francos camilla en el en facebook y ya después yo subí en instagram una historia diciendo que yo soy francos camilla ahí está mira estoy guapo yo sí me daba cariño cariño nada más se mamó como francos camilla ¿cómo ven? ahí entra ahí entra bien y se confundieron o ya no les quedó ya no les quedaron ya más es desgastado ¿qué es? ¿un pollo? ¿qué es eso Alex? la fruta que parece mocos guácala no sé no no acá no comemos mocos granada maracuyá una granada maracuyá sí yo bueno yo no como granada china sí también por aquí pregunta la maestra Silvia a ver aquí está y dice bueno si recomiendan hacer el proceso de promoción horizontal yo les digo que sí sí ¿por qué? porque hice un video explicándoles a los maestros de por qué sí participar en la promoción horizontal y mi argumento es de que entre más participe más presupuesto hay y por ejemplo si hay más presupuesto los maestros que están arriba de ustedes que tienen más antigüedad y que tienen más posibilidades de lograr la promoción horizontal es más probable que la logren y no van a hacer su competencia el próximo proceso de promoción horizontal porque ellos ya la habrían ganado y ya no tendrían que competir contra ustedes y ustedes tendrían más posibilidades de poder obtener el incentivo aparte de que van a conocer el examen la estructura que es lo que viene vivir la experiencia entonces por ello yo sí recomiendo que participen en el proceso de promoción horizontal para que vivan la experiencia para que conozcan el examen vean qué es lo que tienen que estudiar cómo está estructurado cómo está organizado y tengan mayores posibilidades para el siguiente año iría a Franco Escamilla por la anécdota y lo menciono porque Edgar habló pero no habló de su micrófono sí anímense anímense o sea yo creo que no se pierde nada capaz en tu grupo de dictaminación o sea ya fueron beneficiados el año pasado muchos otros no están interesados y te toca no pierdes nada con hacerlo y además te vas a relacionar con este instrumento con esta modalidad de aplicación entonces tómenlo háganlo y si no pues ya tenemos una bonita experiencia de compartir o quejarnos acá después o sea quejarnos pues si no también ¿tú qué opinas Alex? ¿sí o no? yo les dije que sí con mi dedito ay bueno gracias sí, sí les recomiendo participar ahí les va el chisme Alex es pudiente con esas frutas miren esto imagínense tiene huequito y se utiliza mucho la lengua ok ese mensaje ¿para dónde va? estoy entrenando ajá ¿para qué? a ver vas a chupar ¿qué? la granada ajá o sea ¿te gusta jugar con la lengua? ¿te pasa un plátano o cómo? ahí tengo ahí tengo ah ya me lo vi este güey en exclusiva en exclusiva Alex Dubé entrena la lengua para chupar plátanos ¡ay qué fuerte todo oye y nuestra gira qué onda ¿sí o no? ahí va el chisme mío no me interrumpas Edgar ay perdón es que como hay silencio es mucho tiempo muerto por eso hablé más más Alex resulta que nos censuraron en una red social no voy a decir ni dónde todo voy a decir que que están nos dijeron que ese contenido no se comparte a todos menos al hombre del buen decir o sea en el chat ¿quién es el hombre del buen decir del grupo? él no fue censurado el que se reclama de todo a Edgar a mí y a Jaime primero me lo enseña Edgar el mensaje y yo digo ¡ay no manches! a ver déjame fíjense a mí también y también lo tenía y Jaime lo tenía entonces nos dicen por ahí en un en una red social que no compartamos ese tipo de contenido donde genera odio nuestro contenido genera odio hacia un personaje de la Secretaría de Educación entonces así algo así y también yo me sentí educado pero me defendió mi papá de los pollitos y saben qué pasa que pues bueno yo creo que a ver yo creo que entiendo el fin no entiendo el fin porque hay algo de trasfondo ahí a mí lo que no me gustó fue que dentro de este mensaje se dijera lo siguiente para eso tienen su canal para generar ese tipo de contenido ¿no? y entonces yo me quedé pensando o sea mi contenido neta si todo mi contenido es como ¿qué dije? si nada más subí el mensaje de la Secretaría del Calendario Escolar no dije nada más ¿no? entonces me quedé pensando ¿eso es contenido de odio? o lo que no quieres ver es que el personaje que está a cargo genera disgusto en el magisterio ¿no? a mí eso sí me quedó como bueno está chido pero miren en mi caso ¿no? ya después me volvieron a poner mi video ¿no? o sea como que recapacitaron dirían por ahí en un mensaje de alguien aquí recula reculó su acción y puso mi mensaje por ahí yo creo que no generamos ninguno de nosotros odio o sea finalmente damos información ayudamos en los procesos pero no generamos odio y si sí pues bueno una disculpa pues déjenme decirles nada más que este yo reclamé como siempre yo reclamo reclamo y reclamo entonces yo le pedí a la persona que pudiéramos mencionar que no no se me hacía coherente yo seguí pegando mis videos obviamente le digo si me quieren eliminar algo eliminenme lo que ustedes consideren yo respetaba mucho a esta persona y se lo mencioné en el mensaje ¿no? pero últimamente a mí no me gusta que se empiece a mercantilizar el tema educativo en todo en todo y va a llegar un momento en el que a lo mejor a ustedes les diga ya bájenle con tantos cursos ¿no? este pero no o sea veales es cierto están dando tantos pero así habrá temas que yo diría o sea yo creo que no es tan tan necesario hacer curso de esto curso aquello curso aquello curso aquello y hay personas que lo hacen de todo quiere vender 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 o sea una vez te creo o sea hablar de específicamente de promoción horizontal y dar un acompañamiento ok se necesita un curso y se necesita porque requiere más tiempo la nueva escuela mexicana requiere más tiempo en especial para conocer todo lo que viene además de la capacitación toda chafa y mordida que te puede dar el gobierno también está la capacitación que tú puedes tomar con quien tú quieras porque habrá muchos grupos que generen capacitación ¿no? pero si ya después también quieres venderle un curso o un diplomado de 60 horas y digas dentro de este de la misma convocatoria que te va a ayudar para la USICAM o que te van a dar una constancia de validez oficial pero no para los procesos se me hace muy 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 feo ¿no? o sea entonces yo dije si me quieren borrar algo bórrenme lo que ustedes quieran yo voy a seguir compartiendo mi contenido y este nada más ya después pues la la persona me pidió hablar con ella de manera personal y dije pues no hay ningún problema yo voy a hablar y platicar con quien se necesita en ningún momento se le tira en el sentido de de ofender de molestar solamente que hay a mi actitudes que no me gustan a mi a mi a mi no me gusta entonces este mira dice aquí el profe Alex se la pasa en cursos porque Michoacán no da clases dice César García pues mira este César no fue no es Alex pero pues no está dando tantos creo que está dando dos no uno con Edgar y uno con Santos y las temáticas son distintas si Alex estuviera dando a ver donde yo si me molestaría con Alex que abriera un curso con Santos de la promoción horizontal y un curso con Edgar Valladares de la promoción horizontal ahí si se ve se vería súper mal no porque hay estar sobre el mismo temática con dos personas completamente distintas entonces nada que ver aprovecha las virtudes de cada uno de ellos y dice a ver con Santos vamos a hablar del tema de la nueva escuela mexicana porque Santos ya tiene su propio curso de promoción horizontal y con Edgar vamos a hacer un curso de acompañamiento para los procesos de UCCAM perfecto y en ocasiones se requiere ya han dado más capacitación de otro tipo pero si a la misma o con dos instancias hablas de lo mismo entonces aquí ya está algo súper extraño y súper mal que en su momento así sucedió no sé si recuerda sí sí sobre todo que es con todos es con todos ya nada más para comentarle a a César el curso con Alex es los domingos es el domingo a las nueve de la mañana el taller del mágico curricular no es en tiempo de clase nada más para hacerle el conocimiento de no mira dice César no soy profetrol le sigo la corriente al profe Jaime o sea nada más que ahí te falta el jaja güey porque si no le pones caja pareciera ataque César pero no si se entiende claramente no o sea yo a mí me gusta molestarlos a ellos y si algún día yo veo que están vendiendo pero soy docente me paga tú también págame César hasta ahí yo no sé dónde fue yo no voy a decir más cada quien elige el chisme es hasta ahí yo creo que con con eso este es suficiente los maestros son muy ya saben quién los maestros yo dos chismecitos a ver hablemos de otra cosa para que cerremos ese tema dos chismecitos que me llegaron uno es que al parecer en Veracruz la secretaria de educación tuvo una charla o en algún estado tuvo una charla aquí está tuvo una charla con maestros ok y ah mira en la asamblea de análisis de planes y programas de Córdoba Veracruz sugirieron esto está increíble sugirieron que usted nos informe todo lo nuevo que viene sobre modificaciones en vez de Doña Delfis o sea los maestros sugirieron eso en Veracruz este en lugar de que la maestra Delfina saliera en video que sea soy docente y al menos con aplausos la mayoría estuvo de acuerdo entonces yo le dije a la maestra en serio le digo yo quiero verlo o sea para sentirme más grande y que el ego se me crezca más no hay video yo quiero verlo dice no tomé video maestro pero todos sabemos que usted se lleva por mucho a esa youtuber de mala calidad dice aquí la maestra entonces chismecito interesante si alguien tiene el video de cuando se dijo que yo viera el acompañamiento de los planes y programas en Veracruz mándenmelo de por si ya mi ego está acá arriba acá arriba que no se ve se va más arriba por favor mándenmelo y ese es un tema y el otro tema profe Alex estuvo en el cierre del Costco eso si no sé a ver en el cierre del Costco dicen no no estuvo el otro tema es que ahorita recordando el por qué nos trataron de censurar dentro de una red social recordé que compartimos eso que era un video de la secretaria de educación diciendo que ya arrancaba el nuevo ciclo escolar se les filtró el video ah lo subieron no lo subieron ellos pero lo filtraron super mal porque no tenía que estar ahorita porque agarra y dice el próximo lunes arrancamos el nuevo ciclo escolar así lo dice tal cual es que lo adelanta por si se va de elección para que digan que ella dio el inicio ese sí es un tema interesante ella misma dice que ese calendario está muy maliciado por los 35 días y 190 días con los niños va a estar bueno para sus estados para mí o no para ustedes pero si da la bienvenida de un este de un calendario escolar cuando no tenía que haberse filtrado el video el video no tuvo que haber salido estamos de acuerdo yo creo que lo hicieron básicamente como por las dudas y también yo no creo que fue filtración yo creo que fue con toda la la malicia porque se estrenó o sea estuvo en estreno en la página de ZEP o sea no es que a alguien se los haya pasado en 480 píxeles no 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 ellos lo estrenaron ellos lo estrenaron entonces yo sí creo que yo cuando lo vi me llegó la notificación raro porque de ZEP nunca me llegan notificaciones y me llegó y dije pues vamos a verlo y me quedé así dice te cae ni te hemos terminado esto nos faltan como 123 días más pues lo subo pues lo subo pero pues bueno ¿creen que se vaya? sí yo también creo que sí tú Alex yo creo que sí oye espérate ve lo que dicen aquí Alex ni me tela eh dice Nelita en el video dice calendario oye sí cierto lo acabo de escuchar y sí dice calendario a ver ponlo yo no me yo no me fijé en eso o sea yo escuché yo no me quejo porque yo me traigo acá rato en mis videos pero yo no los edito yo como van la educación básica esta vez este año la Secretaría de Educación Pública da a conocer el calendario para la educación ¿qué dice? lo escuché bien va 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 ponlo en bájale la velocidad Jaime 75 o 5 está bien pública da a conocer el calendario para el educador no lo dice bien sí lo dice bien yo creo que su dicción simplemente es mala como que se mezclan un poquito o sea como que es calendario o sea como como se escucha medio raro miren ya ve por eso dicen que nuestros canales están para generar odio por eso nos tiran no perdónenme les pusimos el mensaje tal cual o sea sí claro exacto no compartimos otra cosa a ver lo voy a bajar a 0.25 publicada no sé el calendario para calendario calendario o sea como que no dice calendario como que arrastra un poquito la r ¿no? calendario o sea se escucha medio extraño pero si lo pones en cámara rápida se dice como calendario del ciclo escolar a ver parece borracho porque le bajamos la resolución la velocidad la velocidad la velocidad perdón sí 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 no sean así también ustedes pues mire ya veremos si sí se va o no o sea yo creo que sí pero sí y si no que Alex se deje crecer el cabello si no se va pero bueno Santos tú que dices si se va o no se va sí sí se va ya está más allá que aquí en la secretaría pues ya lidera ya va arriba en las encuestas ¿no? aquí la duda es ¿quién viene? a la bestia este hay que postularnos ¿no? igual nos lleva ¿aceptarías? Jaime sí tú Edgar la secretaría del pero espérate sí pero que me dejen ser libre hasta que mencionar todo lo que se tenga que decir todo lo que se tenga que decir hasta todos los los huequitos que ahí tienen yo los voy a sacar a la luz y voy a decir a ver está pasando en esto en CEP conste o sea yo por eso diría que sí si me van a limitar y no puedes hablar no puedes decir no puedes subir no en automático yo renunciaría por dos o sea yo también sería como de hacer sentir estas situaciones que hemos platicado acá ¿no? o sea no solo desde la visión de una institución sino de una persona o sea lo que los maestros dicen comentan mencionan su sentir eso es lo que yo buscaría ayudar pero si nos van a dar línea para aplaudir nada más pues mejor que se queden con los que ya tienen ¿no? o sea ¿tú Alex? este tal vez no digo que no no nos van a llamar pero a mí me gustaría ser como asesor ¿asesor? sí pues a sus ganan bien yo de plano no voy tú dices paso menos me paro no es es una institución es la Secretaría de Presión Pública vas a tener que seguir una línea sí pero que no te cuadren así al 100% a eso quiero llegar pero bueno ahí están los chismecitos si traen otro sáquenlo yo traigo un chismecito rápido ya terminé un artículo sobre el marco curricular del plan de estudios 2022 de la educación mexicana por si lo quieren ir a bobear no no crítico este simplemente es un análisis como lo dice aquí análisis con minería de datos del marco curricular y el plan de estudios 2022 de la educación básica mexicana entonces aquí está este es el resumen no se lo quieren ver aquí están las citas está indexado en estas en la revista transdigital entonces ahí está sigo analizando el el marco curricular sigo pensando que es una excelente propuesta pero también pienso que tal vez muy destinada al fracaso pero al menos bueno hay la intención de hacer algo ahí está mi chismecito rápido este pero espera espera ahorita que ya nos estás presentando esto que ya nos platicabas nos puedes comentar un poquito cómo fue el proceso o eso no se puede decir pues sí aquí está el resumen este mira aquí está donde lo hiciste solo como fue la publicación aquí está mira el propósito de este estudio fue analizar el documento de propuesta marco curricular y plan de estudios 2022 para encontrar aquellos elementos centrales que lo componen y así establecer una comparación con sus predecesores aprendizajes clave para la educación integral 2017-2011 de educación básica la comparación fue realizada con minería de texto usando RStudio con diversos paquetes como cuanteda tidyverse word2vex se construyó algo que se llama corpus de los tres modelos educativos más recientes en México el texto se preprocesó para ejecutar diversos análisis con métodos supervisados y no supervisados así como nos evaluó la Secretaría de Educación Pública y que no saben explicarlo mediante el procesamiento de texto arrojan marcadas diferencias semánticas y estilométricas en el 2011 se centra en la disciplina el 2017 está marcado por competencias y la eficiencia finalmente el 2022 subraya el desarrollo de la comunidad buscando trascender la disciplina con un impulso mayor de la inclusión y el bienestar de la población en desigualdad entonces fue un análisis y me acuerdo como aquí está el pdf oye comparte el enlace de la revista aquí en el chat para que los maestros lo lean para que lo van a leer miren que hice por ejemplo este es el modelo 2022 no pusieron un enlace que yo quería que pusieran para que vieran pero hagan de cuenta que este es el modelo 2022 analizado con minería de datos la educación el conocimiento lo humano la crítica la interculturalidad y cómo se desarrolla aquí está el modelo 2017 como pueden ver las competencias el humanismo también entra este me gusta porque eh han de cuenta aquí en el centro a la izquierda está el modelo 2022 y a la derecha está el 2017 y se pueden ver palabras características de cada modelo lo comunitario las maestras lo neoliberal el humanismo la supervisión entonces es más o menos esto los modelos de temas por ejemplo aquí el modelo 1 que es un patrón temático déjenme lo acerco para explicarlo entonces es un patrón temático educación lengua alumnos aprendizaje primaria competencias formación estudiantes a ver dónde está mi ratón y son cinco modelos temáticos y me dicen en cómo encajan más por ejemplo el modelo 2017 se centra en tema 2 y 4 entonces si vemos los temas el 2017 ay me pierdo entre tantas cosas es educación educativo sistema aprendizaje formación escuelas currículum sociedad estudiantes aprendizaje autonomía entonces hagan de cuenta que esto se llama modelado de temas y establece sobre qué temas habla cada documento entonces son análisis que no están centrados en lo que yo en lo que yo creo o considero sino en un modelo estadístico del procesamiento natural del lenguaje se llama y aquí están las palabras más importantes de cada uno por ejemplo total distribución técnicos escolares y tecnología educativa semanas horas planteamiento pedagógico relaciones pedagógicas capital humano etcétera entonces ahí está qué manera de presentarlo de atrás para adelante y fíjense algo que se me hace curioso la densidad léxica este creo que es más 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 humano por ejemplo el modelo 2011 tiene 28.056 palabras diferentes este palabras el modelo 2017 tiene 40.000 mucho más que el modelo 2011 y mucho más que el modelo 2022 palabras pero palabras únicas tiene más el modelo 2022 esto quiere decir que es más denso el modelo de la propuesta curricular es decir tiene mayor riqueza léxica acá solo este repiten mucho las palabras y eso se llama esto se llama cantinflia cuando una persona habla habla y no dice nada podemos decir que el modelo 2017 cantinflia va mucho entonces la densidad léxica es más o menos tu capacidad de articular varios conceptos tiene muchos más sustantivos adjetivos verbos esto se llama la histonometría de los documentos entonces hice este lenguaje de programación me tardé pagué para aprender eso en verano pasado tenía ganas de hacer un artículo diferente y estuve pagando a un a alguien que estudió en en Estados Unidos sobre esto me cobraba me gasté como diez mil pesos para aprender este con sesiones personalizadas pues les digo si me interesa como que si lo invierto entonces ahí está por si lo quieren leer para que yo principalmente ¿por qué lo hice? te voy a ser bien sincero porque a mí me desesperan las personas que dicen es lo mismo pero revolcado eso se me hace es que no sé cómo en el chat copias el link ahorita se lo pongo en una historia pero a ver lo pongo en una historia en Instagram digo no sé si se logra ver pero ciertas palabras que venían en los modelos anteriores se incorporan en el nuevo modelo o sea no puedes no puedes agarrar y crear algo de la nada o decir este es el nuevo modelo y rompe como el paradigma y todo lo que hemos venido trabajando y haciendo eso es imposible entonces tomas cosas que habían funcionado y las vas acomodando entonces a eso quieren a muchos al decir esto es la misma gata pero revolcada en el sentido de que tampoco es que estén creando un modelo único nuevo innovador no pues ninguno es ninguno va a ser único innovador pero este cada cada el que pero el decirlo tan sencillo muchas veces sin leer el marco curricular se me hace ilógico entonces aquí estás porque estas son las palabras más representativas hay algo que se llama ley de SIP en el análisis de lengua me voy me voy a poner pues ya a modo modo raro hay algo que se llama ley de SIP la ley de SIP dice que las palabras que más se repiten en un documento tienden a ser las menos importantes en el documento es decir las palabras que tú llegas a utilizar más no son las importantes las que se repiten más son las menos importantes exacto o sea ahí 2022 maestras es el menos importante no este este es frecuencia ¿cómo se llama? frecuencia es que en español ¿cómo es? término frecuencia frecuencia invertida de documento ¿a qué hace referencia con esto? este elimina las palabras por ley de SIP que es en lingüística y se queda con las palabras más representativas de cada documento curiosamente está la la empresa de Claudio X González en el 2011 únete ok como representativa ajá tutoría en el 2011 este telemática teatro subsecretaría multimedios mínim inicio horario geografía género estatal equipamiento distribución corporalidad cívica cartilla bialfabetización artística ampliada alumnos y actualidad y el 2017 son estas o sea a lo mejor el máster mira este por ejemplo sujeto sexualidad acá no tenemos la sexualidad que fuera importante en el 2017 o sea esto hace cuentas se llama procesamiento análisis del procesamiento del lenguaje natural natural lenguaje processing sí procesamiento del lenguaje natural este como de manera natural se va mezclando el lenguaje y se van generando surgen cosas importantes que a lo mejor no aparecen por ejemplo etnia la etnia se convierte en algo importante en el 2022 los mestizos los mesticios las mujeres que la sexualidad tiene mucho de inclusión e igualdad este aquí está por bigramas ejemplo este la supervisión plateamiento pedagógico que es un bigrama un bigrama es la combinación de dos palabras ok total discreto en el tercer grado haz de cuenta que en el lenguaje natural tenemos algo que se llaman palabras vacías yo elimino las palabras vacías aquí lo menciono una parte de hecho ahí pongo hasta el símbolo o sea si alguien lo quiere ejecutar lo puede ejecutar pero palabras vacías son las palabras vacías son las palabras que que en el español no sirven ajá y se busca este la posición por ejemplo también busqué la posición política ajá el cálculo de warfish es como la pesca de la palabra pescar warfish no sé la traducción literal creo que no tiene pues estima posiciones ideológicas de partidos políticos ajá este algoritmo se utiliza para ver la posición de las palabras para cuál se utiliza la tokenización en términos y se prosiguió con el siguiente código que descompongo todo el documento este y ese documento este me gustó mucho este análisis que hice aquí por ejemplo este lo utilizan para analizar discurso político y dije vamos a ver en la política si realmente están separados los documentos entre sí posiciones ideológicas de acuerdo a las palabras y resulta mira este puntito es el modelo 2011 resulta que el más neutral digamos bueno yo le digo que este que el documento más parece se parece más al 2011 al 2022 por poquito pero si son muy diferentes o sea si son muy diferentes 2017 2022 si son diferentes porque serán muy diferentes quizás porque aquí entra más el humanismo se va a quitar un poco el constructivismo este se mete mucho a la a las personas oprimidas en este Edgar ya le ha profundizado en eso y está desarrollando su su presentación para sus talleres ayer me la mostró que le está quedando muy bonita maestras para los que lo van a ver allá en Mazatlán este yo lo que te puedo decir ya después de analizarlo viendo el documento y que no lo decía porque no era todavía no estaba publicado es que la igualdad la identidad de género la discriminación ataca el modelo 2022 va a atacar mucho a ese pensamiento segregador o de poder hegemónico este va a buscar eso si tiene una epistemología del sur muy marcada versus un constructivismo muy marcado en el 2017 que ya no las palabras competencias casi casi vamos a quitarnos las del lenguaje las competencias yo lo aplaudo porque las competencias ya es algo yo por ejemplo aplaudiría si quitaran a un piayet que creo que sus estudios ya están rebasados y cosas así pero bueno todavía no pero ay así vamos a ir este pero léanlo si les interesa ahí está el enlace lo pueden leer ya me dicen que opinan ese es mi mi chismecito salió el día al de ayer nada más como para Liz Guadarrama es que eso no está planeado para aquí para eso tiene su canal Alex para hablar de esas locuras como dicen por ahí para eso tiene su canal para que ahí le tire a quien quiera y haga sus análisis que él quiera no para esto Luis Luis Guadarrama porque ve lo que puso Liz entonces si quieres escuchar más pues dile a Alex que lo suba a su canal y que lo destroce a detalle no que se agarre a la hora del chisme para meter algo que no es de chisme pues era chisme ya sabes como soy en especial a los maestros que yo ni te entendí pero bueno está chido no es cierto no a ver el detalle es que el análisis que hizo es más profundo a un análisis común de comparativa de los tres programas es un análisis ya más pues que podría decir es que es como cualitativo y cuantitativo al mismo tiempo por el programa que utilizas o sea a través del texto que ya es cualitativo pero se le tiene dos nombres como tal análisis cuantitativo del texto y análisis de datos educativos son esos dos nombres y demuestra desde su punto de vista no sé cuál sería la conclusión del documento que acabas de hacer pero podríamos decir que si es un programa este diferente ajá exacto a eso quería llegar como diferente es que tú puedes utilizar las mismas palabras pero llegar a resultados diferentes ajá dependiendo de qué posición y en qué sentido las uses y que se ha dicho o sea si viene un programa que es armado de una manera inteligente pero que cuando se lleve directamente a los docentes va a depender de la capacitación si no hay una capacitación real que nos sirva a entender el programa y la profundidad que tiene no va a servir de nada y va a ser lo mismo yo creo que es un programa revolucionario en el sentido que se le da a la perspectiva de todas las personas ¿no? o sea romper esos paradigmas que hemos pensado de lo que es verdadero de lo que es correcto y pensar en todas y en todos todes como quieran el pronombre que usted utilice no, no, no uses todes por favor ¿por qué no? no, no, destrozamos el lenguaje o sea, a ver este Alex, pusiste todes en tu documento no, como sabes no me molesta entonces ponlo en el documento para que yo vea que un doctor utiliza todes aquí está alguien que tiene que poner mucha atención en la parte de inclusión y equidad de género para entender eso en los ejes articulados en el uso de lenguaje no te voy a dejar una tarea aquí en vivo fácil vete a la estrategia nacional de educación inclusiva en el apartado de interseccionalidad así ese parrafito de 10 renglones léalo y haz un video tú nos debes tú nos debes un video lo vamos a abrir lo vamos a abrir estrategia nacional la duda esta teoría de la frecuencia para empezar ni es teoría de la frecuencia de las palabras creo que ahí ya empezamos mal no está en el sentido contrario del concepto de palabras que la inteligencia comunitaria no entiendo la pregunta voy a intentar responderla conforme la entiendo no tiene nada que ver con palabras número uno es otra cosa entonces no es frecuencia de palabras la frecuencia de las palabras es el análisis lo voy a decir porque así lo dice la minería de texto la frecuencia de palabras es el análisis más burro que puede haber no dice la minería de texto porque al rato van a decir que soy yo entonces no es así por eso les digo vayan léanlo tiene esfuerzo desde una visión muy neutral pero bueno a ver dime dónde ya tengo aquí abierto el documento estrategia nacional de educación inclusiva qué parte te vas al apartado de inclusión y hay uno que dice interseccionalidad inter así lo voy a buscar interseccionalidad ay no mejor no lo busques mejor espérate a la conferencia en Mazatlán intersectorial no intersectoriales no es no 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 mejor te vemos en la conferencia de Mazatlán no porque empiezas tú el viernes y yo no voy a llegar el viernes pues la ves ahí en el celular interseccionalidad a ver vamos a compartirlo para que todos los maestros lo vean y les damos una probadita este de lo que puede venir en vivo a ver léanos principio que deriva del enfoque conforme al cual el género la etnia la clase u orientación sexual entre otras categorías sociales lejos de ser naturales o biológicas son socialmente construidas y constituyen formas de exclusión que están interrelacionadas y que al combinarse se potencia perpetuando la discriminación y dificultando la educación inclusiva el que yo no use el que yo no use todes en ningún momento ¿sale? discrimino a nadie claro que sí porque tú estás pensando en hombre y mujer por aspectos naturales espera estoy hablando ahora yo porque ahí sí porque ahí ahí lo que pasa y eso es bien importante y lo van a tener que aprender con la nueva escuela mexicana tú fuiste educado de una manera en la que tú entendiste que hombre y mujer era biológico y que de ahí se partía la construcción del género en este principio de la educación inclusiva te están diciendo no corazón así no son las cosas aprendiste toda tu vida mal porque hubo un sistema político que se encargó de que tú entendieras esto así así lo viene así viene ¿qué pasa con las personas queer que no se identifican como él y como ella ¿qué pasa con las personas no binarias son parte de este proceso en el que no son representadas por ninguno de estos géneros o aspectos naturales o biológicos pero bueno te lo dejo de tarea y lo platicamos en la conferencia ahí está por eso he dicho por eso siempre he dicho que mejor nos dirigimos hacia la persona por su nombre punto viene en un documento oficial sus papás o sus mamás o sus memeses así le pusieron nos facilitamos la vida y ahí está el nombre está el apellido y mira no discriminamos pero aquí no usemos el todas todos ay no no les vas a venir a decir a las personas como hablar disculpame ahí está el proceso hegemónico ahí está ahí está como tú lo introyectas y solo crees en eso yo soy muy respetuoso a lo mejor no nos encontramos con una persona que se identifique como una persona no binaria acá en el chat pero el que no lo encontremos en estos cuatro hombres que estamos acá no significa que no existe no porque si estamos permitiendo esto por eso es que los que son ahorita y no quiero hablar de como la palabra porque si no nos van a monetizar pero que empiezan con P y terminan en filos pero eso no tiene nada que ver porque ya creen porque a ver desde su concepción ellos como grupo creen que los están discriminando yo quiero una cámara grande porque ahí sí ahí sí Jaime yo te aprecio pero ahí sí creo que es bien importante que se desmitifique cuando se hacen comparaciones de que las personas pedófilas con una persona identidad de género pero es que ahí está el problema ahí está que se confunde y se meten mensajes que no deben de ser no tiene nada que ver una cosa con la otra a ver a Zaria te está preguntando si yo me identifico como un gato es que no a ver podría suceder yo a mí dime como unicornio porque me encantan también o sea no es que vamos a rebasar un punto en el que si no no encontramos la línea la línea donde todos nos respetemos y no pase más allá vamos a tener una situación más allá de que todo te permita de que todo esté permitido y de que todo sea válido a eso me refiero y donde este tipo de grupos este tipo de personas que no deberían de entrar al juego puedan entrar al juego pero es que ahí estás en una equivocación no hay que confundir la identidad Jaime con una filia con una parafilia con una situación mental ahí sí creo que no se puede mencionar pero ellos mencionan que si se está permitiendo esto para ciertos grupos ellos porque no a ver yo no estoy diciendo que yo yo estoy completamente de acuerdo contigo a ellos que los encierren o que se los corten estoy de acuerdo Lolita Cortés pidiendo una cámara así llegando a este punto va a estar bien complicado y en especial como docentes Edgar va a estar bien complejo va a estar bien complejo pero bueno es un gran reto es un gran reto no no es un reto esto no es un reto esto no es un reto no es como brinca la cuerda salta de aquí allá llega a la meta no esto no es un reto que se diga que se te quita a ti de tu privilegio nada te lo juro que sigues teniendo tus mismos derechos ahí va a consumir mi privilegio señoras y señores amigo es que tu privilegio después va a ser así si yo no digo todes me van a meter a la cárcel no 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 el privilegio se va a romper dirías tú yo creo que este tipo de mensajes son el gran fracaso que va a tener la nueva escuela mexicana porque el que una persona te diga no soy no binario soy queer en mi identidad de género no significa que entonces tú digas cuánto tiempo tiene que pasar para que yo me identifique como queer es un proceso de construcción constante tú estás poco a poquito aprendiendo y te vas identificando con esto o sea no es como de un día al día siguiente ya me desperté y soy queer no o ya cumplí 12 años y ahora soy queer no es un proceso es un proceso en eso la identidad es un proceso en todo en todo en toda tu identidad es un proceso que se fue adquiriendo y desarrollando en mi grupo les digo alumnas y alumnos una fila de alumnas y una fila de alumnos y de pronto es ¿y mi fila? entonces ya después ¿qué voy a separar? una fila de alumnos ¿pero por qué tendrías que separar? es que los necesito formar para sacarlos al patio y no puedes ser una fila mixta ¿por qué los tendrías que sacar por género? porque para mí me facilitan mi labor como docente ese es el problema para ti amigo pero no soy el único a muchos se les facilita y por eso hacen las dos filas si yo digo hagan una fila o hagan dos filas sin importar el género se te facilita igual pero eso es lo que debemos de cambiar y analizar y que son precisamente esas pedagogías emergentes esas pedagogías que van a explicarnos cosas que nosotros aprendimos constantemente a ti te enseñaron que eso es correcto a mí también me enseñaron que se planificaba de una forma tal cual y a lo largo del tiempo nos dimos cuenta que no era eficiente que era discriminatorio que no atendía todos los estilos de aprendizaje es lo mismo así como en esta lógica vamos transitando nuestras prácticas poco a poco en la parte de construcción de género debemos entender que a ti te enseñaron así a mí así a mí así pero habrá personas que no se identifiquen así y también se merecen el respeto a sus derechos a ver y no con esto no lo estoy limitando a no respetar sus derechos solamente es que para el tiempo que tenemos en clase en la escuela facilitar la labor del docente hay ciertas cositas que ya tenemos identificadas por eso digo que no va a ser tan fácil como tú dices un reto no esto no va a ser un reto no esto es una maestría un doctorado completo créanme completamente pero bueno vamos a aprender a mí no me gusta que digan todes pero a Edgar le encanta y lo va a decir hasta más para que ya se me guste saludos a todes a ver porque ya se parece a Adela Piña ya se enojó no 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 pero Adela Piña lo ve desde su privilegio desde su mirada déjate decir también esa palabra no seas así tú también tienes muchísimo privilegio claro que sí tengo muchos privilegios te lo voy a dar dice y dice te lo voy a recalcar y te lo voy a soltar para que ay no 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 ya verá desde tu privilegio Alex que pagaste 10 mil pesos pues sí así hasta yo puedo hacer un un este un artículo así desde tu privilegio ¿cuánto te cobraron Alex? yo solo quiero decir una cosa rápida unicornio no es una identidad de género desde ahí mostramos nuestra ignorancia cuando hablamos de identidad de género ¿ok? hijo me identifico pero eso por eso la identidad bueno luego te explico como si una consulta explícales venga de los maestros venga para que vayan a mi canal mejor o vayan a ver ya ve ya se enojo ya se enojo no es que comparamos cosas bien absurdas comparamos cosas bien absurdas si a una persona en el chat nunca lo discriminaron siempre se sintió y encajó en la norma pues claro que no va a entender esto pero si yo tengo una persona un compañero que fue excluido que fue violentado y que el día de hoy seguimos viendo ese tipo de burlas sobre la identidad y la construcción del género perdóname tú tienes que hacer todo lo posible como agente de transformación para incluir el problema de la inclusión no es la diversidad no es que existan ellas ellas como tú quieras el problema de la de la inclusión es que no somos personas inclusivas que somos muy buenos para juzgar si está gordo si está pelón no lo somos espera o sea es que veamos a todos los demás que tienen una discapacidad no lo somos el proceso si tú dices que así nos deberíamos seguir el proceso histórico de la inclusión con las personas con discapacidad fue exclusión luego fue una integración y ahora el día de hoy hablamos de una inclusión porque ninguno de esos procesos funcionaron entonces cuando hablemos de esos temas creo que sí debemos de profundizar más y sí darnos esta oportunidad de mirar desde los ojos de la otra persona pero ese es mi punto de vista cada quien piensa lo que quiera pero si nos hace falta investigar leer un poquito para no hacer ese tipo de comparaciones que a mí en lo personal me parecen burdas y ofensivas a ver pero es mi punto de vista cada quien me pregunta una pregunta interesante aquí ¿estás de acuerdo en los baños mixtos? claro ok ahí está ahí lo dejemos claro no hay que meter empezar a meter a las escuelas un baño mixto ¿a qué vas al baño tú por ejemplo Jaime? ah chachisme luego vas a hacer necesidades fisiológicas ¿verdad? a ver tú en la escuela ¿a qué se van al baño? pues al baño porque da van a ver a sus amigos que se encuentran de otro grupo a comprar a la cooperativa de pronto sientan y no se lavan las manos o sea sí el objetivo de ir al baño es ir al baño pero en el baño el baño es un punto de muchas problemáticas que han sucedido con los estudiantes pero el problema es el baño en sí o cuál es la problemática que está de raíz ahí es importante analizar o sea el problema del baño es el baño en sí no ¿verdad? es el punto o sea en el baño a ver el punto de encuentro o sea si yo en el baño yo como maestro no me puedo meter a un baño en específico porque entonces puedo generar acoso con el estudiante el problema el problema no es el baño ¿qué es? el problema son las conductas espera es que es diferente el problema las conductas que tienen los alumnos que están en proceso de construcción las conductas que tienen en niveles formativos las conductas que tiene nuestra sociedad por eso te digo que no va a ser fácil como tú dices que es un reto es un reto el cambiar el pensamiento de una sociedad dime ahorita en qué país ya lograron llegar a un nivel óptimo de generar una buena sociedad en ninguno se están haciendo esfuerzos pero es lo importante de abrir el panorama a entender otras formas de personas que se han sentido discriminados a través de estas prácticas que eso es lo interesante cuando uno comienza a leer un poquito pum le caen los veintes reflexiona sobre lo que ha hecho e insisto y que si yo puedo apoyar a alguien para que se sienta incluido que se respeten sus derechos pueda formar una familia que no sea siempre su orientación sexual un motivo de discriminación o un motivo de burla porque ¿qué decimos en las escuelas Joto? refiriéndote a una orientación existe y toda tu vida has escuchado esos insultos hacia lo que tú eres es un tema que creo que deberán entender que deberemos analizar y que discúlpenme les guste sí o sí se va a abordar en la nueva escuela mexicana punto veamos cómo lo abordan pues ya hasta te vas a enojar más yo voy a intentar hacerlo desde mi trinchera porque son estos temas que se deben de analizar y reflexionar al final ahorita solo estamos hablando de la identidad de género pero están las personas afrodescendientes las personas indígenas las personas con discapacidad entonces son muchos grupos que la escuela debe de modificar sus prácticas para hacer una sociedad más justa donde no encontremos comentarios tontos como ay me siento un unicornio soy la diosa olimpia ejemplos claros de discriminación y de burla si tú no lo entiendes como persona hay algo que está mal en ti porque no te juro que no te quita nada responder a una persona queer a una persona no binaria como ella quiere que se dirija hacia ella él ella pero bueno ese es mi punto de vista te lo juro que no te quita ningún derecho no y tampoco me quita ningún derecho el que de pronto como en su momento salió esta chica que decía que era no binaria a ver lo que pusieron aquí ¡Pum! Polémica no binaria y que dijo yo soy 80% o sea no recuerdo el video pero ella decía que era 80% se identificaba como 80% hombre 20% mujer o algo así empezaba a sacar sus porcentajes de diferentes cosas que ella se sentía es que hablar de porcentajes es bien complejo por eso si nos dirigimos por los nombres sin ningún problema ¿no? podemos llegar a eso me cuesta trabajo a mí Jaime Mendoza el aceptar palabras que dentro del vocabulario no quiero profundizar en el cómo se siente la persona en el vocabulario en la Real Academia Española que en su momento me enseñaron lea el EY el TODES si yo por ejemplo leo el artículo de de Alex y encuentro esas palabras diré ¡guau! un doctor un académico utiliza ese lenguaje yo no he visto un académico que empiece a utilizar ese lenguaje pues ¿por qué no tenemos acá personas perdón que hagan este tipo de análisis de otras formas y de otras pedagogías que no sea el constructivismo y en este caso apenas el humanismo por eso ya ves no eres humanista Alex no yo no dije eso no 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 he pensado no pero bueno miren vamos a estar estamos en proceso de no se tiene que enojar Edgar porque estamos en proceso de construcción a ver no estamos en proceso de construcción y el decir estos comentarios de me considero un unicornio me considero un gato es porque estamos en proceso de construcción a ver sí porque todavía seguimos pensando como fuimos educados Edgar Valladares ¿sale? ¿por qué crees que costó tanto trabajo quitar del fútbol la palabra ¡eh! ¡puto! ¿por qué crees? ¿y por qué crees que todavía sigue sin eliminarse al cien por ciento? o sea porque son años tú lo acabas de decir bien han sido años han sido décadas han sido eh historia donde no teníamos ese ese aspecto ¿ok? entonces nos hace así deja que nosotros aprendamos y que poco a poco las nuevas generaciones donde pasemos este conocimiento sean mejores generaciones que lo 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 feo que fuimos nosotros hay un video en TikTok donde ponen a competir a como personas grandes como unos viejitos con los jóvenes y les preguntan como diferentes cosas ¿no? entonces hay una situación como yo me algo así le pregunta la chica yo soy binaria y como que el abuelito no entiende y dice otra cosa pero porque eran épocas eran momentos distintos entonces este momento esta esta sociedad está en proceso de una construcción más grande antes tú lo dijiste bien había una situación de por ejemplo el carnaval o el festival al que fuiste y había personas que no estaban a favor de eso y ahora la mayoría ya ves que van se visten ven los caros alegóricos pasar o sea lo ven como una fiesta pero antes que se aceptara ese detalle o llegar a ese punto costó muchísimo trabajo muchísimos años entonces no seas grosero con nosotros y déjanos trabajar en la construcción el proceso de construcción no es eso pero bueno de construcción yo no dije de construcción Alex este ya tuvo buena la pelea este es es creo que en ambos hay razón lo que sí es cierto es que hay un el término si lo recuerdo bien es sexismo lingüístico entonces leo bastantes comentarios sí que luego por ejemplo ese de Argentina vemos no vi este de que van a prohibir no o sea no si sale en una nota periodística no significa que sea verdad tampoco se crea tendremos que haber un estudio y tendríamos que ver un estudio longitudinal es decir de varios años para demostrar eso lo demás sigue siendo docha o docha no episteme vamos a ponernos pues a a este entonces el sexismo lingüístico existe como tal porque a ellos le decían que le decían Edgar es que eso ni sustento tiene pues más bien no tienen sustento cuando opinan nada más Platón decía que hay dos tipos hay dos formas de hablar la docha que es hablar por hablar de forma subjetiva que es la que la mayoría de las personas utilizamos y también tenemos el episteme que es un lenguaje un poco más construido con cierta teoría tras detrás entonces todo el mundo tiene derecho a opinar porque es su docha y es su libertad desde la época de los griegos y todo todo el mundo tiene derecho a formar epistemología siempre y cuando tenga un proceso epistémico tras detrás este hay sexismo en el lenguaje si lo hay creo que si tiene que llegar a transformarse poco a poco la cultura como hablamos hasta llegar a una ye estoy de acuerdo cuánto vamos a tardar este pues históricamente tendríamos que iniciar con los de preescolar las de preescolar o las de desinicial formal bien a las de inicial empezar a hablar con sin sexismo de lenguaje ya este lenguaje pues se construye y se deconstruye por ejemplo aquí tenemos drink vamos a echarnos un drink este trayendo jerguismo cultural es decir agarramos palabras de otro lugar y las utilizamos este por ejemplo un brunch ya decimos vamos a hacer un brunch en vez de vamos a almorzar coño son cosas que vamos cambiando y deformando el lenguaje muchas veces para bien otra veces para mal pero este creo que que si es un reto y que implica la fuerza que dice Jaime un proceso demasiado este grande que viene en la lengua de escuela mexicana también este que los maestros tenemos que ser los primeros en cambiar nuestro lenguaje por el simple hecho que somos estamos trabajando con personas que se están formando entonces si tendríamos que ser los primeros tendría que que el gobierno sacar políticas de lenguaje inclusivo en la escuela porque todos porque saquen este que hay inclusión pero si no nos dan este una política contra un lenguaje no sexista que sea formado por la dualidad de nuestra visión que sea conformada a través del eurocentrismo y que es hegemónico pues está bien complicado entonces está bien complicado cambiar esta parte y nos han formado en la dualidad ese es un hecho hay lenguas que no tienen sexo y son interesantes hay lenguas que no tienen sexo que no no identifican entre varón y hombre desde el eurocentrismo desde el cristianismo si está identificado estas dos visiones pero pues es es un problema interesante porque entonces ahí estaría interesante trabajar el aprendizaje basado en proyectos como como cambiamos nuestra nuestra forma de tener este este lenguaje pero si yo creo que en este punto ambos tienen razón este la persona que no le diga seye no se debería ofender porque debería de entender aquel que ya entiende o domina en su conciencia leye pues que el otro no lo domina y es parte de su desarrollo humano y no ha llegado a ese punto de desarrollo humano el punto es que también ellos ellos y ellas y los de género llegan a ser un nivel de desarrollo de conciencia este como diría Carl Graves del meme rojo esos son los verdaderos memes de desarrollo memoi memoria genética social y y psicológica traducción más o menos de inglés la palabra meme está desde los 60's por eso no me gusta la palabra meme el meme rojo son aquellas personas que se enganchan que tienden a a tener un proceso de conciencia un poco más bajo pero si criticas al que no te atiende también demuestras tu tu falta de inclusión y todos tenemos un límite y este ya lo dijo Can el límite de la razón aquí muchos del chal lo tienen yo lo tengo Santos lo va a tener Edga lo va a tener todos vamos a tener un límite el punto es maestras maestros cómo rompemos nuestro límite de las creencias de las ideologías porque si no hay diálogo si no existe el diálogo a través de la dialógica de la de la tesis versus la antitesis para que surja la tesis estaremos haciendo puro docha es decir puras opiniones y el magisterio mexicano vive de opiniones eso es lo que a mí a veces me duele que vivimos de opiniones entonces es complicado existe el lenguaje sexista sí ahora vienen otras cuestiones más complicadas como dicen lo del baño es complicado yo como papá pensar que dejen entrar a un adulto al baño de una niña cuando está mi hija es complicado para mí aceptarlo entonces más bien baños por edades donde sean mixtos podría ser una opción hasta qué límite podemos dejar que un adulto entre un baño mixto hasta qué límite yo por ejemplo celebro que antes no había baños para yo yo no podía entrar a cambiar a mi niña un baño me sentí incómodo entrando al baño de los hombres hoy en día hay baños familiares y no todas las no todos los tienen Costco tiene baño dentro del baño y tiene por ejemplo Cinépolis tiene baño familiar aquel cine que tengo aquí a mi lado de mi casa tiene baño familiar y es al que yo entro con mi niño y llevo a mi niña porque me siento más cómodo y más seguro para la intimidad de mis niños entonces es todo un proceso que tendrán que darnos también orientaciones de cómo actuar y cómo y cómo cómo irnos llevando este proceso y sobre cuánto me costó para cambiar el tema este no es revista de libre acceso hay revistas que son muy caras y si voy a publicar en una espero estoy juntando mil dólares para publicar ahí si quieren darme donaciones pero no no me costó simplemente pagué para aprender cómo hacer ese tipo de análisis pero es libre y por eso lo pueden ver libre Jaime perdón mira traté de a ver yo estoy de acuerdo y por ahí estoy leyendo algunos comentarios de que me siento defraudada y demás tú te defraudas de ti mismo yo es se lo he mencionado a Edgar a mí me costó muchísimo trabajo cambiar mi pensamiento y cambiar mi forma de ser voy a ser muy sincero desde ahorita cuando yo estaba más chico dije si yo tengo un hijo que es homosexual yo no le voy a hablar o sea cómo crees no cuando yo estaba en la normal todavía le puedo decir cuando yo estaba en la normal y vi compañeros que eran homosexuales yo dije y así va a dar clase cómo cómo crees o sea ahí te va o sea cómo ha cambiado mi pensamiento desde la forma en la que yo pensaba hace años y ahorita si uno de mis hijos es gay lesbiano homosexual queer lo que sea es mi familia es mi sangre y obviamente que voy a defender todo lo que se necesite lo dice bien Edgar desde mi privilegio yo no he vivido la discriminación que él ha vivido si si lo he cambiado Arce créeme que lo he cambiado y mucho o sea yo no he vivido la discriminación que él ha vivido cuando yo me refiero por ejemplo yo utilizaba de pronto la palabra y está la este la canción de Uto de Molotov ¿no? Uto el que no brinque el que no salte ¿no? uno la cantaba nada más por echar desmadre entonces viendo ahorita lo que dice Edgar a ver a mí todo lo demás lo acepto lo que de pronto yo no empecé a aceptar es la parte del lenguaje porque siento que como maestros el uso del lenguaje nos va a costar un detalle bien fuerte en la escuela por eso es que me cuesta tanto trabajo a mí a mí Jaime Mendoza el uso del lenguaje todo lo demás en verdad entiendo que tengo que trabajar y que tengo que este cambiar muchísimas cosas entonces estaba viendo este a ver déjame ver ¿estoy compartiendo o no? comparto pantalla este me encontré esta dice guía para el uso de un lenguaje incluyente y no sexista con lo que acaba de decir Alex ¿no? es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y aquí dándole una revisada rápida ¿no? no encontré por ejemplo esta parte de mira aquí te dicen alternativas para incorporar el lenguaje incluyente y no sexista evita el uso masculino genérico y empieza a acomodarte como varias opciones y no encontré el detalle del ella aquí hablan también se trata de un hombre y se trata de una mujer ¿por qué no se toma en cuenta las personas queer? para que veamos como desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque es un documento oficial este elemento no estaba en la mesa en ese momento porque voy a decir es del 2017 por eso el que de pronto lleguemos y hablemos de otros elementos adicionales pues nos va a costar mucho muchísimo trabajo entonces nada más es eso Edgar se calentó este no y qué bueno que Alex ahí intervino pero Santos ¿tú qué opinas? porque también te quedas callado y si te defraudo mal Fátima no te apures vas a mi canal le pones de suscribirse y te vas con Edgar y ya te casas con él ya ten hijos no te preocupen échale Santos tu micro tu micro la base de esto es el respeto siempre va a ser la base de esto el respeto tenemos que entender que tenemos una cultura ya formada cada uno de nosotros tenemos una cultura ya formada y Jaime lo dijo bien Edgar este ha vivido situaciones que ninguno de nosotros tres ha vivido un contexto una situación una discriminación quiero pensar este que nosotros de ninguna manera lo hemos experimentado y por ello él defiende con esta energía con este pesado esta libertad que se está dando dentro del marco curricular hay mucho que trabajar hay mucho que capacitar hay muchas cosas que cambiar porque es todo un aspecto cultural es todo un aspecto que nos llevará años a hacerlo y si nos ha costado en México cambiar y dejar un poco el lado machista que teníamos o que nos caracterizaba la cultura mexicana si tú revisas o te pones un poco hacia atrás era eso una cultura machista que había en nuestro país poco a poco se ha ido dejando poco a poco se ha incluido un poco más a la mujer poco a poco se le ha dado más libertad a la mujer para que pueda opinar para que pueda abordar para que pueda de alguna manera trabajar para que pueda opinar para que sea tomada en cuenta ahora con esto de la inclusión pues es un proceso en el que vamos a participar pero si es importante una capacitación por ahí alguien decía que ya estaba callado yo soy de que si no conozco del tema mejor me callo para que para que voy a abrir la boca de algo que desconozco y del tema yo desconozco lo decía en la sesión anterior desconozco muchos términos muchos conceptos el significado cuando aplicar uno cuando aplicar otro cuando hacer referencia y pues si voy a hablar nada más a lo tonto pues mejor me quedo callado entonces no intervengo en ese sentido más que en esta opinión de que la base es el respeto y tenemos una cultura que hay que trabajarla y hay que trabajarla en muchos sentidos ahora se tienen que hacer adecuaciones se tienen que hacer ajustes en infraestructura en muchísimos aspectos para poder llegar a ese ideal que se está planteando y nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva desde nuestra experiencia pero Edgar es a partir de lo que él ha vivido a partir de él cómo ha visto estas situaciones y él se pone está haciendo tiene empatía por aquellos niños que quizá están en las mismas situaciones y está buscando la manera de que oye a esos niños no vivan lo que yo viví lo que yo sufrí durante mi infancia durante mis estudios durante alguna parte pero también coincido con Alex es incómodo para mi papá aceptar que no bueno primero entender que no todos tenemos la misma educación y la misma cultura y que en un lugar en un espacio como los baños mixtos pues soy consciente de que no todos tienen la misma cultura y el mismo respeto y que hay degenerados los hay entonces yo mi hija ahí pues me cuesta entonces si es un aspecto cultural tenemos que trabajar muchísimo en el tema pero la base será el respeto respetar a cada persona respetar su en este caso afinidad con cómo se identifiquen y demás todo lo que esto implica pero este si es es un proceso y debemos de ser conscientes que estamos en el proceso y para los maestros que estaban ahorita comentando en el chat maestros este es un me da pena porque veo algunos comentarios y dicen no este ya me ya este no te debe dar pena que de tal donde estabas maestros no podemos tener a una persona y confiar en una persona en lo que nos aporta en lo que nos apoya y por una opinión por una manera de pensar de ver las cosas a partir de el contexto a partir de situaciones que se han presentado que se han vivido que tengo una opinión una idea distinta a nosotros creo que estamos equivocados entonces de cómo estoy viendo a esa persona y qué es lo que valoro de esa persona aquí ya nosotros estamos fallando en la diversidad porque no estamos respetando la opinión y recordemos que hay una diversidad de opiniones que debemos de respetar yo respeto la opinión de Edgar yo respeto la opinión de Jaime y no me voy a pelear por ellos porque ah Jaime machista ah Edgar eso no voy a respetar no poniendo ejemplos voy a respetar la opinión de cada uno de ellos voy a utilizar la inteligencia social para en este caso estar aquí con ellos respetando sus opiniones sus puntos de vista y en mi caso yo personalmente tener el autocontrol para cuidar mis opiniones al respecto sin faltarle el respeto a la opinión de Jaime a Edgar en el sentido de que eso va a lograr con esto yo voy a conseguir una inclusión social aquí donde estamos y ahí se logró la inclusión están respetando entonces la clave maestros viene a ser el respeto yo nada más diré ahí exacto si este si a mí me preguntas paños mixtos yo te diría yo no en las escuelas yo no por la situación que estamos viviendo pero a ver nada más rápido si soy todavía sigo siendo muy machista uy antes era más imagínense por ahí hay una maestra que dice imagínate cuántos Jaimes tuvimos que enfrentar las mujeres para llegar a obtener los derechos que obtuvimos es una lucha constante tampoco es como que el pensamiento cambie de un día para otro y en eso estoy yo agradecido también y por último a ver porque veo aquí dice alguien ¿por qué no defendemos de esa manera las el lenguaje de las de nuestros compañeros aquí las lenguas indígenas ¿no? ellas no son discriminadas dice aquí ellas no son discriminadas bueno creo que ahí está de más y bueno Alex ponme imagen porque ya viene don Alex porque es don Dek el que escribió esto los memes la palabra meme después se viralizó y que tiene que ver con el tema espero que lo vas a vincular ah bien mira desde los 60 está en la palabra meme lo que pasa es que no vemos y está en español también es la memoria genética y cultural los códigos genéticos y culturales que tienen las civilizaciones es don Beck hizo un estudio en Sudáfrica desde muchos años para entender los niveles de conciencia que ahí van los niveles de conciencia estos son los niveles de conciencia de las personas se los voy a platicar de manera rápida y ya ustedes dirán en cuál más o menos se siente cada uno aquí está don Beck que escribe la espiral dinámica ustedes dirán si vale la universidad de Oxford Ken Wilber una teoría del todo una versión entregada él tiene Ken Wilber es casi casi mi autor de cabecera en desarrollo para todos los maestros yo lo platico y ya cada quien dice más o menos en dónde se siente el estudio radicó tipo Piaget para que entiendan estadillos de desarrollo tenemos el meme beige que es el meme de la supervivencia este meme se caracteriza de que simplemente te interesa tu supervivencia tu punto de vista tu forma de ser esa es la característica de una persona que está en ese nivel de conciencia este el meme púrpura se caracteriza se caracteriza en aquellas personas que creen en lo mágico en lo trivial en estas personas que creen en el vudú en cuestiones así están en eso entonces es sobre las tribus la satisfacción lo tribal lo mágico lo místico en ese en ese estamos el meme rojo que es de los más violentos el meme de poder y son más o menos desarrollados a lo largo de la evolución también del ser humano vayan viendo las épocas el meme rojo lo de los imperios el poder y la dominación es el egocentrismo lo impulsivo lo rebelde sin sentido entonces ese está la mayoría el meme azul el meme azul están los científicos también el cientificismo la verdad forzada a través de los datos científico el orden lo correcto y lo incorrecto lo válido y lo inválido lo absolutista lo obediente este lo autoritario ¿no? el meme naranja este es también un poco autonomía es como no importa nada materialístico ambicioso individual el meme verde desarrollo humano empieza el desarrollo humano tiene que ver con la igualdad de género la comunidad tiene que ver con lo relativista lo pluralístico empieza ahí a haber un desarrollo más más interesante de hecho yo hice mi tesis en el doctorado sobre los niveles de desarrollo en los docentes en este sentido entonces la mayoría de los docentes están de acuerdo a mi estudio que trabaje en una buena población están en del rojo al naranja esa es nuestra forma de pensar y ver las cosas los memes de según del desarrollo del desarrollo que son el amarillo y el turquesa ya implican lo global una visión más interesante una visión de compasión de armonía de adaptividad y de integración son muy pocas personas las que pueden llegar ojalá un día lleguemos a un desarrollo de conciencia de nivel amarillo en el desarrollo de nivel amarillo ya no se critica a las personas que están abajo todos estos critican tanto al de arriba como al de abajo esa es una y sea género o sea machista sea gay sea transexual sea queer critican al de arriba como al de abajo entonces ahí se nota que una cosa es que hayan sido humillados a través de la historia si lo quieres ver pero que pueden tener un nivel de conciencia roja donde quieran tener el poder y la dominación porque no lo han tenido históricamente o que tengan un nivel naranja que es autonomía que quieran ser autónomos sin respetar que quieran delegar que son materialistas ambiciosos individualistas entonces Don Beck decía que cada persona vamos desarrollando memes de conciencia es decir memoria y esa memoria como les decía es una construcción es una construcción cultural aquí está tiene que ver con tu genética pero tiene que ver con mucho con los códigos culturales de cada uno de nosotros entonces yo tenía un test yo hice un test sobre esto de cómo más o menos en qué nivel te encuentras cada uno es muy complicado conocer a personas turquesas yo creo que yo he conocido algunas personas turquesas la mayoría de esas personas que yo he conocido están arriba de los 50 60 años que tienen una visión de compasión de humanidad y me trataron con compasión por eso creo que lo entendí y lo aprendí yo quisiera estar en mínimo en el amarillo en mi proceso de vida intento estar con una visión de amarillo no sé si lo logre pero lo intento porque estos tienden a ser muy juiciosos entre sí y más el rojo que es el rojo pero también la teoría dice que tú puedes estar en nivel amarillo un meme 7 y bajar de pronto al beige es la supervivencia es decir pelear hasta los dientes o imponer tu verdad absoluta que tiene que ser con el meme azul entonces cada uno este es un estudio bastante interesante que fue durante varios años para entender cómo se establecía la conciencia en el ser humano eso se llama espiral dinámico los niveles de conciencia y aquí hay unos dibujos y esta es la espiral dinámica como se van representando cada uno la supervivencia el púrpura como en dioses el rojo los imperios cuando hubo reyes cuando estuvo este proceso yo soy rojo para los que preguntan ahí el azul tiene que ver con aquellas personas que creen en el bien y en el mal de manera absoluta los del meme naranja pura ciencia no hay nada más que ciencia que yo muchas veces estoy aquí en el naranja me gusta la ciencia no lo niego este verde es como los que piensan que hay una libertad absoluta pero se les olvida las libertades de los demás y el desarrollo de los demás este y estos amarillos y azules que ya están más desarrollados entonces Ken Wilber en su último libro que se llama el cuarto giro que no tiene que ver con la cuarta transformación que es el cuarto giro hacia una religión integral habla que entre el 5% de la población está en estos dos memes de desarrollo imagínense el 95% de la población que estamos aquí peleándonos para quien tiene una razón incluyendo a los transgénero entonces son estudios interesantes del desarrollo humano de la conciencia y de la psicología que nos hacen entender y yo que es lo que quiero dar a entender en esto para cerrar es que Jaime tiene su propio meme que yo tengo mi propio meme y no son memes de estos memeros son memes de desarrollo humano es el meme de Jaime su memoria genética y cultural el meme de Edgar el meme de Santos y el meme de Alex y que Matt tiene su meme y que curiosamente las personas suelen atacar al otro descalificamos la opinión del otro que vienen siendo falacias de discurso pero es normal curiosamente Don Beck y Ken Wilber dicen es muy normal que alguien que está en el meme rojo critique al que está en el suprameme o en el submeme estoy utilizando palabras ya de psicología integral que alguien que está arriba de tu conciencia pero que la conciencia más desarrollada no va a juzgar ni a la conciencia que está más arriba que está más abajo la va a abrazar es un abrazo más integrador más amoroso más más compasivo entonces yo cuando mi reflexión final tienes que tratar a los que piensan que es con su género con mucho amor con mucha compasión yo por ejemplo platico con Edgar y yo lo intento transmitir compasión y amor entender su punto de vista y no sé si lo sienta pero con él hacerlo así y con todos ustedes por eso yo digo si hay si mi hijos llegan a ser gays pero si conozco un gay si conozco un queer lo mejor que puedo hacer a lo mejor si no tengo el lenguaje si tengo un lenguaje sexista porque así fue formada transmitirle que lo acepto y lo amo desde mi punto de vista entonces eso es la historia del desarrollo de la conciencia humana que tendríamos que ver en qué meme estamos cada uno de nosotros a ver nada más como detalle porque ya lo lo que dijo Alex es como que rompió con todo esto es porque ahí preguntaban de qué color soy pues ustedes quieren pónganme el color o sea es como que a mí me moleste algo algo así el detalle está en que a ver yo lo quería yo sé y a mí me cae muy bien Edgar Valladares yo lo quiero muchísimo por eso tenía tantas ganas de conocerlo si no no hubiera ido tan lejos créanme a una hora y media no fue nada cercano le pedí un mamá cercano y aún así y fue con energía alegría que yo quería conocer Edgar Valladares entonces ahí como la persona que estaba friegue y friegue sí Edgar Valladares va a ser mi novio va a ser mi novio que no se pongan celosos al punto que yo quería llegar es que va a estar bien complejo o sea yo vuelvo al punto si como sociedad ha causado mucho trabajo yo no quiero que nos quedemos en la sociedad yo quiero ahorita enfocarme nada más en el tema escuela o sea nada más escuela como maestros porque he visto maestros por ejemplo que son muy religiosos y que de pronto el tema religión lo llevan al aula de clase o sea no no se despegan de su religión yo dice si le molesta maestro Jaime porque si no ni se te molestan me estoy de tomar en cuenta esas personas no lo estoy leyendo yo estoy leyendo todos los comentarios estoy leyendo al que dice te quiero Jaime gracias por tu apoyo yo estoy leyendo sus comentarios hasta el tuyo Lu no me molesta yo a mí yo todo lo puedo agarrar de broma y si les molesta que lo agarre de broma lo siento pero de pronto soy así y lo dije ese ratito yo suelto lo que pienso y si lo tengo aquí y de pronto junto cosas que no tenía que juntar y que no tenía que decir las digo entonces soy ya soy muy abierto pero aquí quería llegar el tema de la escuela porque nos va a costar mucho trabajo como docentes generación cambiar y eso puede ocasionarnos problemas ahorita un compañero que estábamos ahorita platicando este déjame recordar su nombre Jesús o Jesús me mandó esta nota que es de Estados Unidos ¿sale? nada más quiero que veamos esta nota y son los detalles que me van a costar mucho trabajo a mí de pronto ver en el magisterio mexicano dice universidad pierde demanda millonaria por defender a una alumna trans dice aquí la nota el profesor le ganó una demanda por cerca de 8 millones de pesos a una universidad que lo obligó a referirse con los pronombres de género solicitados por una alumna trans lo anterior debido a que la alumna era constantemente discriminada en clase el incidente se dio en la universidad estatal de Estados Unidos ¿no? ¿qué fue lo que pasó? Nick es un profesor que ha trabajado durante más de 25 años en la universidad de Ohio dentro de las clases que se da encuentra en filosofía religión y ética que ya desde que es religión está algo medio raro en el año 2018 el profesor decidió demandar a la universidad por obligarlo a usar uno de los pronombres solicitados por una alumna trans y esta semana ha llegado la decisión final bueno menciona aquí está a pesar de que la alumna trans platicó varias veces con él con su profesor para que usara los pronombres adecuados respecto a su género el maestro nunca hizo caso a la solicitud del estudiante y es que aquí puede haber hasta una pelea ¿no? entre docente estudiante de hecho el acuerdo el acuerdo que el profesor le ofreció fue llamarlas meramente por su apellido ya que él se refiere a sus alumnos y alumnas como mister señor o miss señorita lo que el profesor le ofreció a la alumna trans era llamarla en clase por su apellido doy pero sin usar los pronombres que ella le pedía por su género cuando los directivos de la universidad se enteraron de esto emitieron el decreto para que la alumna trans no fuera discriminada y el profesor acatara el uso de los pronombres solicitados por ella entonces bueno se fue a demanda este al principio había perdido el profesor y después se fue como una instancia más arriba y al final ganó esta parte de obligarte a ya está bien complicada Edgar Valladares en algún momento me acuerdo que dijo si yo conozco una persona que opina mal o que menciona algo que a mí no me guste yo dejo de hablarle a esa persona lo ignoro y me voy creo que es exactamente lo mismo en mi vida cotidiana si tú de pronto eres queer y te acercas conmigo y me dices a mí dime así como tratando de obligarme yo si me doy media vuelta me voy nunca más en mi vida que hablo aunque seas mi mejor amigo de toda la vida en la escuela es lo que me preocupa el detalle es la escuela porque se van a venir cosas bien complejas que de por sí ya tenemos diferentes demandas diferentes situaciones de los alumnos ahora por una situación del lenguaje la bomba va a explotar es que es el problema la conciencia no se obliga se construye y se desarrolla y si van al maestro y lo obligan por eso vuelvo a decir o sea los de la identidad los de género que vamos voy a poner los géneros para incluir a todo el LGBT quien sabe que más letras más más tienen también tienen un nivel de conciencia muy rojo muy naranja y muy azul porque el 95 de la población estamos ahí en ese meme de desarrollo entonces tanto los que tienen este problema de ser pisoteados a través de la historia que si es dualista hombre mujer que si es eurocentrista y que si tiene una visión muy cristiana por el mismo hecho de venir de Europa tienen su derecho de pedir pero también tendrán la obligación de desarrollar conciencia de comprender al otro porque ni siquiera es la que en el pedir está el dar en la formación está la conciencia no puedes despertar la conciencia con con solo ciertas cosas tienes que formar la conciencia con un proceso de desarrollo humano que o es estudiando o es con los golpes de la vida es los únicos dos caminos que yo al menos en la lectura y en la experiencia me ha tocado vivir y entender o entiendes la inclusión el amor universal con la lectura formándote o con los golpes de la vida pero no nos va a venir a golpear la CEP con la vida ¿verdad? la CEP tiene que desarrollarnos con buenas charlas la conciencia platicando dialogando diálogos solistas diría un autor mexicano que habla de la pedagogía del amor universal entonces si no nos da una formación adecuada la Secretaría de Educación pues no es tanto del docente es más de la cultura mexicana es más de esto pero aquí nos van a poner un webinar uno de estos y pero van a seguir teniendo razón los queer los transgénero los gays todos estas personas que sí han sido oprimidas desde que las oprimen porque a lo mejor él no se siente en la normalidad de formarse en la fila de mujeres y de hombres y ocuparía un espacio para entenderse para amarse y para comprenderse en la sociedad y nosotros a lo mejor también estamos en un proceso de deconstrucción o de desaprendizaje o de biodescodificación como le quieran poner hay muchas situaciones que se pueden trabajar entonces tendremos que leer porque sí siempre veo que por eso que empecé con esto hay mucha opinión y poca episteme en lo que habla el docente mucha opinión yo creo esto yo creo esto y eso sea mi ideología y no podemos caer ni en la ideología ni el nilismo el nilismo es la que nada importa entonces que a lo mejor que nos hace falta en esta escuela mexicana y que va a venir como parte de la malla curricular de las normales filosofía entonces hace falta mucho leer filosofía para entender no el conocimiento sino la visión del otro entenderla aprenderla con H en medio dentro de mi ser para respetarlo con amor no respetarlo porque me obliga a la sociedad porque una cosa es respetar por normas de convivencia y otra cosa es respetar por amor al prójimo entonces es complicado pero es un reto que la nueva escuela mexicana tiene que resolver y como yo le he dicho está muy bonita la nueva escuela mexicana el problema es la Secretaría de Educación Ahí lo dejo Nada más pregunta aquí Maribel está interesante la pregunta pero habría que llegar más lejos ¿no? ¿Y quién determina lo que es correcto? ¿Tú quién crees? El poder hegemónico regularmente En este caso hablamos de escuela la CEP La CEP Tendremos que hablar por ejemplo ahí de política ¿no? O sea siempre y tú lo has tocado Jaime en el canal ¿qué pasa cada seis años? Según el color la visión los ideales es como lo que se plasma en la política educativa que se transforma en acciones para los estudiantes ¿no? Ese es un poder que es importante recalcar y analizar pero más allá de eso yo creo que me quedaría con esta parte de tenemos grandes retos algo muy complicado claro que sí esta parte de se nos va a dejar de tarea ahí investiguen la diferencia entre otredad y diversidad y luego platicamos o sea es como esos pequeños flashazos que cada uno debe de comenzar a analizar de pensar y creo que algo que debemos hacer analiza al día cuántas personas juzgas por cómo se ven por cómo visten por qué tienen yo quiero decir ¿no? analícenlo día a día y luego platicamos entonces de cómo formar una sociedad inclusiva porque todos tenemos prejuicios pero lo importante es reconocer lo que tenemos y transformarlo ¿no? ¿sabes qué? yo 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 sí porque yo sigo siendo un maquista opresor privilegiado que me tiran yo sentiría feo yo voy a ser muy sincero aquí yo voy a sentir muy feo si nos empiezan a a dar cursos a dar capacitación sobre el uso del lenguaje sobre usar el ella en qué momentos en dónde va y demás si nos empiezan a dar primero esos cursos que enseñarnos a usar braille o lengua de señas o sea si a mí primero me dicen eso antes del otro entonces yo siento que hay ciertos grupos que sí estamos ignorando y discriminando y dejando como sociedad a un lado ¿no? o sea yo pediría primero eso que me enseñaran este es que todos son urgentes ¿no? es que todos son urgentes es que es eso pero si le damos prioridad las personas con discapacidad también han sido muy ignoradas muy lastimadas desde hace muchísimos muchísimos años ¿sabes qué? concuerdo contigo o sea es que todo es importante para una sociedad inclusiva aquí está el doctor Alex Dubé que me corrija si soy un ignorante Alex es la primera vez que cuando hablamos de inclusión nos referimos a las personas de la diversidad sexual aquí en en la educación en este modelo en específico lo más fuerte es la inclusión vean el video de los ejes articuladores que saqué el día de hoy hablo mucho sobre esto que viene con mucha fuerza me victimizo inclusive creo que no explican la estética o sea como eje articulador lo dejan como no se van a la filosofía de la a estesis o sea luego luego yo no sé cómo no sé si lo sé explicar porque me cuesta trabajo luego intentar traspolar el conocimiento a lenguaje más más tranquilo pero ni siquiera está bien explicado la estética en la nueva escuela mexicana o en este marco curricular este quién es el que valida la forma pues siempre ha habido un poder hegemónico que es el gobierno está muy marcado el eurocentrismo hay otras culturas como la occidental por ejemplo desde el budismo desde otras visiones que respeto que inculcan un amor diferente entonces desgraciadamente tenemos la 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 dualidad hay hay algo que se llama la filosofía de la no dualidad dualizamos entre el bien y el mal que es un meme si se no sé si les pues se me está diciendo un meme dual estamos en un meme dual queremos decir este quién es qué es bueno y qué es malo qué es verdad y qué es mentira lo único que existe es un flujo constante del tiempo y en esta energía del tiempo de la masa en movimiento o de la materia en movimiento pues todo es relativo este diría un físico el tiempo no existe el tiempo no existe el tiempo solo es cognitivo somos materia en movimiento entonces es muy complicado pero no se trata ni de establecer manuales porque los manuales no funcionan no se trata de establecer este normas no se está se trata de establecer reflexión establecer diálogo y establecer conciencia pero por ejemplo hacia mí la sed me invitar yo amo hablar del desarrollo humano me gusta porque yo puedo decir yo era como Jaime machista orgulloso prepotente yo era prepotentísimo creo que que la venta a la verga ya no soy tanto no pero o sea en el sentido que uno va emocionando perdón si sí pero tampoco es para tanto güey ahorita voy a agarrar mi cinturón y voy a agarrar el cinturón a mi vieja perdón ahora sí que yo embarré utilizando por eso me pongo de víctima ya ven como me maltratan no pero yo yo por ejemplo yo era muy prepotente o sea yo porque sé que sé mucho así lo reconozco es fácil entrar a debate y ganar porque la mayoría de la gente en México opina con eso me queda como muy claro pero es hasta que llegó alguien con compasión hacia mi persona y con amor hacia mi persona en el postdoctorado el maestro Chucho el maestro Fernando este este la psicóloga Fer este llegaron me trataron con compasión y con amor que no educativo educativo estoy hablando porque siempre lo tuve en casa pero amor y compasión educativo y entendí que tendría que tratar al humano de otra manera y entendí que tenía que enseñar desde otra manera queriendo a mis alumnos que la educación no es no está en un manual enseñarse manuales ya lo dijo Freire que la educación es emancipadora lo dijo Freire que hay pedagogías alternativas como la pedagogía del amor universal que no solo es el socioconstructivismo o el constructivismo o solo es Piaget o solo es Vygotsky que Piaget estudió con sus hijos y que Piaget tuvo privilegios y que esos niños tuvieron privilegios y que hoy en día la neurociencia ha desacreditado por ejemplo los estadios de Piaget pero si lo dices aquí se van a enojar es que ve todo lo que acabas de hablar todo lo que acabas de decir y todo lo que nos falta por conocer dar lectura tú dices muy bien nos falta leer pero el docente piensa y vive en el día a día en el día de qué voy a enseñar mañana qué voy a compartir mañana con mis alumnos inmediate y también pienso en cómo salir de mis deudas cómo ganar más dinero y también pienso en cómo está mi salud mental emocional o sea y tú de pronto metes más 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 temas más temas y tú dices espero que mi sed me capacite espero que mi sed me lo dé no yo no yo considero que es complicado que me lo dé a mí si me invitaran yo sí daría una charla sobre y gratis pero entonces tú tendrías que dar más tiempo del que del que tengo que dar del que tú tienes aparte y del que tienes pero lo haría con amor ah claro o sea aquí hay diferencia entre yo y la sed no lo va a la sed ve las cuestiones en si me va a ver un millón y si ese millón ella se ahorró 50 millones esa es la visión de la sed eficientismo que es algo que quieren quitar de la nueva escuela mexicana pero que lo mantienen en sus procesos y si es un proceso de desaprender porque uno va con las ideas hombre mujer este por ejemplo a mí me cuesta entender lo del aborto que sería un tema también súper complicado y que en Estados Unidos la semana pasada se penalizó el aborto en muchos estados de nuevo entonces y es otro tema complicado porque yo soy provida en ese sentido pero yo no sé qué vive una persona violada o violentada que son cosas que no me cuesta entender entonces pero yo yo aquí yo se lo dije yo he aprendido mucho de él de lo que ya sabía pero he aprendido mucho de él porque él me lo platica desde su esencia claro he aprendido desde ustedes entonces más bien somos luego ignorantes porque mi inteligencia es producto de la inteligencia de todas las personas con las que convivo de todas las personas con las que convivo incluyendo las personas del chat con más potencia su influencia de ustedes tres que las personas del chat claro está o más potencia con por ejemplo la mamá de mis hijos mi influencia mucho más que ustedes porque sigo conviviendo mucho con ella o mis hijos mismos entonces somos memoria genética y memoria cultural por eso se llaman memes de desarrollo desde la visión de la espiral dinámica de Don Beck ahí está de una buena universidad pero sí tendría que ser un buen proceso de desarrollo y va a estar complicadísimo y ahí es donde le comparto con Edgar entre un reto y también con Jaime un reto que parecía que tendrías que formar los maestros en maestría de desarrollo humano en maestría de socioformación o de habilidades socioemocionales yo es algo que voy a decir en la conferencia y de una vez se los digo queremos hablar de procesos de profesionalización de desarrollo estos son los procesos interesantes que necesitamos como maestros no estos cursos similes genéricos y fuera de contexto que se ofertan en la dirección general de formación continua pero bueno insisto nada más como ese detalle que está diciendo Edgar como detalle para cerrar esto maestros quieren aprender más quieren decirme todo en mi cara y decirme que soy que soy una víctima y machista están invitados al congreso nacional retos y perspectivas marco curricular de la nueva escuela mexicana el congreso se llevará a cabo en tres estados diferentes habrá personalidades muy interesantes como la doctora Cecilia Valencia la doctora Lauda Frade el maestro Edgar Valladares con el tema la inclusión educativa en la nueva escuela mexicana y va a estar Mars Arriaga que es el que ahorita impulsa los nuevos planes y programas de estudio entonces yo siento que ya lo bajaron un poquito del tren así está va a haber más temas o sea no son los únicos porque también va a haber vamos a salir a conocer el espacio vamos a Mazatlán de este lado está la doctora Eréndira Piñón el maestro Álvaro Trujano un servidor donde me puede decir lo que tú quieras mi tema va a ser el uso de las tecnologías de la nueva escuela mexicana si vas a empezar a insultarme obviamente te voy a ignorar y el doctor Sergio Tobón como debe de ser entonces maestras maestros tan invitadísimos al congreso educativo que se va a llevar a cabo el 15 y 16 de julio en Mazatlán el el de Guadalajara que es el 22 y 23 22 y 23 de julio en Guadalajara que ya está está agotado pero creo que todavía pueden encontrar sus lugares y por último en Monterrey el 5 y el 6 de agosto donde vamos a conocer a Santos Rivera costos el costo presencial es de 2200 pesos pero si se inscriben tres maestros de la misma escuela se reduce a 2000 pesos y en línea es de 750 750 pesos pero si se inscriben tres maestros del mismo centro de trabajo a 500 pesos si quieren o requieren mayor información favor de comunicarse al número 33-16-99-0308 repito 33-16-99-0308 y pueden aprender más del tema que estamos tratando así que asistan al congreso porque quedan pocos lugares o sea también están limitados así que van o se les arruga quieren aprender quieren construirse y deconstruirse y demás o que les pasa ahí está invitadísimos para que vayan al congreso de educativo ahí está pues nos vemos en estas tres ciudades en estos tres lugares para platicar y aprender santos pon nuestra pantalla por favor yo no les quiero decir que ahí hay discriminación hay homofobia mi pantalla lleva media hora compartida y nadie la peló oh 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 santos libera discrimina hay homofobia le dicen es un chiste es un chiste es un chiste que torrea que torrea maestros maestros todos los tres tienen sus pantallas compartidas muchas de las veces están haciendo cosas personales entonces yo me espero a que me den luz verde para compartir su pantalla para no exhibir alguna situación que estén buscando que estén viendo otra cosa discriminación compañero es un chiste es un chiste oigan también ya está armados el debate para que me dan pues estábamos muy tensos y y busquen si hay artículos publicados del marco curricular y creo que no soy el único hasta ahorita así que si quieren ver un análisis profundo más barato con con un servidor y que todavía mañana vamos a tocar ese tema todos están a punto de escribirse hoy en la noche mañana antes de las nueve de la mañana para los que nos pidieron es que aquí nos pidieron que hubiera una segunda versión no sé tendré que platicar con santos y sobre todo con mi agenda que maldita agenda que ahí está muy llena si sacamos una segunda versión pero todavía me siguen escribiendo por chat que si se pueden escribir les digo pues si quieren ya ya dimos la primera sesión la mañana va a ser una sesión interesante vamos a hablar de todo el plan curricular está bien caro dos mil quinientos pero vamos a llevar un buen de personalidades a quienes ahí está marcia riaga la doctora laura frade a sergio tobón que tú laura frade no ponía al modelo y ahora ya lo apoya no 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 aquí no es de apoyar son perspectivas recuerda o sea aquí no nada más es decir ah todo está bonito como tú y si saquenlo adelante no 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 aquí también vamos a atacar que está bien que está mal que se debe de mejorar eh y marcia riega al único que lo conozco bien es a sergio tobón así que ahí está si vayan cuánto cobra sergio tobón no sé cuánto vaya a cobrar pero cobra muchísimo igual que tú o sea ustedes son bien fifís entonces mira tenemos como un álex duvé que es un sergio tobón a santos lo va a poner al nivel de edgar valladares ahí está no peleándose y me llevan a mí además no pues yo ya por esos dos mil pero tú eres tú eres como no sé como sabes tú eres como quien lo aiza de la educación o sea tú jalas gente porque jalas gente a ver aquí pregunta si la la constancia va a ser válida para la promoción horizontal no yo nomás comparto conocimiento la pregunta es viendo conocimiento también se lo que este está registrado su su congreso por supuesto ¿a dónde está el código de registro? espérame déjamelo busco ahorita lo pido espérame no la sexiva mira vamos a dar una constancia con variedad curricular instancias varidadas por formación continua ah chinga hola está bien nosotros no es puro placer de aprender síganos a nosotros cuatro los demás no importa además es bien temprano ve a las nueve de la mañana ustedes se pasan de lanza con las nueve de la mañana ¿qué traen? mira ve Vicky a ver si me levanto dice cafecito Vicky cafecito fórmula educativa la terminamos a la una de la mañana y ustedes ya quieren dar a las nueve curso no sean así a las diez no había otros días está complicado en la sesión anterior tuvimos mucha participación de los maestros que se inscribieron estuvimos analizando la historia de la educación haciendo un comparativo entre el modelo 2011 y 2017 el día de mañana vamos a ver lo que es el marco curricular 2022 las características y el domingo 10 de julio maestros vamos a aterrizar y ahora sí cómo será el aprendiz en este caso la propuesta cómo lo podemos llevar al aula y los directores también cómo asesorar a sus docentes y los supervisores estamos muy contentos porque hay muchísimos directores supervisores jefes de sector jefes de enseñanza en el curso y también muchos docentes entonces encantados con que podamos ahí compartir con ustedes y mañana a las 9 de la mañana horario del centro del país la sesión se queda grabada y se puede revisar posteriormente por ejemplo si quien se inscriba el día de hoy el día puede revisar durante la semana la sesión de la semana pasada y si se inscribe más adelante el mañana domingo por la tarde podrá revisar la repetición y los materiales también están disponibles para que ustedes los puedan adaptar y los puedan compartir con sus maestros mira lo que dice Catman que alguien lo grabe y lo sube a YouTube ¡Ale Zoom! se los puedo se los puedo tumbar ¡Ale Zoom Alex! para que se vea lo que le acaba de decir Santos no pues es que puso un genial y no sé cómo ah ok ok bueno te puedes acercar ¿no? no mira yo pensé que se podía hacer como como lupa ok ahí está y también se pueden Edgar Edgar échate otro comercial y si quieren estudiar con nosotros para promoción horizontal iniciamos este lunes a las 8 de la noche ya tienen la plataforma ya se empezaron a enviar correos electrónicos contraseñas así que los esperamos 20 sesiones de trabajo va a estar muy padre y sobre todo como todos los proyectos que tenemos aquí cada uno tiene su perspectiva su punto de vista pero se trata de enriquecer ¿no? de eso se trata todo el trabajo que hacemos con cariño es correcto y si quieren ustedes entrar al curso de promoción horizontal conmigo y este ¿qué? ¿qué? ya parece ¿infomercial? ustedes dijeron ya hay que poner en fórmula educativa el turno de los infomerciales cortinillas de comerciales vamos a estar a hacer si ustedes quieren entrar conmigo al curso de promoción horizontal porque Edgar y Alex cobran muchísimo este se pueden venir conmigo y con Sergio Rubalcaba al acompañamiento el costo es de 2 mil pesos igual que pero si se inscriben ahorita les voy a hacer un descuento de 500 pesos así ahorita en este proceso no cobras 2 mil 500 no 2 mil ahí está tú con descuento apenas nos igualas ¿cómo que con descuento apenas te igualo si yo cobro también 2 mil pero con descuento 1 mil 500 ah mil 500 mil 500 ahorita en este preciso momento mil 500 igual hay plataformas hay sesiones 25 sesiones nada de 10 12 ¿cuántos dijeron? 20 25 sesiones ya parece la secretaría de educación 25 entre más mejor no hay más temas y ahorita también sale la bibliografía hay que esperar la bibliografía para empezar a armarlo entonces ¿cómo calcularon ya 25 si todos no saben? porque ya sabemos que viene la bibliografía ya nos la compartieron recuerda que yo tengo ahí contactos eso sí y también el de Santos Rivera hay que escribirse si quieren aquí échate los Santos del comercial 500 pesos ahí pueden revisar revisen el número es el mismo número pueden preguntar por el descuento por favor con el descuento sale Santos Rivera a ver bueno pues yo inicié hace dos semanas el curso de promoción horizontal les alcancé a recomendar un curso gratuito autogestivo a los maestros para la promoción horizontal ya cerró inscripciones lamentablemente entonces los que se alcanzaron a inscribir ese curso les pudo generar su constancia en tiempo y forma ya llevamos cuatro sesiones de estudio pueden revisar los materiales si se incorporan ahí está todo el material el resumen la videoclase la sesión de repasos y toda la información en mis redes sociales entonces maestros tienen muchísimas opciones si ustedes quieren asesorarse con algunos de nosotros o si ustedes quieren estudiar por su cuenta adelante maestros nosotros vamos a seguir compartiendo material orientaciones sugerencias y lo importante es que participen que participen no importa que no se inscriban a un acompañamiento con alguno de nosotros pero participen maestros es importante que participen en la promoción horizontal para que haya más presupuesto para que los maestros ganen la promoción horizontal y que ustedes que tienen menos antigüedad tengan mayores posibilidades los siguientes años porque esos maestros que llevan ventaja con ustedes ya habrían logrado la promoción horizontal y ellos no podrán participar hasta dentro de cuatro años entonces sí es importante que participen conozcan vivan la experiencia y ya si quieren acercarse con alguno de nosotros pues sí ahí está la opción sí ahí yo soy el más carito pero ahí están las diferentes opciones este respecto al acompañamiento y a la propuesta y si quieren conocernos a nosotros en vivo próximo sábado sábado 10 de septiembre arranca la gira fórmula educativa ahora sí con el estado de Hidalgo solamente asiste Edgar Valladares Santos Rivera y un servidor porque Alex como siempre nos va a batear ok sí tengo clases el 10 de septiembre qué les dije qué les dije no es cierto no tengo fecha güey era broma yo estaba abriendo mi calendario para no dije ok no voy a hacer plan no pero sí va a empezar así más o menos como en septiembre empezaría la gira de fórmula educativa ahí está ahí está después de hacer media hora de comerciales qué vamos a hacer con tanto dinero preguntan aquí comprar mi tesla mi tesla ya por fin mi tesla yo necesito un poquito de botox ¿no? así como pone Jaime personaliza ahí tú le ponme asistir a Alex videoconferencia te vamos a dar mil pesos nomás ahí está miren y ayer en el ah por cierto nada más quería cerrar con ese chismecito porque estábamos en el chismecito y después se fue quién sabe a dónde nada más como dato para que vean el uso correcto de de las tarjetas de crédito yo tengo una tarjeta de crédito Banamex que es la gris como la la Platinum ok y menciona que me permite tener cuatro entradas gratuitas a los salones o a los a las salas VIP del aeropuerto entonces ayer que llegué a Guadalajara pues llegué súper rápido mi vuelo salía a las nueve y media nueve veinte y pues llegué como a las siete siete y veinte entonces este el tinaco del profesor Santos tiene razón con tanto dinero tinaco y entonces me acerqué a la sala pregunté y me dijeron si se le va a cobrar pero ya después el banco si usted tiene eh entradas gratuitas le va a regresar su dinero ahí les va cuánto cobran por entrar en una sala VIP ok aquí lo tengo me cobraron 655 pesos o sea esto es lo que cobran por entrar obviamente si tienes supongo que su tarjeta te cobran menos quien sabe cómo funcione pero yo tengo entrada gratuita y dentro no hombre está maravilloso la conchita no espérate eso fue para iniciar me senté en un lugar porque también necesitaba cargar mi celular tienen como diferentes salitas mesitas o sea cosas para acomodarte ya me senté en un lugar y me dicen que le ofrecemos y yo pues que tienes no o sea no sé ya me dice tenemos café capuchino cerveza vino y yo pues un capuchino yo ni tomo y ya después ¿quiere un pan? ah pues sí yo le pregunté cuánto cobraban oigan mi primera vez ahí en esas cosas ya había tenido en otra pero esa sí era de Banamex y me dijeron todo es gratuito ¿no? y esta era diferente era como la VIP exclusiva me dice no nada todo es gratis yo así ah ah me hubieran dicho antes no a ver no me hubieran dicho sí te lo juro entonces agarré y ya este me eché mi mi conchita mi café veía ahí las pantallas de que el vuelo todavía estaba pues todavía faltaba dije a ver ¿qué más hay? ya me paré había refrescos había botanas más más este más más panes y demás cuernitos entonces agarré un cuernito y escucho que al de la mesa de al lado le dice tenemos pizza hamburguesas y empieza a decirle como varias cosas ¿no? y yo uno de todo me podrías traer una pizza y una hamburguesa y aparte mi cuernito y aparte mi botana y de tomar un refresco entonces no hombre no hombre genial y ya después ya me voy a tener que ir porque ya va a llegar mi avión ya empieza a aparecer en la pantalla que estaba demorado mi vuelo ay papá ya dije que padre que padre hombre ya me fui a acomodar en los otros silloncitos de hecho hasta me tomé unas fotitas a ver como salía y dije no hombre que padre que atención te dan obviamente dejé propina no sé si dejé propina pero yo dejé propina este ahí si desconozco dejé mis 20 pesotes dice claro eso es lo que no dejé 40 entonces wow o sea en verdad wow para los que tienen ese tipo de tarjetas que les dan esos beneficios adicionales porque te tratan de primera y ya después salí con la plebe normal no ya salí normal al pasillo oye en Guadalajara hay un chico de mosquitos pero ahí en el avión oye Jaime yo hace rato que inicié el programa el podcast vi como que te los llevaste a tu casa porque te veía malotea aquí hay como 4 nada más no pero ahí en Guadalajara había como te lo juro muchísimos y luego se me acercaban y todo querían este picarme y yo así de que les pasa por eso lo posteé en Facebook es neta que hay tantos mosquitos aquí la ventaja es que acá en Nuevo León no hay porque no hay agua no hay venga ya y creo que ustedes en Monterrey también tienen una sala VIP muy similar a la que está en Guadalajara tengo entendido yo creo que va a estar mejor yo creo que a alguien no le falta agua oye Edgar este Jaime en esta ocasión allá al paseo de Santa Lucía o como se llama el paseo este del río si tuviste echar un baño con toda la gente no ya acá de lejitos porque la gente se fue a bañar allí no de en protesta si se metieron si hubiera ido la neta o está sucia el agua está sucia es que no le han dado mantenimiento o sea se metieron algunos adultos pero luego andaban unos niños y pues el adulto digamos tiene la piel un poco más gruesa más gruesa y no te hace pero si los niños así como queda pendiente que se anden metiendo ahí ve que dice aquí que hay cucarachas voladoras en Monterrey no a mí me dan mucho miedo pues a dónde fue maestro vero créeme que las cucarachas nos tienen más miedo a nosotros sí pero pues no me dan cosita a mí lo que me lo que me preocupa la luz de tu cocina se echan a correr por eso nos tienen miedo a mí lo que me da miedo porque hay muchas malas famas de los taxis del aeropuerto de Monterrey no hay hubes pues no sé pero mucha gente se ha criticado que los han asaltado que casi casi los secuestran eso me da cosita no más di que eres de Michoacán hermano y no pasa nada pero bueno no pues es como todo tienes que elegir un taxi seguro pero si compras por ejemplo el boleto en el aeropuerto te sales con checador ¿no? pues eso dijo una señora en YouTube luego les enseño ya vámonos a los TikTok ya estamos divagando nada más que si hagan o sea si tienen una tarjeta usen la sala VIP yo nada más como dato yo de grande fue cuando empecé a agarrar el avión o sea por primera vez entonces yo sigo maravillados y nada más Aeroméxico qué buen trato das o sea hasta me dieron estas cositas hasta las guardé porque dije wow me dieron una bolsita de botanas ¿no? y te dan hasta una cerveza si quieres no tomo pero si no yo se hubiera pedido cerveza yo pedí mi coquita pero Aeroméxico patrocínanos sí con tus salas VIP tu tarjeta mil millas de vuelo no seas gacho dos millas de vuelos a todas las ciudades para la fira no sé qué equivale pero patrocínanos por favor vamos con los tiktoks oye híjoles me mandaron bueno no luego les digo de esto luego les cuento el chisme sí ya estamos en tiktoks a eso se le llama revalorizar del magisterio ¿verdad? si yo me sentí revalorizado por la sala VIP venga a ver ¿quién empieza? a ver pues yo busqué en internet por ejemplo unos hacks esas cosas que todo mundo debe de saber porque en alguna emergencia te va a salvar así que les presento hacks que no sé si tengan sentido pero ahí va por si ejemplo vas a hacer un pepino en espiral y no tienes el aparatito con una lata con las coca colas que colecciona Jaime listo otro ese hack yo no le veo utilidad la neta ¿para qué queremos quemar algo con la plancha de cabello? pero bueno pues que sí no verdad este de la coca cola ¿sí sirve eso Jaime? ¿tú qué tienes? ¿sí? sí sirve ok ok otro también sirve pues es que uno como no tiene nada de comida en su cocina pues no utiliza esto pero bueno algunos hacks que les pueden servir por si no tienen aparatos en casa ¿cuánto te dio coca cola o qué? el patrocinio gracias Santos bueno Alex yo traje uno de broma o risa ya saben que nos gusta reírnos de la desgracia ajena a veces si no les gusta bueno pero luego es gracioso ahí les va ay no qué bueno que cayó la señora sí qué bueno que fue la señora o qué malo ya no se sabe ¿no? creo que la niña hubiera aguantado más el golpe sí sí porque los niños son de plástico pero ya uno cuando está grande ¿qué les pasa? no desde tu privilegio que no tienes niños sí claro ¿crees que todos que los niños son de plástico? no eh se rompen sus bracitos se descalabran no 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 son de plástico ¿qué te pasa? yo escuchaba mucho eso es que los niños son de plástico eres un eres un adulto privilegiado que no tiene niños obviamente y por eso sí se estas cosas pero qué bueno que se cayó la señora y no la niña la neta ah está lloviendo aquí ay ¿qué está pasando? está lloviendo súper fuerte ok más Santos ¿a quién de ustedes les gusta comer este huevito con salchicha hot dogs es que no quiero decirlo de otra manera porque después me van a querer agurear ya no digan nada porque me acabo de comer un hot dog y entonces si me vas a empezar a decir cosas no quiero ir a vomitar ay sí dasco ve su cara dale dale y él también come salchichas cierra los ojos Jaime no lo veas vamos a ver no lo veas Jaime no lo veas el audio es lo que tienen los embutidos no le creo ok se parece a la nariz de muchos que aparecen en tiktok ¿no? así que le están sacando los puntos negros a ver es que has dicho que muchos han hecho ese tipo de videos ah así que han hecho ese tipo de videos para para molestar diferentes cosas pero que no es cierto no le creo el diseño no creo yo por las dudas yo tampoco creo porque imagínate la cofepris o no cuál cuál no la de cof cofepris esa es de salud ¿no? no, no sé vas este ¿quién va? tú a ver cuida de todo hay un tema a ver hay muchos temas raros que estamos viviendo en la actualidad ¿no? el tema de ovnis que según tuvieron avistamientos ¿cuándo? 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 eso me gusta apenas hubo varias notas acerca de los ovnis pero hay un tema que no se está hablando y no sé si sea real ahí les va resulta que en Uganda descubrieron algo bien interesante 31 billones de toneladas de las cuales estarían para poder extraerse en una primera etapa 320 mil esto es mucho más real y plausible y sería devaluar el valor actual del oro si entras en circulación un 150% hasta ahí porque si no no lo van a desmonetizar ok describen 31 toneladas de oro en Uganda ¿es neta esto? porque si buscas notas acerca del tema no muchos están hablando de lo que se está viviendo y el problema es que si realmente se encontró tal cantidad de oro se va a devaluar el lodo y se devalúa creo que hasta la moneda pero si hay un buen de notas o sea si hay un buen de notas si ya a ver si mira está alto nivel SDP diario presente Tabasco o sea si hay y ya ve como lo manejan Uganda dice que encontró 31 millones de toneladas luego si rentan los derechos de expropiazón de ciertas tierras no sería dueño Uganda lo más seguro es que sean dueños las potencias porque es como aquí les dan derecho de piso de usar el usufructo de las tierras pero gana un cierta cantidad de dinero el país como fue en el caso de donde está el petróleo que ahorita son millonarios Qatar Dubai que guay en este caso profe José Domingo cuando más hay porque es una de las piedras preciosas entre más hay se devalúa baja el precio porque hay mucho tiene que haber poco para que el precio aumente entonces en este caso si ese oro entra en circulación devaluaría el precio del metal diría Smith el padre de la de la mercado ¿cómo se llama? se me fue el nombre está bien no Guillermo no se pierde pero a ver ¿ustedes qué opinan? ¿es cierto? ¿es falso? ¿se esconde? ¿por qué no salió tan rápido a la luz? ¿qué está pasando? se me hace demasiadas toneladas de oro el lugar el lugar que lo muestran es así como enorme fue un cerro enorme el detalle es muchos de nosotros o al menos yo sí porque mi papá me sí me educó machista él maldito machista opresor este la cara de Edgar me encanta él me educó que guardara oro porque iba no iba a perder como su valor y al contrario iba a elevarse y si yo necesitaba una eventualidad podía sacar el oro el oro que tenía y venderlo si esto es así entonces tendría que yo vender ya todo mi oro ¿no? ya tendrías que vender vender tu tonelada ¿y si tienes oro? mira ahora te les muestro pero no no es una tonelada ay no ¿qué tal si me lo roban? si no si tengo oro un poquito bien poquito eso es así como un pedacito dos pepitas dos pepitas dos pepitas ándale sí eso es ¿ustedes guardan oro? así yo antes tenía anillos y cosas así pero la verdad es que nunca las usé o sea nunca los usé entonces pues quién sabe no sé de dónde están ni sé de ese más blanca que ese oro la verdad sí la verdad sí yo no tengo nada de oro ¿nada? nada ni una cadena ni una anillo nada ni yo yo compré yo compré esa a ver ahí te va en el lugar donde vas a empeñar tus cosas ¿cómo se llama? el monte de piedad patrocina este segmento del programa y hubo una temporada donde lo dieron con descuento hasta 25% de descuento las piezas que tienen ahí y compré uno por eso va Santos di Santos ¿qué estabas diciendo? perdóname ya se me olvidó que no tiene nada de oro sí porque no es algo que por ejemplo yo no soy de que traer collares traer cadenas traer reloj traer anillos ni el anillo de matrimonio me pongo entonces no soy mucho de me gusta andar libre me gusta andar no sé no me gusta me siento incómodo cuando traigo una pulsera cuando traigo un anillo cuando traigo una cadena ¿no? no soy mucho de traer objetos entonces por eso no no me llama tampoco la atención porque por ejemplo mis papás si eran de que voy a comprar a mi mamá aretes de oro este mi papá un anillo de oro este no yo no no sé dice aquí este el profe Jaime dice que tiene oro en una de las ciudades más peligrosas no se preocupe pero fíjame nadie todos alguien se va a interesar por su oro dicen aquí no a ver yo lo compré por a mi papá me dijo mi papá cada vez que necesitaba dinero iba al monte de piedad y empeñaba esa cadenita o eso que tenía y le daban más nunca la vendió la empeñaba y después la recuperaba porque él sabía que si la necesitaba en alguna eventualidad lo podía hacer por eso la tengo por una eventualidad pero afortunadamente no he tenido la necesidad tampoco me gusta usar nada de oro yo el anillo de casado lo perdí horriblemente porque yo me lo quitaba como que no me gusta tener cosas en el brazo entonces me lo quitaba y me lavaba las manos o algo así y después se perdió que por cierto ese anillo déjenme les cuento en una ocasión que fui estafado en una había un juego había un juego de canicas de capuestas y ahí lo pero si lo recuperé entonces pero bueno esa es la primera rapidita que traigo no esa es tu tiktok no es rapidita perdóname ya estoy pensando es que me sentí humillado por ti y por todo de cómo me maltrataste ahorita no amigo no te preocupes no es cierto tú crees que sí no amigo estás pensando en otro momento pero ya vi que estás pensando en el programa dentro de ocho días calma pero vendan su oro nada no es cierto no sé qué vaya a pasar pero si es verdad va a valer verte para todo esto va a ser va a quedar yo les quiero compartir que ay este me encantó les quiero preguntar a todos en el chat maestras y maestros ustedes saben qué es el tetris qué es tetris ah claro solamente alguien como tú no lo sabes no solo una persona como yo discriminada históricamente que no tiene esas posibilidades sabe que es un tetris porque los privilegiados como nosotros que teníamos un atari o una maquinita privilegiados teníamos tetris sí o no santos en las maquinitas eres un privilegiado santos ribera en las maquinitas iba a jugar king of fighters y cuando no había nadie que me retara y me aburría jugaba tetris Alex tú jugabas tetris privilegiado Alex Dubé también porque porque ustedes discriminaron a mi amigo Edgar Valladares en tetris no pero yo también tenía tetris o sea no me siento discriminado ahí pero fíjense que podemos realizar esta actividad sencilla en nuestro salón que se necesita pues que coman bueno no que guarden los cartones de huevo que guarden los cartones de huevo y necesitamos simplemente si solita me iba bueno que coman huevo y que guarden los cartones estos de huevo y ahí está miren súper sencillo ahí la música fácil está tu tus cartones de huevo vas a empezar a recortar de manera libre los pintas de colores que a ti te gusten y luego en otro los vas acomodando miren de una manera muy sencilla el estudiante va a buscar ubicar los aspectos del tetris formar y se va a dar cuenta que no caben va a tener que volver a empezar este proceso y me parece muy divertido y sencillo ¿cuánto nos podemos llevar? que original me gustó y en especial ahorita que ya no están haciendo nada maestros a ver no es neta me ha tocado ver que no hacen nada así te lo juro hubo un maestro que vi que hasta dejaba a los alumnos solitos y él se salía de su grupo a dar una vuelta ahí está pues miren jueguen con conos de huevo conos de huevo ya me dijeron el nombre Alba gracias fácil y sencillo y la neta me gustó está padre obviamente no todos ustedes si trabajan nada más quien vio Jaime no mira Verónica Godine es campeón en nivel 9 del Tetris mi tía yo creo que era muy buena porque ella siempre se metía al baño con su aparatito a jugar Tetris o sea entonces pues yo creo que se pasaba muchas horas ahí tía feliz cumpleaños pongo el tuyo Alex espérate pregunta cuál es el TikTok para seguirlo si es cierto se llama powerkids y en bajo live like powerkicks ok está muy padre ¿no tiene sonido Alex? no o es música ah es música por eso no lo puse pero se me hizo interesante los experimentos unos ya los había visto pero otros no sinceramente ok pero bueno nos explicando no es que nos explicaron Edgar si no se nos explicaron dice no soy físico no es que yo pensé que sabía de qué era no cuál era muchos escolares aquí dice ciencia TikTok ciencia diversión científica tiene la canción el de Believer Imagen Dragons por eso no la pongo me gusta mucho el del Popotes y se me hizo muy chido ok el cuadrado el que sigue ese se me hace no tengo de la menor idea por qué sucede supongo que por la fuerza que se genera en el marco y se expande el aire o no sé qué pero está chido ok como para impresionar a un niño de primero sí 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 oye Power Kids tiene videos bien interesantes sí síganlo maestros de ahí de preescolera y primaria para hacer juegos así no sé si esa cuenta que Alex nos mostró tenga más recursos pero Power Kids tiene muchísimos recursos interesantes no sé de qué país sea la maestra pero está súper padre los videos sí Alex el tuyo tiene más videos interesantes sí déjalo comparto ven acá miren esta cosa hermosa ay la cosa más bonita está bien mojado por ejemplo este es ya lo he visto alguna vez pero se me hace bien como bien hermano si yo quiero hacerlo ok sí 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 ok la gata no me beses a mí como si yo quisiera un juego así finger toy se les llama luego no de 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 mira mira se llama tuta locor no manches se pasan por supuesto nombres así tuta locor sí eran unos nombres medio raros eran las orugas que las pastillas a ver los de las pastillas a la derecha sí pongámoslo a prueba ciencia divertida dice le ponen música para que lo vean de narrar pero es que si no tiene música no pega en tiktok como se deshace dentro de tu cuerpo órale versus una pastilla verdad ok a la bestia eso está padre porque no lo conocemos por el ácido que tienes dentro de tu estómago imagínate y así por ejemplo los estudiantes lo ven y les queda más claro ¿no? ¿qué pasa adentro? a lo sigo aunque ni veo hasta chido aunque ni veo tiktok si dice veo tiktok los sábados sí dentro del mismo programa algo hay de eso ah ese sí lo he visto como se quebra y en el agua no se quebra porque quién sabe ah mira aquí tiene explicación esto se llama efecto que en física es la reducción de la dureza y la ductibilidad de un material por una película molecular tensoactiva a la bestia vamos a ver qué vamos a ver este este no lo explico burbujas de jabón en cámara lenta no era yo que pongan de las orugas en esa misma cuenta dice Salaís a ver mariposa de cola de golondrina tan feas es cierto son cáterpi sí para gente que el TV te va a decir estás feo porque no te pareces a ellos mira ya ven ya ven lo que provocan en los maestros llevamos cuatro horas veinte minutos oye pues este programa debe durar seis no quédate Elsa mira mañana total van a grabar video lo puedes ver en otro momento y si te surgen dudas aquí vamos a abrir un espacio de dudas para preguntas y respuestas y aquí las van a resolver vas que va yo voy yo voy este aquí está este es el perrito volador siguiendo un gato ay no corto 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 la bestia pobrecito ya vení vení corto 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 pobrecito sal esos perros locos ya vení vení corto 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 ingyazo es muy valiente es muy valiente muy seguro pero saltó ya vení vení no lo hubiera puesto si le hubiera pasado algo no ojalá no le haya pasado bien a ver hay un detalle que último en los últimos días ha cimbrado al mundo hubo varios avistamentos ovnis en serio a ver a ver mira ve aquí está en tijuana vean esto extrañas luces vistes en el cielo de tijuana méxico 27 de junio del año 2022 órale no se forme pero tú dices fue el único no hubo muchísimos miren son drones junio de 2022 tijuana baja california méxico llegada del 28 de junio de 2022 se han reportado a través de distintas redes sociales los videos que estás viendo en pantalla de diferentes perspectivas objetos voladores no identificados sobrevolando los cielos de estas ciudades entre méxico y estados unidos desde el primer comentario quien los llamó la chava que habla sumerio de verdad los llamó y todos a repetir lo que dijo saben que a ver yo y aquí sería una pregunta interesante para ustedes tienen alguna teoría conspiranoica que les llame la atención o sea han pensado en este en este detalle de hablar de la élite mundial los illuminati zombies este te voy a decir por qué hace unos días estados unidos dijo que o desclasificó varios videos de objetos voladores no identificados en ningún momento quiso decir que eran ovnis así lo llamo o sea estados unidos desclasificó y mencionó que si han visto cosas en el cielo mira Alex no más entonces desde ahí hubo un detalle después empezaron a sacar o cada cada vez más vemos videos de ovnis y por último lo que me llamó la atención es que Shakira en su última canción te felicito no la última con los black ah si cierto saluda como a una raza alienígena muchos están diciendo que ya estamos a nada de que se diga que si han vivido entre nosotros o que hay una raza alienígena que no sé qué ustedes qué opinan a ver hablen cuál es su teoría conspiranoica yo sí creo en muchas cosas así bien raras bien hippies entonces este ni profundicemos si creo en los chilangos que no creen los ovnis yo sí creo en los extraterrestres y también creo que hay una élite como que busca el nuevo orden mundial sí creo en eso porque pues es lo que veo ahí en youtube cuando no tengo nada que hacer la verdad y de los zombies pues yo ahorita les quiero presentar un tiktok de amazon ok ok santos yo sí creo que existe una inteligencia superior a la nuestra siento que mi teoría es de que se reinicia el planeta cada determinado tiempo en el sentido que volvemos a iniciar hay mucho conocimiento que no está a nuestro alcance sí creo en ese tipo de cosas de que se busca un orden sí también lo creo pero pues así nada más es una creencia algo que diga yo ¿soy seguro? no me imagino que sí existe y ya obviamente no hay como mucha evidencia contundente que diga pum ¿no? porque obviamente queda en esta parte de creencia de algo pero a ver porque yo sí creo en todo si tú me dices zombies sí que están haciendo experimentación con humanos sí que de pronto nos sacan películas de casos que sucedieron y que después dicen ah no es que lo vi en una película por ejemplo Stranger Things está basada en hechos que sucedieron en esa localidad hombres de negro se han mencionado hombres vestidos de negro que aparecen en ciertos lugares entonces hay como muchas cosillas que y que estamos a nada de que nos abran la puerta y nos digan aquí están los aliens a ver Alex ya que está riendo para que no te duermas ¿estamos hablando? ¿qué? no nos puso atención estaba hablando con alguien de tu ciudad así que no me moleste ya sé con quién en exclusiva Alex está sexualizando no chateando sexualmente con alguien de Puebla nos van a desmonetizar ya estamos desmonetizados desde que dijiste pet tú me incitaste no yo lo separé ¿qué opinas Alex? déjale digo mira espérame ya me regalaron por estar hablando contigo ya ves ya lo que tú quieras tú pinche programa duerme sobre los ovnis yo creo en todo lo de los ovnis también a mí sí me gustaría ver uno antes de morir pero que no conquisten la tierra tampoco así así como como el marcianito que llegó puro que hablaba como chino pues yo digo que se viene algo que nos están preparando para algo así estamos a nada de vivir así como un cambio educativo un cambio de lenguaje que quiere Edgar Valladares no no lo quiero yo a ver no no lo quiero yo no chiquita es broma no me cuelguen medallitas porque sabes que te amo no sé pero no diría que yo porque yo no lo Edgar Valladares lo quiere este yo creo que nos están preparando para algo más fuerte y no me voy a ir a dormir es con la que está platicando Alex ups en exclusiva Alex Duvé platica con Marci Prado y Marci Prado dice ya váyanse a dormir para poder mandarle mi pack a Alex Duvé en exclusiva eso está sucediendo detrás de bambalinas y si no reto a Alex Duvé que en este momento nos enseñe la conversación con Marci Prado vean que no va a suceder ¿por qué? porque encontramos el paquete que se han enviado ya ven miren solitos quemados estamos hablando del curso de promoción horizontal claro claro a ver a ver sácalo ella trabaja con nosotros ya déjenlo dormir pues estás viendo que ya está bien viejito bien abuelito ya está durmiendo ah ya ya que 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 ya enseñó nada más una partecita mira quemada Marci Prado en vivo puro profesionalismo claro sí 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 por eso por eso Edgar Valladares se ríe mira como no yo me río no Edgar Valladares te quema con su risa no no es que este por ahí un enlace falló en en la plataforma y me está platicando para yo cambiarlo nada más todo sí claro ya salta Alex te voy a entretener mejor ya salta de todas maneras te vas a pagar el día de hoy ahí nos vemos bueno ya casi acabamos Alex ya casi acabamos este Marci yo yo sé que tú si aguantas Alex no pero bueno este te aguanto a lo mejor te aguante un round aunque sea este pero bueno vamos con Alex Edgar yo 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 a ver yo quiero Jaime tú que te gustan internet las cosas que hagas esto en vivo va eso sí sucede eso sí es cierto sí es cierto eso sí es cierto a ver ahí les va a la música ¿verdad? dice ¿por qué ya habla Amazon de las políticas zombie? entonces este chico se mete a a Google busca términos de servicios de Amazon pues obviamente pone español descarga el documento se va hasta la página 35 y decir sin embargo esta restricción no se aplicará en caso de que ocurra por los centros de control una infección viral generalizada transmitida a través de picaduras contactos con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva sangre cerebro o tejido nervioso y es probable que conlleve la caída de la civilización organizada o sea te cae eso es cierto vamos a ver vamos a ver a mí sí me da cosa aquí estamos en los términos de servicio de Amazon ok en mis condiciones vámonos a español vamos a buscar nada más vamos a buscar carne humana tal cual lo que dice de una infección viral generalizada transmitida a través de picaduras o contacto con fluidos corporales no de los que se quiera aventar Alex con la chica este otro tipo de fluidos bueno también aplica no si tienes sexo con un este con un zombie pues si te puedes infectar quien sabe que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva si lo hace también Alex ese rato nos presumió como se comía la fruta entonces no sé si se coma la carne humana pero bueno ahí tiene algo que ver ya ves hombre tú quieres un trozo tú quieres un trozo tú no quieres carne tú quieres un trozo de carne humana sangre cerebro o tejido nervioso y es probable que conlleve la caída de una de la civilización organizada como ves Santos esas políticas son pensadas yo me imagino más en esto de los zombies no de alguna mutación o cosas así que es el único caso porque no creo que los extraterrestres coman carne humana y bueno no me los imagino así me imagino más un zombies y cosas de esas una mutación pero está cañón lo que dentro de tus políticas pongas algo para los zombies o sea pues si no dice zombies nomás dice que se vayan a querer comer otros humanos bueno caníbal nada más para Casey yo sí creo en el fin del mundo o sea si estamos cerca del fin del mundo Casey vas a ver si no por eso suscríbanse a mi canal por las dudas oigan quiero llegar a los 100 mil por si se acaba el mundo no en verdad lo estamos destrozando y si no hay que ver el cambio climático de alguna u otra manera el mundo va a llegar a su fin porque es nuestra culpa yo sí creo en eso Casey yo hasta a ver y yo soy bien paranoico yo buscaría un bunker o sea yo buscaría la manera de hacer un bunker subterráneo por si alguna situación llegara a suceder Marcy Prado con que le dé sus 5 minutos a Alex es más que suficiente pero ya uno si quiere vivir más tiempo bueno su media hora dice Alex no o sea vemos dice Edgar no yo me río no o sea ahí está si viene en los términos y condiciones de Amazon que fuerte oye Santos hay que actualizarlo en tus términos de tus cursos no yo tengo términos y condiciones en los usos del material hay que ponerle ahí también de de mordeduras no morder las presentaciones ok va aquí va Alex ¿no? Alex pero está ligando yo estoy bueno ya ya se quería dormir va Santos va Santos ya se quería dormir Jaime yo quiero que grabes un tiktok haciendo esto a ver échale porque siempre decimos cosas ah también lo tengo cuadrados si lo iba a hacer esto se ha tenido por varios experimentos realizados hay que hacerlo el cuadro la atrapamichi dice al final haberme lo dicho antes será cierto tú sí crees que esté cierto pues mira de pronto les gustan como los espacios cerrados las cajitas o donde haya menos espacio como meterse yo creo que le echó Katniss ahí porque se ve como pero tú que tienes 123 gatos así tu patio llena lo de de saber cuál se queda en cuál sí de acuerdo si lo voy a grabar bien a ver me toca a mí porque Alex ya no quiere trabajar este ya está ligando más está viendo cosas 3x más subidas de tono como el sonido de la morra dice aquí el sonido de la morra también me confundió a mí de la chava es que yo estaba abriendo los que me mandan por insta ahí está uno que me mandaron este es de los fans es un de magia creo ok Marce se parece a ti eh vale yo no me refería a eso Marce se parece a ti Marce que te andas comiendo y por dónde Marce que te sabes garballadares Marce y dice que sí Marce ¿cómo crees? dice que eso es para expulsar no para ay no pensé que iba a ser eso no pensé Marce Marce ¿qué pasó ahí? por favor Marce porque ya me escribió a ver este para todos los que tengan gatos ya ves me delató no pues si ya te conoce Edgar ya sabe todo lo que te me ya me callo ya me callo ya me callo dice si tienes michis vean esto si tienes un gato quédate en este video porque te voy a contar algo que sabemos que los gatos son animales misteriosos pero sabías que de acuerdo a la espiritualidad tu gato te está ayudando a cumplir alguna necesidad espiritual que estás necesitando cumplir de acuerdo entonces tú tienes como 20 necesidades espirituales es bien sencilla dale en el signo de más sígueme en Instagram mándame mensaje por Instagram y por ahí yo tenemos contacto uno gatos negros a pesar de tener esa pésima superstición de que son de mala suerte son animales que absorben la mala energía del entorno obviamente la alejan del hogar atraen la sabiduría para que puedas tomar una buena decisión que necesitan tomar quizás en familia o tú personalmente apóyate en tu gato es buen consejero dos gatos pelirrojos a estos gatos espiritualmente se dice que tienen la energía del sol y que están contigo para ayudarte a cumplir alguna necesidad de enfoque para atraer riqueza dinero y éxito qué ambicioso tres gatos grises se dice que espiritualmente te van a ayudar a la estabilidad emocional son criaturas que atraen felicidad amor y tranquilidad pero sobre todo buena suerte cuatro gato blanco en el caso de los gatos blancos se dice que tienen fuertes poderes curativos así que quizás estás necesitando un poco de calma bajar esos niveles de estrés ayudarán a cargarte de energía positiva así que recárgate en tu gato cinco gatos cálicos o tricolores ya sabemos esta combinación de blanco negro y naranja están asociados con la diosa triple por lo que traen buena suerte a la tierra y a los hogares a los que llegan los protege de malos augurios brindan felicidad y prosperidad al hogar seis gatos bicolor blanco negro blanco naranja blanco gris estos gatos son súper amigables por lo que ayudan a fluir energías de sabiduría comprensión y sentido común así que deja que la energía de tu gato fluya algo bueno te va a traer y siete gatas carey básicamente te van a ayudar a esclarecer tu mente de esta manera internamente tú solito al tener todo claro puedas sanar te ayudarán a esclarecer tanto tu mente que tu intuición será tu primer aliado así que el gato que tengas deja que todo fluya porque los gatos en general te traen algo muy positivo cuéntame en los comentarios qué color de gato tienes y qué yo pues lo tengo de todos más vale más vale tener muchos para cubrir todas mis energías y dejarme de meter bolitas por la ya que saquen la la encuesta ya me quiero ir amigo tu contrato hasta las tres es que voy a textear a gusto no me dejas yo no te digo ya mira apaga tu camarita muchachón ahí está a ver ya vamos ahorita la encuesta tienes otro santos con este cierro eso chihuahua ese es el santos ribera que quería ver casi no habla pero si comparte tiktoks maestros maestras vamos a tratar de centrarnos en el mensaje en la idea del video solo en eso ok necesitas 50 blancos te pasas el monkey de luffy para solucionar algo de una defra que no me dejaba funcionar y apenas descubrí de donde venía y empecé a sentirme mejor empezaron a aparecer unos personajes que hace tiempo no veía wey para que le chambeas tanto cabrón a nadie le importa una mierda todo lo que estás diciendo vamos a dormir y que se pase este día de mierda día de mierda llégale cabrón tengo muchas cosas bonitas que hacer y para mí nunca se trató de tener el control vaya ese nunca nadie lo tuvo pero por lo menos saber que está pasando y no estar todo descontrolado y jodido verdad es como dicen cuando uno limpia la casa se levanta el polvo con pulsi que haces aquí que onda pietrón te he estado viendo cabrón me cae que eres un chingón wey sabes que te mereces agarrarte una fiestita wey ven nos vamos a chupar cabrón a ver con pulsi como te explico estás chaborruqueando durísimo wey mañana vas a estar todo crudo y herido y yo voy a estar fresco como una lechuga ahí te ves y esto ya me había pasado antes solo que ahora está sucediendo mucho más rápido es como si dijera que ponga todos mis asuntos en regla porque algo muy bueno no está por suceder pensamientos intrusivos que estás haciendo tú aquí te están haciendo brujería cabrón por eso no avanzas y que onda con ese cuchillo cabrón te vas a cortar te vas a cortar te vas a cortar olvidas que aprendí a meditar y que ahora vivo en el aquí y en el ahora ya fuiste y a veces cuando no veo la luz al final del túnel y todo sale mal aparece el peor de todos donde es video sigues aquí inútil hace cuánto no trabajas eres el asberreír de todos ya lárgate lárgate o no tienes agallas como me choca ese cabrón a veces tiene buenos argumentos pero luego me acuerdo de lo que mi hermosa mamalcita siempre decía conforme te acerques a la luz el diablo zapatea porque ve como se le escapa un esclavo así que no te esperes mientras entra era tus pulmones todavía hay otra oportunidad haz lo que viniste a hacer acompáñame la aventura continúa me gustó el mensaje porque habla acerca de la depresión y cuando a veces entran esas ideas te haces una pelaraña de cosas en la cabeza y lo represento con los personajes y ah está interesante la neta si está padre Alex ¿qué opinas? Ignorado ignorado qué chido cuando cuando vienes a chambear según y le das el vuelo a la persona y no opinas empiezas a tener llamadas sexuales en la piscina este te la jalas porque no te ves la parte de abajo le das duro duro y duro oye pero bueno a ver ahí les puse la encuesta ya para que ustedes vayan votando les puse ahí tal cual ¿quién gana los tiktoks? Alex el ligador Santos el callado Edgar el enojón o James el machista por favor voten 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 por cada uno de nosotros este y pues nada más a ver Alex alguna opinión antes de que vayamos cerrando que ahora sí creo que merezco ganar porque traje un video educativo uno de risa y opinan mucho aquí en los tiktoks uno de esas cosas Edgar el enojo que feo si te pusiste rojo güey dijeron ahí entonces vas a ver ve cerrando bueno voy yo este yo no traigo hombres hoy yo traigo un tiktok que nos lleva a la reflexión de otra cosa no entonces yo voy a cerrar con este yo a a muchos de sus alumnos a muchos de sus alumnos no sé si aquí alguien de fórmula educativa yo sé que a mí en mi caso no es así pero y si les cambiaran el nombre y en lugar de Santos Edgar Alex les dijeran el queso les gustaría el queso el queso el queso o queso quiero es que ya con los quesos los capaces que no iba a muriar mira iba más hacia el queso babas pero no este es por esto mira ahí te va se la bañan ahí queso 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 pon atención te estaba hablando porque me dicen queso pues nomás te hicimos por no tirar la leche ¿Por qué le dicen queso? Porque nada más lo hicieron para no tirar la leche Este, yo me quedo con Edgar Yo me quedo con Edgar ¿Quién sabe? Habrá que preguntar a tus papás Si no querían desperdiciar No, yo creo que mis papás dijeron Ya, a esta edad ya no se puede O sea, ya no se puede y mira. Ah, pues entonces sí eres medio que son. Tú, Alex, hiciste hijos por queso. No contestes esa tontería. No, no, eso no le preguntes. Mira, dice Casey, ¿el queso o el queso chupas? ¿Qué tiene nada que ver? Es el queso babas. El queso babas, así se llama. Pero Alex me la aplicó. Pero bueno, ahí está. Ya dejemos que Alex busque un, alguien para no desperdiciar la leche que lleva en sí. No, no, no. Me la imaginé a la leche. Va, Edgar. Reflexivo, venga. Yo es, ¿ustedes saben qué es la gordofobia? No. Me imagino que miedo a los gordos, ¿no? A estar gordo. ¿A estar gordo o a los gordos? O a los gordos. Vamos a platicar. Fíjense que la gordofobia, claro, no es miedo estar gordo porque eso sería más un trastorno alimenticio. Son como estas ideas erróneas que existen sobre las personas con obesidad, ¿ok? Aclarando ese punto, les quiero compartir un TikTok que me llamó mucho la atención porque yo les pregunto a ustedes en el chat y a ustedes, compañeros, si yo les digo obesidad, ¿qué es lo primero que viene a su mente, Jaime? ¿Obesidad que viene a tu mente? Personas demasiado gordas. Y si soy naco, naquísimo. Ok. Bueno, tú, Santos, ¿qué opinas? ¿Qué te viene cuando escuchas la palabra obesidad? ¿Qué piensas? ¿Qué te hace sentir? Hay una mosca. ¡No! ¡Qué horror! Pues, no, no sé. No, no, no. Ok, ok. Alex, como X, así no. ¿Tú qué opinas? ¿Otro nombre? ¿Cómo, cómo? ¿Otro nombre? ¿Otro nombre? A mí me gustaba, a mí me dirán, viendo la serie de vikingos, no sé si se la llegaron a ver, me gusta el nombre de Ragnarok. ¿Ragnarok? Ragnarok. No tiene nada que ver con lo que estaba preguntando Edgar, pero está chido el nombre, está, está muy chido, este, creo que va mucho hacia, hacia Ragnarok, ¿no? Como, como Thor, pero no tiene nada que ver con el tema que estaba preguntando Edgar, este, Alex, eh, ya sé que estás buscando tu receptora de queso, pero, no, no, aguanta, 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 este. ¿Qué pasó aquí? Que alguien me explique. Está bien, o sea, él piensa cuando le digo obesidad, como un Ragnarok. En el que quiere que le llamen Ragnarok, ok. Vamos a ver este TikTok, porque fíjense que a veces. Hay que ver el queso. Güey, o sea, se quedó en el queso, eso fue hace media hora, güey, ¿qué pasó aquí? Ay, no, 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 ok, ok. Ahí va, ahí vean ustedes, ya, ¿para qué profundizamos? Dejemos de romantista. No es sano. Ok, un video no. No me voy a alcanzar para todo lo que quiero decir. Voy a reaccionar como doctor en psicología clínica, experta en sobrepeso y obesidad libre, estigma de peso y en investigación clínica en todos estos temas. No más reacciones o explicaciones, te las voy a dejar en las menciones del video de esta noche. Comencemos con la definición de obesidad. Sí, es la primera vez que estás aquí y no me conoces, puedes ver los demás videos en los que he reaccionado a esto, a distintos médicos o a distintas interpretaciones. Y es que he visto en bastantes comentarios que repites esto, que la UOF o la Federación Mundial de Obesidad, tanto como la ACE, definen a la obesidad como una enfermedad crónica. Ahora, empecemos con la Federación Mundial de Obesidad, lo que se conoce como la UOF. En ella menciona que la obesidad es una condición médica descrita como un exceso de peso corporal en forma de grasa o de gordura. Y cuando se acumula esta grasa o esta gordura puede llevar a problemas de discapacidades en salud. Y si prevalece la obesidad, justamente se continúa como un efecto de riesgo, ¿no? Que puede ser reconocida como una de las más importantes problemas de salud pública en el mundo hoy por hoy. Hasta el momento, en este párrafo, tal cual no viene la palabra disease o enfermedad. Pero, y más abajo sí menciona que la obesidad es una enfermedad y que de hecho tienen un statement en donde ellos se avalan o se soportan como comunidad científica. Vamos a ver ese statement. En esto, la UOF confirma que la obesidad es una enfermedad, pero necesito que cheques muy bien esto de aquí. Dice, miércoles 10 de mayo a las 10 am. El 10 de mayo en el 2022 fue en martes, no en miércoles, y te voy a decir por qué esto es bien importante. En el apartado de referencias de este statement te pone estos dos artículos de los cuales se basan para decir que la obesidad es una enfermedad. De hecho, le vamos a dar click y vamos a ir directo a ese artículo. Este es el artículo en donde se basa el statement que justamente se publicó el 10 de mayo del 2017. ¿Es que en cinco años pudiera haber como alguna innovación o algo con respecto a la obesidad? El 4 de marzo del 2021 la hace, de hecho propone un nuevo nombre para la obesidad y también la reconoce como una enfermedad crónica. Vámonos a la OMS. El 9 de junio del 2021 menciona que la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudiciar para la salud y es un factor de riesgo. Por supuesto que podemos bastarnos en distintas definiciones dependiendo de las asociaciones o las federaciones, pero es bien importante tener discriminación clínica para saber cuáles son las actualizaciones de estas definiciones. Y esto es para que nuestros argumentos no se justifiquen en cosas o en situaciones obsoletas. Con profesionales de la salud no es malo no saberlo todo. Lo que sí está mal es no actualizarse. No es sano tener obesidad. Ahí les va. ¿Por qué pongo esto? Fíjense que hay como una situación muy complicada. Ay, no, yo no quiero pelear, qué hueva, yo no quiero pelear con nadie, ya me voy. En el sentido de que hay una doctora, una nutrióloga, que hace algún tipo de comentarios en contra de las personas con obesidad, ¿ok? Atribuyendo a ello que es una enfermedad, X, muchas situaciones de fondo, ¿ok? Lo que ella dice es que la definición de obesidad se ha actualizado a lo largo de los años y que la obesidad como tal no es el principal factor de riesgo o de muerte, etc, etc, como le estaba mencionando esta nutrióloga. Lo que le dice es que ese es un factor asociado a otros. ¿Por qué es muy importante escuchar esta parte? Porque a veces hay personas con sobrepeso o con obesidad que también son discriminadas por este tipo de discursos de odio, discursos de antaño, que es importante. Es que ¿sabes qué? Ahí va. Ay, es que yo no quiero pelear contigo. A ver, un discurso de odio no es porque te odia a ti, Jaime. No, ya sé, pero. No, pero a lo mejor alguien por ahí. Yo tengo sobrepeso. Sí, sí, sí. Pero no, me refiero al tema de discurso de odio. No es que yo odie a la persona por lo que es, o que, no, no, no. Simplemente que dentro de lo que yo estoy intentando comunicar, estas palabras están atacando a un grupo vulnerable, ¿OK? Híjoles. Chéquenlo, vean los demás TikToks de de la compañera y ustedes decidan. Finalmente, de eso se trata, de que cada quien decida. Ahí está. Miren, nada más porque ya estamos cerrando, pero no estoy. Si no te ibas a echar un round ahorita, no. Es que, no, es que está, es que, no, es que es bien complejo porque, a ver, ella cierra diciendo, para ser profesional en la salud no necesita saberlo todo, pero necesita ser actualizado. Sí, sí, sí estoy de acuerdo en esa parte de que hay que actualizarse de manera constante. Pero lo que sí es un hecho, y lo dice Neri aquí, es que no se debe de romantizar como tal la obesidad, ¿no? O sea, al fin y al cabo, sí es una enfermedad y puede acargar otras cosas que afectan la salud física de la persona, ¿no? Es como esa parte de los cuerpos diversos, ¿no? Por ejemplo, entender qué son los cuerpos diversos y la diferencia cuando es una enfermedad como lo quiere ver. A ver. ¿Qué son los cuerpos? Yo no sé qué son los cuerpos diversos. Pues bueno, todos tenemos diferentes tipos de cuerpos, las personas con sobrepeso, con obesidad, son cuerpos diversos porque no han sido representados. O tú, ¿cuántos? Ábrete un libro de secundaria, ¿cuántas personas, cuántas imágenes ves de una persona obesa? En el Paco el Chato había un gordito. Ah, en el Paco el Chato hace 123 años que tú y yo estudiamos. Ahorita, ¿hay algún libro de texto donde tú veas cuerpos diversos? Pregunto, no, 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 espera, no, no, pero no, no, no juzgues, ni he terminado. No estoy juzgando, hablamos de un diplomado de educación para la salud. De vida saludable. De vida saludable, güey, y de pronto entonces hablamos de cuerpos diversos. Es que no te está diciendo ese gordo. Estar enfermo y. No, 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 no. Ve, ya sé como dice, ya casi todo es discriminación. No, eso no es discriminación, esto no es discriminación. La chica dijo. Espera, espera, déjame hablar, amigo, no vamos a pelear. Pero lo que quiero llegar aquí es que muchas veces en el movimiento de entender, entender los cuerpos diversos, es decir, que te ames. Que te ames tal como eres. Eso sí. Esa es parte de la diversidad. Pero no, o sea, pero no tienes que llegar al punto de decir, ah, eres gordito, ¿no? Entonces, ámate como eres, que eres gordito. No, 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 tendrías que incitar a la gente. Es que padre, o sea, tienes un cuerpo maravilloso, bonito, pero de tu salud te está afectando el bonito cuerpo que tienes. Así que bájale a las garnachas, ya no tomes coca como yo. Ajá, pero está la otra parte de los cuerpos diversos. ¿Qué pasa con las personas que son extremadamente delgadas? O sea, no solo son los gordos. No, 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 no. Ahí de lo que se trata de entender es que tú debes de estar sano. Y no solo alcanzar ese tipo de cuerpo estándar que se nos ha vendido. Pero no voy a pelear contigo a la 1 y 4 de la mañana. No vamos a discutir ni a debater sobre esto. Ahí vean ustedes y chéquenlos. No voten por ese TikTok. Ya, así lo diré. Nada más lo así. Ya para ir cerrando. Ahorita que veo que Alex está buscando la manera de irse del programa. Me encontré este TikTok y mira, yo no lo quería poner, pero es para que escuchemos los comentarios, ¿sale? Vamos a ver la información y cierro. Este es un video dedicado para Alex que tuvo que apagar su cámara para tomarle una foto a su y mandarla, ¿no? Entonces vamos a ponerle este video, miren. Santos, ¿cómo se ríe? Esperen, déjenle regreso. Ahí está. Me etiquetaron este video que tira data increíble de los espermatozoides que yo desconocía totalmente. Vamos a verlo después. ¡Sí! ¡A los comentarios! ¿El código genético contiene información? ¿Esa información la transportan espermatozoides? ¿Significa esto que una eyaculación es una transmisión de datos? All right, imagínate un pequeño espermato. ¿Cuánta información es en el DNA de un pequeño espermatozoide? Es 37.5 megabytes, lo que significa que una eyaculación normal es 15.875 gigas. Una eyaculación normal contiene alrededor de 15.875 gigabytes de información genética. Si vemos al semen como una situación de datos. ¿Va? ¿Hasta ahí se entiende todo este elemento? Sí, sí, sí. Va. ¿Qué capaz? Sí, salta el primer disco a la playa y dice, no me estoy autocomplaciendo, estoy borrando el caché. Y todo eso acaba en el piso. Ay, no. Un torrón. De las descargas más rápidas de la historia. 15.8 te la vas y en 30 segundos. No dejes la información en las cortinas. Sí, y el útero es el Fire más poderoso del mundo. O sea, que cuando somos espermatozoides somos el archivo zip. Pero la puta madre. Me etiquetaron este video. Nos descomprimimos. Entonces, Alex quiere buscar donde descargar tanta información. Este, o sea, son muchísimos terabytes. ¿Cómo ven ese detalle? Gran dato, ¿no? Gran dato. O sea, lo necesitábamos para dormir el día de hoy. No lo entendí, Silvia. Bien fácil. Si lo vemos en temas como de mandar archivos, como una carpeta, un documento, tiene un peso en gigabytes, en megabytes. La carga genética que nosotros tenemos en el cuerpo, ok, pues también se puede manejar como transferencia de datos, si lo queremos ver así. Para este caso, entonces, los espermatozoides tienen cierta cantidad de datos genéticos. Por eso nacemos nosotros. O sea, ¿no? No solamente es el espermatozoide más rápido. Se trata de que tenemos una carga genética de datos, de información y por eso tenemos rasgos que se parecen a nuestro papá y a nuestra mamá. Eso lo entendemos creo que todos, ¿no? Entonces, si tú tienes una eyaculación normal, descargas alrededor de 15.37 terabytes de información genética. Y los comentarios, pues, hablan de que van al piso, se quedan en el condón. O sea, no llega a completarse esa transferencia completa. ¿Verdad? 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 ¿Verdad, Alex? Sí. Me crean una mala fama ustedes. Ya vamos cerrando, Alex, para que puedas ir a descargar la información en papel de baño. Bueno, no sé si tienes una chica ahí cercana en tu casa. No creo. Viva esta Puebla, por lo que estoy entendiendo. Solo estamos platicando de trabajo de ella. Sí, 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 sí. Todo el mundo se dio cuenta. Hasta Edgar. Pero ya para que sigas cambiando y porque mañana te levantas tempranito para dar el curso a las nueve. Entonces, este, despídete. Pues, muchas gracias. Mañana nos vemos. Hay varios de aquí inscritos. Mañana nos vemos a las nueve de la mañana. Este, cinco horas. Estuvo buena la transmisión. Yo participé en cuatro. Así que ya describió el más del 80%. Así que sí cobro. Sí cobro, sí cobro, sí cobro. Es el más largo. No, todavía no. Te falta ver el mío. Este, va. Digo de programa. Ah, 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 perdóname, amigo. Loco. Es que solito te clavaste. No, no, no. Estaba votando. Tengo que rematarla, chihuahua. Con eso de que ya vamos a ser pareja. Ya somos, ya dicen ahí. Pues, miren, va ganando nada más para mencionar los TikToks. Alex el Ligador. Alex el Ligador con 33%. Santos el Callado con 30%. Edgar el Enojón con 14%. Ahí hay algo tendencioso. James el Machista, privilegiado y demás, 22%. Entonces, ahí va. Esta hora se descontrola. Mira, Casey, que es ahora que entonces le cae en la cara muy buena información. Ay, no, Casey, no. No, Casey, qué asco, Casey. Yo empiezo a despedir. Maestras, maestras, muchísimas gracias por vernos. Suscríbanse al canal. Nos vemos el siguiente sábado aquí a las 8 de la noche. Yo los espero en la semana. Es una renderización del CPU. Con videos grabados ahí en mi canal y un en vivo. Ay, no, no, no. Bacal. Muchas gracias, maestros, por habernos acompañado esta noche. Esperamos que se hayan divertido, que hayan reflexionado, que hayan participado aquí con nosotros y tomen su propio criterio en cada uno de los comentarios que nosotros realizamos. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos en el taller del marco curricular y durante la semana, pues, por ahí con videítos. Bendiciones. Dice Gaby Sabines, ocupa una transferencia de información. Con razón está viendo a Edgar más guapo. Oye, Edgar, que si pueden tener una transferencia tuya. No creo, yo creo que no se puede. ¿Por qué no? Estamos bien. Yo quiero seguir privilegiando. Es compartir información y ser, este... Ay, privilegiados todo el mundo, mira. Por eso, yo quiero seguir siendo privilegiado, no tener hijos ni nada, si estamos bien. No, pues nada más es transferirla. ¿Gané por el TikTok educativo? Claro. Sí. Puede ser como a Casey en la cara. No, ya, no, 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 no. Denle like si no le han dado like. Gaby Sabines, ¿requieres la transferencia de información de quién? Ponlo en los comentarios, por favor, Gaby Sabines. El maestro Alex no sé ni cómo ganó. Este, no sabía que existían esos lugares donde se queda muchísima información. Sí, luego va el papel. Este. Maestras, maestros, muchísimas gracias por quedarse tanto tiempo. Por estas tonterías que de pronto decimos. Hay de todo. Hay aprendizaje, hay peleas. Pero al final seguimos siendo, este, compas. El día que Edgar me deje de hablar, ya lo quemamos en el canal con tantas cosas que tenemos de él. Ah, este, no, no puede ser. ¿Por qué ganó Alex? Porque votaron por él. Pues a ver, todavía no se cierra al 100%. Voten por Santos, el callado, para que logre alcanzar a Alex el ligador. Alex el descargador de información. Alex el, este, el, el que hace transferencias a larga distancia. En ese caso, he descargado información en bastantes CPUs. Ah, la bestia. No. Ah, la bestia. ¿En cuántos días, Alex? A ver. Lo normal, yo creo. Para, para ver cuánta información has tirado. Lo normal. La esposa del maestro Santos ya no lo va a dejar venir. Dice Vicky, yo necesito una no importa de quién. A ver, ahí, ahí le diría, este, a Nery. Nery, ahí, podría ser, ¿no? Nery es muy buena onda. Ahí, Vicky, está Vicky. Nery, ¿te gustaría, no te gustaría? Para ponerlos en contacto. Creo que ya está en el grupo de Telegram. Su pendrive ha entrado en muchos USB. No, manches. No, manches. No, bien albureras. Ya, ya, ya. Gracias por todo su apoyo. Gracias por sus donativos. Gracias por sus pulgares arriba. Mira, nos vemos en vacaciones, Vicky. Dice aquí. No puede ser. Estos 12 corazones. Miren, ya encontramos el amor. Pues no es amor, amigo. Es descarga de información. Descarga administrativa ahí. Cuídense mucho. Suscríbanse a nuestros canales. Síganos todo el día. Y si no los volvemos a ver. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Y buenas madrugadas. Bye.